Gar y Henning sangre azteca. Después de la conquista de México y de la mezcla de sangre espanola e indígena se produjo el nacimiento de una gran nación. Como consecuencia de esa mezcla de sangres aparecieron las castas. Esos seres de la calle que se arracimaban, morían de hambre y mendigaban en cada esquina de la ciudad eran llamados liperos. Y estos leprosos sociales pedían limosna, hacían trabajos sérviles, robaban. Allá por el siglo XVII, pandillas de liperos atestaban la capital y constituían una creciente amenaza para el orden público. Los liperos podían ser cruelmente destructivos, incluso asesinos. Ellos fueron los primeros bandidos mexicanos. El lepero vivía como podía, estaba dispuesto a degollar o a robarle a cualquiera, a suplicar pidiendo comida o trabajo, a gritar bajo los azotes de las autoridades de la ciudad. Irónicamente, los liperos habrían de sobrevivir, crecer y finalmente heredar el México moderno. Probaron, no la degeneración del hombre, sino la tenacidad de la humanidad frente a una adversidad terrible. T.R. Ferenbach, Fide and Blood ¿Acaso cualquier hombre sabe realmente quién es su padre? Homero, la odisea primera parte con frecuencia al acusado no tenía ni idea de cuál era el problema hasta que recibía el golpe. Encerrado a solas en un calabozo, separado por completo de sus amigos, despojado de la comprensión y el apoyo que podría recibir de sus visitas o comunicaciones, se lo dejaba allí para que rumiara su desesperación, presa de espantosas dudas, sin siquiera saber de qué se lo acusaba. Mayor Arthur Griffiths, in Spanish Prisons. 1. Al excelentísimo don Diego Vélez de Maldonato y Pimentel, conde de Priego, marqués de la Marche, caballero de Santiago, virrey de Nueva Espana por nombramiento de su majestad católica el emperador Felipe, nuestro rey y senor como capitán de la guardia de la prisión de su excelentísima, ha sido mi deber examinar a un tal Cristóbal, conocido por todos como Cristo el Bastardo, un famoso bandido, seductor de mujeres y cabecilla de la plebe. 2. Como su excelencia sabe, ese tal Cristo es de sangre impura, concretamente pertenece a esa categoría de sangre mezclada que la ley define como mestizo, porque su padre era un espanol, y su madre, una india azteca. Por tener, pues, sangre mezclada, carece de la protección que la ley les otorga a los espanoles y a los indios, y no existe ninguna prohibición legal que impida que se lo torture o se lo ejecute. 3. Examinar a ese ladrón y asesino de ascendencia incierta y sangre impura no ha sido tarea agradable ni provechosa. Las instrucciones que su excelencia me dio consistían en tratar de sonsacarle la ubicación del cuantioso botín del que se apodero en su calidad de bandolero, un tesoro cuyo robo es un insulto a su majestad católica en Madrid y a usted y a otros ciudadanos de Nueva Espana, sus verdaderos duenos. 4. Su excelencia también me encargo que obtuviera de sus labios el paradero de la india azteca que supuestamente es su madre. Esa mujer ha negado públicamente haber dado a luz al bastardo, pero no se sabrá si eso es cierto o si la mujer ha inventado esa historia a causa de la sangre impura del acusado hasta que la encontremos y la sometamos a los métodos de que disponemos en esta prisión para sonsacar la verdad. 5. Confieso, excelentísimo senor, que lo que se me ha encomendado es más difícil y odioso que aquel trabajo de Hércules de limpiar los establos del rey Augías. Resulta muy repugnante tener que interrogar a ese mestizo, hijo de una puta, una prostituta callejera, como si él fuera una persona legal, en lugar de ahorcarlo simplemente. Sin embargo, los muertos no hablan y, a pesar de mi ardiente deseo, me veo obligado a recabar dicha información a través de la tortura en lugar de enviar al acusado al diablo, su amo. Iniciamos los interrogatorios con el método de la cuerda y el agua. Como su excelencia sabe, anudamos cuerdas alrededor de los miembros del prisionero y las tenimos haciendo girar una vara. 5 giros por lo general bastan para obtener la verdad, pero no tuvieron efecto con este loco, salvo provocar risa. Entonces incrementamos los giros y mojamos las cuerdas para que se encogieran, pero tampoco así de su boca salieron palabras de confesión o de arrepentimiento. No pudimos usar las cuerdas en su cabeza por miedo a que se le saltaran los ojos de las órbitas y eso le impidiera conducirnos al tesoro. El método de las cuerdas y el agua funciona bien con los mercaderes y las mujeres, pero es insuficiente cuando se trata de un ribón como este bastardo. A nuestra pequeña y colonial mazmorra le faltan las herramientas de una prisión grande. En innumerables ocasiones he solicitado instrumentos más adecuados que los que poseemos para poder aplicar tercer grado en los interrogatorios. En especial, me interesaría uno que vi cuando era un joven guardia en el salarero de Madrid, la más famosa de todas las prisiones. Me estoy refiriendo a la toro de Falaris. Con frecuencia, el solo hecho de amenazar con aplicarlo suelta la más silenciosa de las lenguas. Se dice que el toro fue inventado por Falaris, el tirano de la antigua Kragas, en Sicilia. Para crear ese monstruo, Falaris mandó construir la enorme estatua de bronce de un toro, con el interior hueco. Las personas interrogadas eran arrojadas al interior del toro a través de una trampilla y asadas por medio de un fuego que estaba encendido debajo. Sus gritos atronaban por la boca del toro, como si éste estuviera rugiendo. Se dice que Perileo, el disenador de ese aparato demoníaco, fue la primera persona en experimentar en carne propia su creación, cuando Falaris lo mandó a arrojar en su interior. Y que, en última instancia, también Falaris fue asado dentro del toro. Pero estoy seguro de que su excelencia conoce bien estos hechos. Tal vez en el siguiente despacho a Madrid deberíamos solicitar uno de esos toros. Sus rugidos reverberarían por toda nuestra pequeña prisión y amedrentarían incluso a nuestros más recalcitrantes criminales. Comprendí que ese tal Cristo el Bastardo no era un criminal ordinario sino un demonio, por lo que, con su permiso, procuré encontrar a un hombre que tuviera experiencia en tratar con aquellos cuyos labios están sellados por el Maestro del Mal. Mi búsqueda culminó en Fray Osorio, un monje dominico de Veracruz que ha acumulado gran experiencia al examinar para el santo oficio de la Inquisición a judíos, moros, hechiceros, brujas, magos y otros blasfemos. Tal vez su excelencia haya oído hablar de ese sacerdote. De joven fue uno de los examinadores nada menos que de don Luis Rodríguez de Carvajal, el famoso judaizante que fue quemado en la hoguera junto a su madre y sus hermanas, frente a un gran gentío y todos los notables de nuestra muy leal Ciudad de México. Se dice que Fray Osorio oyó las retractaciones de los Carvajal y que personalmente estranguló a cada uno de ellos junto a la pila antes de que se encendiera la hoguera. Como su excelencia sabe, una vez que el condenado es atado al poste de la hoguera, si se arrepiente se le coloca un collar de hierro alrededor del cuello, que es ajustado por medio de un dispositivo con tornillo desde atrás, hasta que la persona muere. Estrangular de esta manera a aquellos que se arrepienten junto al poste de la hoguera no es labor de un sacerdote, pero Fray Osorio actuó con gran piedad y misericordia al llevar a cabo esa tarea, puesto que la estrangulación mata con más rapidez que las llamas. Por aquella época yo era nuevo en el servicio del virrey y puedo dar fe de la veracidad de este hecho porque fui asignado como guardia a la pila. Fray Osorio respondió a nuestra petición de asistencia y generosamente abandonó sus tareas con el santo oficio en Veracruz para interrogar a ese bastardo que se hace llamar Cristo. El buen Fray le pone en práctica los mandatos del fundador de su orden, Santo Domingo, el primer inquisidor, quien aconsejaba que, al tratar con blasfemos y heréticos, debemos luchar contra el demonio con fuego y les dijo a sus seguidores que cuando las palabras bondadosas fracasan, pueden resultar provechosos los golpes. El Fray le comenzó a tratar de soltarle la lengua al prisionero a golpes con un látigo cuyas cuerdas de cánamo están empapadas en una solución de sal y azufre y tienen incrustados pequeños trozos afilados de hierro. Esto puede reducir la piel y los tejidos a pulpa en muy poco tiempo. ¡Qué diablos! La mayoría de los hombres se arrepentirían y suplicarían misericordia al probar esos venenosos azotes, pero en el caso de este adorador del demonio, no tuvo más efecto que una catarrata de palabras sumamente obscenas y traicioneras que salieron de su inmunda boca. No contento con esto, insulto además a todo el reino de España al gritar que se siente orgulloso de su sangre impura. Eso en boca de un mestizo es razón más que suficiente para matarlo sin demora. Como nosotros, los de la Ciudad de México, sabemos incluso mejor que el resto de Nueva Hispana, esta imposición de sangre impura causada por la mezcla de pura sangre hispanola con sangre india crea una deformidad de carácter viciada y nociva, que con frecuencia conduce a la existencia de piojos humanos que infectan nuestras calles. Parias sociales que nosotros llamamos liperos, leprosos sociales que son perezosos y estúpidos y que se ganan la vida robando y mendigando. Los mestizos son sin razón. Sin embargo, este bastardo alega que ha practicado las artes médicas y ha descubierto que los mestizos y otros de sangre mezclada tienen un cuerpo más fuerte que los puros de sangre, o sea, que aquellos de nosotros capaces de tener un cargo honorable en la vida. Entre un latigazo y otro grito que la mezcla de sangre hispanola y azteca produce hombres y mujeres que no contraen tantas enfermedades europeas como la sífilis, que ha matado a nueve de cada diez indios, y que tampoco padecen las fiebres tropicales que se han cobrado la vida de tantos de nuestros amigos hispanoles y familias hispanolas. Hablas femado al decir que algún día Nueva Hispana será poblada y gobernada por mestizos, quienes, en lugar de ser considerados leprosos sociales, serán los seres más altivos de la Tierra. Dios mío. ¿Cómo es posible que ese vil leproso de la calle conciba semejantes ideas? Yo no presto atención a la loca charlatanería de un demente. Solamente presencio esas viles palabras y prestaré testimonio de ellas delante de su excelencia o de un inquisidor del santo oficio. Continuando con su tarea, Fray Osorio obtuvo azufre de los fabricantes de pólvora y se lo aplicó al hombre en las heridas y en las axilas. Luego quemó ese azufre. Entonces el prisionero fue izado cabeza abajo y quedó colgando de la pierna izquierda, con las manos atadas a la espalda y la boca amordazada. Mientras estaba en esta posición, se le vertió agua por la nariz. Cuando tampoco esos procedimientos lograron hacerle recuperar la memoria o detener el flujo de palabras obscenas y de blasfemias, le metieron los dedos de la mano en empulgueras. La empulguera es un excelente método de persuasión porque produce una agonía tremenda con muy poco esfuerzo. Se colocan los pulgares y el resto de los dedos de la mano en un artefacto accionado a tornillo entre dos travesanos con costillas, que se enrosca lentamente. Esto se hace hasta que los tornillos quedan bien apretados y la sangre brota de los pulgares y los dedos. Pero, en mi opinión, el método más persuasivo, el que hace que cualquier hombre tiemble y se estremezca, es con frecuencia el más expeditivo. Es el que yo prefiero. Lo he usado desde mis días en el saladero. Es enganosamente simple pero en extremo doloroso todas las noches, mi carcelero barre las abandijas del suelo de la mazmorra y las esparce sobre el cuerpo del prisionero, a quien se le mantiene atado para que no pueda rascarse ni quitarse los bichos de encima. Me complace informar que nunca había escuchado música más hermosa de la boca de ese demonio que sus alabigos cuando esos bichos rectaban sobre su cuerpo desnudo y se introducían en sus heridas abiertas. Todo esto se llevó a cabo el primer día. Pero, ¡ay de mí! Excelencia, todavía no brotó ninguna confesión de la boca del prisionero. Cuando esos métodos para aflojarle la lengua fracasaron, aunque no impidieron que siguiera profiriendo insultos, fray Osorio probó otros que había aprendido a lo largo de tres décadas con la Inquisición. Lamento informar a su ilustrísima excelencia de que, al cabo de siete días de la más severa persuasión, ese mestizo no ha revelado el paradero de la perra azteca de cuyo útero nació ese mal hombre. No obstante, me complace decirle que un examen físico ha revelado vínculos aún más estrechos entre ese mestizo y el diablo. Cuando se desnudó al individuo en cuestión para banarlo en aceite caliente, fray Osorio advirtió que el miembro masculino del hombre no sólo era de un tamaño extraordinario, sino que estaba deformado su prepucio había sido cortado hacia atrás de una manera muy desagradable. Aunque ninguno de nosotros había observado personalmente tal alteración en el cuerpo de un hombre, habíamos oído hablar de semejante blasfemia y sabíamos que esa desagradable deformidad era indicio de una horrible maldad y depravación. Por indicación del buen fraile, solicitamos que un integrante del sagrado oficio de la Inquisición, con experiencia en esas cuestiones, examinara el miembro viril del individuo. Como respuesta, a Fray Fonseca, un sacerdote muy instruido que había tenido éxito en descubrir por su apariencia física a protestantes, judíos, moros y otros adoradores del archimal Evolome Fistofeles, se le encomendó realizar dicho examen aquí, en la mazmorra. Levantamos a ese tal Cristo el bastardo hacia arriba, con los brazos hacia atrás, y le proporcionamos buena luz a Fray Fonseca para que examinara con atención la parte masculina del hombre. Durante ese procedimiento, el muy cobarde le lanzó al buen sacerdote una retana interminable de las palabras más soeces, y hasta lo acuso de toquetearle el pene por placer más que con el fin de llevar adelante esa investigación sagrada. El bastardo alardeó de manera detestable y a gritos de que todas las esposas, madres e hijas espanolas habían probado su miembro masculino de tamaño excepcional en cada uno de los orificios de su cuerpo. Juro por la tumba de mi padre, excelencia, que cuando el bastardo gritó que mi propia esposa había aullado de placer cuando él le introdujo el pene, hicieron falta cuatro hombres de la guardia para evitar que yo clavara mi daga en el corazón de ese maldito. En realidad, excelencia, la investigación de Fray Fonseca reveló que no nos equivocábamos al pensar que la deformidad de la parte viril es una prueba de la influencia de Satanás. Es exactamente la clase de mutilación que los judíos y los moros les practican a sus hijos. El buen Fray le sospecha que, en lugar de que el pene haya sido intencionalmente deformado con una cuchilla, como es habitual entre los no creyentes, en el caso del bastardo es una marca de Caín, que los enala como adorador del diablo. A Fray Fonseca este caso le ha parecido muy curioso e importante, y ha pedido que el prisionero le sea transferido a él y a Fray Osorio cuando terminemos nuestro interrogatorio, para que él pueda realizar un examen más cuidadoso de esa sospechosa parte masculina. Debido a que este mestizo no se ha retractado de sus maldades ni tampoco ha revelado el lugar donde se oculta lo que robó, mi recomendación es que sea entregado al santo oficio de la Inquisición de su Majestad Católica para que sigan interrogándolo y se arrepienta antes de ser ejecutado. Mientras aguardo las instrucciones de su excelencia, le he entregado al prisionero pluma y papel, a petición suya. ¿Puede su excelencia apreciar mi sorpresa cuando ese demonio alego que sabe leer y escribir como un espanol? Confieso que mi sorpresa fue incluso mayor cuando le dicté una frase y descubrí que realmente escribía palabras en el papel como un sacerdote. Ensenarle a un mestizo a leer y escribir es, desde luego, ofensivo para la política de su excelencia, que aconseja proporcionarles un estilo de vida a Corré con su ubicación como sirvientes y obreros. Sin embargo, puesto que su excelencia considera que es probable que él, inadvertidamente, proporcione una pista con respecto al lugar donde se encuentra el tesoro que robó, le he dado papel y pluma para que escriba lo que quiera. Tal como su excelencia instruyó, los escritos de ese demente, por absurdos que sean, le serán enviados para su posterior examen. El senor es testigo de la verdad de este documento que envió a su excelencia al virrey de Nueva Hispana. Para servirle a usted, quiera nuestro senor cuidar y preservar a su excelencia este primer día de febrero del año de nuestro senor de 1624. Pedro de Vergara Gaviria, capitán de la guardia 2 Nitaka. También somos humanos. Las palabras aztecas de un hombre agonizante que había sido marcado como un animal de granja por su amo espanol gritan en mi mente mientras me preparo para registrar mis pensamientos en este fino papel que el maestro de la mazmorra del virrey me ha proporcionado. A yo también soy humano son palabras que he pronunciado muchas veces en mi vida. Mientras estoy sentado en mi celda, la luz de la llama titilante de una vela apenas perfora un agujero en la oscuridad. El capitán se ha llevado mi ropa para facilitarles a las abandijas el acceso a mi carne y a mis heridas. ¡Ay, qué torturas puede crear el hombre astuto! Sería menos doloroso que fueran cortándome la carne poco a poco, como a un ciervo que es desollado, que tener estos pequeños bichos encima, que me hacen cosquillas con sus patas pelotas y me muerden con sus fuertes mandíbulas. La piedra húmeda y fría se aprieta contra mi piel desnuda y tiemblo sin control. Este frío que me carcome y los gritos de otros crisioneros me recuerdan que soy todavía humano. Está demasiado oscuro para poder verles la cara, pero oigo el miedo de otros presos y siento su dolor. Si yo mereciera menos estar en esta cárcel, tal vez me sentiría más agraviado por el rudo trato de mis captores. Pero confieso que he sido muchas cosas en esta vida que el buen senor me ha regalado y que mi sombra con frecuencia trepo por los escalones del patíbulo. Sin duda me merezco cada momento de dolor que ellos me causan. Pero, gracias a Dios, hoy soy un rey entre los prisioneros, pues no sólo tengo una vela, sino también pluma, papel y tinta para poder dejar constancia de mis pensamientos. No creo que el virrey gaste un buen papel como gesto de misericordia. Él quiere que yo escriba mis secretos, extorsionarme al permitir que yo garabate mis pensamientos sobre el papel, cuando él no pudo arrancármelos con tenazas calientes. Pero tal vez al virrey no le será tan fácil descubrir mis secretos porque yo tengo dos frascos de tinta uno con tinta tan negra como las aranas de este agujero infernal, y otro, con leche materna. Os preguntaréis pero de dónde ha sacado leche materna en una mazmorra? De Carmelita, amigos míos. La hermosa y dulce Carmelita. Yo nunca la he visto, pero estoy seguro de que tiene la cara de un ángel. Sin embargo, Carmelita y yo hablamos a menudo a través de una grieta que hay en la pared que separa nuestras celdas. Pobre y dulce Carmelita, fue juzgada y sentenciada a morir en la horca por haberle abierto la panza a un soldado del rey que la violó sin darle nada a cambio. Pobre Carmelita, prisionera por defender su propiedad contra un ladrón, el derecho de cualquier comerciante. Por suerte para ella, las depravaciones de los hombres no se limitan a los vicios de los soldados. Los malévolos carceleros de esta mazmorra la violaron a su vez por turnos cuando estaba prisionera y ahora Carmelita tiene una criatura. ¡Ah! ¡Qué muchacha tan astuta! Una mujer con un hijo no puede ser ejecutada. Esa puta sabía exactamente dónde tenían el cerebro sus carceleros. Este ángel de la mazmorra es aún más ladina que yo. Cuando le dije que deseaba dejar un registro de mi presencia en esta tierra, pero que no quería revelarle mis secretos al virrey, ella me pasó una copa de leche de sus pechos por la abertura que hay entre nuestras celdas. Dijo que con esa leche la tinta se volvería invisible incluso mientras yo escribía, y que sólo cuando un cómplice oscureciera la letra con calor, las palabras reaparecerían como por arte de magia. Hace muchos años, yo había oído hablar a un viejo fraile de esa tinta invisible, pero nunca la había utilizado. Escribiré dos versiones de mi vida. Una para los ojos del virrey y la otra como una lápida sobre mi tumba, las últimas palabras por las que me gustaría ser recordado. La dulce Carmelita hará salir mis páginas a través de un carcelero bondadoso, quien se las dará a un hombre que dice ser amigo de ella. De esta forma, gracias a palabras escritas con leche materna en una mazmorra, quizá el mundo algún día conozca mi historia. Eh, amigos, ¿creéis que llegaré a ser tan famoso como Miguel de Cervantes, que escribió acerca de ese extraño caballero errante que arremetía contra molinos de viento? ¿Que me impulsa a dejar esta historia de mis días antes de enfrentarme a las llamas del infierno? Mi vida no es solamente tristeza y pesadumbre. El recuerdo de mis viajes desde las ásperas calles de Veracruz a los palacios de la gran ciudad de México y las imponentes maravillas de Sevilla, la reina de las ciudades, es más valioso que todos los tesoros del dorado. Esta es la verdadera historia de aquellos tiempos, de mis días de mentiroso y ladrón, de leproso de la calle y adinerado hidalgo, de bandido y caballero. He visto maravillas y mis pies se han abrasado con el fuego del infierno. Como pronto podréis comprobar, es una historia prodigiosa. La gente me llama Cristo el Bastardo. En realidad, no fui bautizado como a Bastardo. En el bautismo recibí el nombre de Cristóbal en honor al único hijo de Dios. Bastardo es una acusación de que la persona que lleva ese nombre fue concebida fuera del santo matrimonio. No es un nombre. Bastardo es tan solo uno de mis nombres. Palabras incluso menos halagadoras han sido utilizadas para describir mi persona. Durante algún tiempo fui conocido como Cristo el Lépero por mi asociación con esos parrias de sangre mezclada que vosotros, los miembros de una sociedad más justa y de sangre más pura, llamáis leprosos sociales. La violación y la unión de mujeres aztecas con hombres espanoles ha creado una gran cantidad de parrias que caen en la mendicidad y el robo porque son rechazados, tanto por el pueblo de su madre como por el de su padre. Yo soy uno de ellos, pero reconozco el arrogante orgullo que siento por llevar sangre de dos razas nobles en mis venas. Con respecto a mi nombre, el verdadero y los demás, y los que no lo son, y otros tesoros, me explayaré más adelante. Al igual que la princesa persa que inventaba cuentos durante la noche para mantener la cabeza sobre los hombros, yo no arrojaré todas mis perlas en un solo lanzamiento. A Cristóbal, hablanos de joyas, de plata y de oro. Las palabras del capitán de la guardia vuelven a mí como si fueran brasas ardientes de la pira del torturador de los que todavía no están muertos. De esos tesoros hablaré, pero primero está la cuestión de mi nacimiento. De mi juventud. De los peligros que era preciso vencer y de un amor que lo conquista todo. Este tipo de cosas deben saborearse y no tratarse con prisa. La paciencia es una virtud que yo aprendí como huésped de la mazmorra del virrey. Uno no alienta a su torturadora que se dé prisa. Debéis perdonar la torpeza con la que escribo en este papel tan fino. Por lo general, soy tan capaz como un sacerdote de formar letras sobre el papel. Sin embargo, los servidores. Tres de Fray Osorio han menoscabado me caligrafía. Después de que me aplastaron las unas con diversos instrumentos de tortura, me vi obligado a sostener la pluma entre las palmas de las manos. Amigos, necesito deciros cuán placentero sería para mí encontrarme con el buen fraile en el camino, durante su regreso a Veracruz. Le enseñaría algunos trucos que sin duda le serían muy útiles al sagrado oficio de la Inquisición en su búsqueda del bien y del mal a través del dolor. Haría buen uso de esas endemoniadas abandijas que el jefe de la mazmorra barra del suelo y pone sobre mi piel para crear una agonía de cosquillas casi insoportable. Practicaría unos cortes en la barriga del fraile y metería en las heridas un punado de esas abandijas. A pesar del dano corporal, mi alma está intacta y fuerte. Todavía seguirá acerrada a la verdad, que es lo único que me queda. De todo lo demás he sido despojado del amor, el honor y la ropa. De modo que aquí estoy, desnudo ante Dios y las ratas, con quienes comparto me calabozo. La verdad todavía reside en mi corazón, en ese santasantorum al que ningún hombre tiene acceso. La verdad no puede serle robada a un hombre, ni siquiera en el potro de tortura, porque está custodiada por Dios. Al igual que Don Quijote, un hidalgo cuyos sueños y ambiciones eran tan extraños como los míos, yo estaba destinado desde mi nacimiento a desempenar un papel que me hizo diferente de los demás hombres. Los secretos siempre han sido sombras en mi vida. Yo iba a descubrir que incluso mi nacimiento estaba velado por oscuros pensamientos y actos detestables. ¿Pensáis que ese gran caballero errante era tan solo el fruto de los desvaríos de Cervantes después de su regreso de la guerra con los moros y su vil cautiverio? ¿Me llamaríais loco si os dijera que en mis aventuras yo luche por diversos tesoros junto al verdadero Don Quijote? Decidle al fraile que guarde sus tenazas calientes y espera que yo termine este relato acerca del tesoro, puesto que todavía no estoy preparado para revelarlo. Su abrazo ha dejado mis pensamientos divididos en muchos pedazos, y necesito rementarlos para recordar esa joya de la vida y esos tesoros mundanos cuyo paradero quiere conocer el virrey. Debo retroceder, volver a los días en que fui amamantado por una mujer loba y bebí el vino de mi juventud. Amigos, empezaré por el principio y compartiré con vosotros el oro de mi vida. Segunda parte tú no tienes madre. Fray Antonio. Cuatro podéis llamarme Cristo. Nací en la aldea de Aguetza, en el vasto valle de México. Mis antepasados aztecas construyeron templos en el valle para complacer a los dioses del sol, la luna y la lluvia, pero después los dioses de los indios fueron dominados por cortes y sus conquistadores. La tierra y los indios que la poblaban fueron divididos en grandes haciendas, dominios feudales de propiedad de los nobles espanoles. Formada por varios cientos de chozas de ladrillos de barro y paja cocidos al sol, la aldea de Aguetza y todos sus habitantes pertenecían a la hacienda de don Francisco Pérez Montero de Ibarra. La pequeña iglesia de piedra estaba situada cerca de la margen del río, a un lado de la aldea. Del otro lado del río se encontraban las tiendas, los corrales y la gran casa de la hacienda. La casa estaba construida como una fortaleza, con un muro alto y grueso, canoneras y una inmensa puerta con goznes de hierro. En su interior, una pared junto a la puerta ostentaba un escudo de armas. En nuestra época se decía que el sol nunca se ponía sobre el imperio hispanol, pues éste domina no sólo Europa, sino que se extiende alrededor del mundo, abarca la casi totalidad del nuevo mundo, las Filipinas, la tierra de los hindúes y África. Nueva hispana, con sus vastas riquezas en plata y tierras, es uno de los tesoros del imperio. Por lo general, los espanoles siempre se referían a todos los indios de nueva hispana como a la aztecas, aunque en realidad eran muchas las tribus indias tarascos, otonies, totonaeos, zapotecas, mayas y otras, a menudo cada una con su propio idioma. Crecí hablando tanto nahuatl como la lengua azteca, y también espanol. Como he mencionado antes, por mis venas corría sangre de espanoles y de aztecas. Debido a esa mezcla, se me llamó mestizo, una palabra que significaba que yo no era espanol ni tampoco indio. Fray Antonio, el cura de la aldea que tuvo mucho que ver con mi crianza y educación, dijo que un mestizo nacía en un lugar limítrofe entre el cielo y el infierno, donde habitan aquellos cuyas almas están privadas de la dicha del cielo. Si bien el fraile rara vez se equivocaba, en este caso había juzgado mal la maldición de los mestizos. Más que un limbo, era en cualquier caso una especie de infierno. La iglesia del fraile estaba construida en el lugar donde una vez hubo un pequeño templo dedicado a Huitzilopochtli, el poderoso dios tribal de la guerra de los aztecas. Después de la conquista, el templo fue destruido y sus piedras se usaron para erigir un templo cristiano en ese mismo lugar. A partir de entonces, los indios cantaron alabanzas al salvador de los cristianos en lugar de a los dioses aztecas. La hacienda era un pequeño reino en sí mismo. Los indios que trabajaban la tierra cultivaban maíz, fríjoles, calabazas y otros alimentos, y criaban caballos, ganado, ovejas y cerdos. Los talleres fabricaban casi todo lo que se usaba en la hacienda, desde las herraduras para los caballos y los arados para labrar la tierra hasta los vastos carros con ruedas de madera empleados para transportar la cosecha. Sólo los muebles finos, la vajilla y la ropa blanca usada por el hacendado don Francisco procedían del exterior de la hacienda. Yo compartía la choza con mi madre, mi aya. Su nombre cristiano era María, por la Santa Madre de Dios. Su nombre azteca, Mia Auxiwil significaba flor de maíz turquesa en lengua náhuatl. Salvo en presencia del sacerdote de la aldea, siempre la llamaban por su nombre náhuatl. Fue la primera madre que conocí. Yo la llamaba Miaya, que era el nombre que ella prefería. Era del dominio público que don Francisco se acostaba con Miaya, y todos creían que yo era hijo suyo. Los bastardos nacidos de indias que habían tenido relaciones sexuales con espanoles no eran bien vistos por ninguna de las dos razas. Para los espanoles, yo era sólo un número más en su plantel de animales de tiro. Cuando don Francisco me miraba, no veía a un hijo, sino una propiedad más. No me demostraba más afecto que el que le prodigaba al ganado que pastaba en sus campos. No aceptado por los espanoles ni por los indios, hasta los muchachos me despreciaban como compañero de juegos, y muy pronto aprendí que mis manos y mis pies sólo existían para defender mi sangre mezclada. Tampoco la casa principal de la hacienda era un santuario para mí. José, el hijo de don Francisco, tenía un ano más que yo. Sus hijas mellizas, Maribel e Isabela, dos anos más. A ninguno de ellos les estaba permitido jugar conmigo, aunque sí podían pegarme cuanto quisieran. Don Amelia me odiaba sobremanera. Para ella, yo era la mismísima encamación del pecado la prueba viviente de que su marido, don Francisco, había metido su garrancha entre las piernas de una india. Este era el mundo en el que crecí hispanole indio por sangre, pero no aceptado por ninguna de las dos castas, y maldecido por un secreto que algún día haría temblar los cimientos de una gran casa de Nueva España. ¿A punto cuál es ese secreto, Cristóbal? Dinoslo. A hirio, las palabras del jefe de la mazmorra aparecen en mi papel como negros fantasmas. Paciencia, señor capitán, paciencia. Muy pronto conocerá el secreto de mi nacimiento y de otros tesoros. Revelaré esos secretos en palabras que los ciegos podrán ver y los sordos podrán oír, pero en este momento mi mente está demasiado débil por el hambre y la privación para poder hacerlo. Tendrá que esperar a que yo haya recuperado la fuerza después de una comida decente y agua dulce. Llegó el día en que vi con mis propios ojos como una persona como yo, que llevaba sangre impura, era tratada cuando se revelaba. Tenía unos once anos cuando, al salir de la choza que compartía con mi madre, llevando mi lanza para pescar, oí ruido de cascos de caballos y gritos. ¡Ándale! 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 Dos hombres a caballo obligaban a caminar a un hombre por delante de ellos a fuerza de lacigazos. Corriendo y tambaleándose, con el aliento de los caballos en la nuca y sus poderosos cascos martilleándole los talones, el hombre vino hacia mí por el sendero de la aldea. Los jinetes eran soldados de don Francisco, espanoles que con sus mosquetes protegían la hacienda de bandidos y utilizaban sus látigos para obligar a los indios a trabajar las tierras. ¡Ándale, mestizo! Era un mestizo como yo. Vestido como un labriego, tenía la piel más clara y era más alto que un indio, lo cual delataba la mezcla de sangre espanola e india que corría por sus venas. Yo era el único mestizo en la hacienda y el hombre me era totalmente desconocido. Sabía que había otros mestizos en el valle. Cada tanto, alguno de ellos pasaba por la hacienda con los carros tirados por burros que traían las provisiones y se llevaban las pieles y las cosechas de maíz y de frijoles. Un jinete que avanzaba junto al mestizo lo azotó salvajemente. El hombre se tambaleó y cayó al suelo. Tenía la camisa rota y ensangrentada y su espalda era un amasijo de latigazos sangrantes. El otro soldado cargó con una lanza y se la clavó en el costado al hombre, que trabajosamente se puso en pie y se dirigió hacia nosotros por el sendero de la aldea dando tumbos. De nuevo perdió pie y los jinetes volvieron a pegarle con el látigo y la lanza. ¿Quién es ese hombre? Le pregunté a mi madre cuando ella se acercó a mí. Un esclavo de las minas respondió. Un mestizo que se ha escapado de una de las minas de plata del norte. Vino a ver a algunos de los que trabajaban en el campo para pedirles comida y ellos llamaron a los soldados. Las minas pagan una recompensa por los fugitivos. ¿Por qué le pegan? Era una pregunta estúpida que no requería respuesta. Era como preguntar por qué le dan latigazos a un buey para que tire de un alado. Los mestizos y los indios eran animales de tiro. Tenían prohibido abandonar las haciendas y eran propiedades sus amos espanoles. Cuando se fugaban, eran castigados como cualquier otro animal que desobedecía a su amo. De hecho, las leyes del rey protegían a los indios de ser condenados a morir mediante castigos, pero no había ninguna protección para los mestizos. Cuando el hombre se acercó más, vi que tenía la cara desfigurada por la sangre. Tiene la cara marcada senale. Los duenos de las minas marcan a sus esclavos me explicó Miaya. Cuando se los vende o se los transfiere a otras minas se les anaden más marcas. Este hombre ha sido marcado por muchos amos. Yo había oído hablar de esta práctica de boca del fraile. Él me había contado que, cuando la corona les dio a los conquistadores la concesión de sus tierras, también les dio permiso para tener indios con quienes pagar los tributos. Muchos de estos primeros pobladores marcaron a sus indios. Algunos incluso les marcaron con fuego sus iniciales en la frente para asegurarse de que no desaparecieran. El rey finalmente prohibió que se marcara a los indios encargados de las encomiendas y esa costumbre sólo se utilizó con los condenados a trabajos forzados y los criminales que trabajaban en las temidas minas de plata. De los indios que habían salido de sus chozas oír la palabra. Acá está pronunciada como un insulto, un insulto dirigido tanto a mí como a los esclavos de las minas. Cuando mire hacia el grupo, uno de los hombres capturó mi mirada y escupió sobre la tierra. ¡Imbécil! Gritó mi madre, enojada. El hombre se fundió con el grupo para evitar la ira de mi madre. Si bien los habitantes de la aldea pueden haber considerado mi sangre impura como repugnante, mi madre, en cambio, era india pura. Más importante aún, ellos no querían enemistarse con ella porque se sabía que, de vez en cuando, don Francisco se acostaba con ella. Mi propia posición como el supuesto bastardo de un noble no me sirvió de nada. No existía ningún vínculo de sangre reconocido por don Francisco ni por ninguna otra persona. Los indios también creían en el mito de la sangre pura. Pero yo representaba más que sangre impura para ellos. Un mestizo era un recordatorio viviente de la violación de sus mujeres y de la devastación de sus tierras. Yo era apenas un chiquillo y me partía el corazón crecer rodeado de desprecio. A medida que el hombre era empujado como ganado hacia nosotros, pude ver mejor cómo el dolor le desfiguraba el rostro. En una ocasión había visto a los hombres de la aldea matar a garrotazos a un ciervo herido. En los ojos de aquel hombre vi la misma angustia salvaje. No sé por qué su mirada atormentada se fundió con la mía. Tal vez porque él veía su propia sangre impura en mi piel más clara y mis facciones. O quizá yo era la única persona cuyo rostro expresaba espanto y horror. Ni taka. Me gritó. Nosotros también somos humanos. Me arrancó la lanza para pescar de las manos. Pensé que iba a darse media vuelta y luchar contra los soldados con ella. En cambio, se la clavó en el estómago y cayó sobre ella. Aire y sangre burbujearon de su boca y de la herida mientras él se retorcía en la tierra. Mi madre me llevó a un lado cuando los soldados desmontaron. Uno de ellos azotó al hombre, lo maldijo y lo mandó al infierno por impedirles cobrar la recompensa. El otro desenvainó la espada y se subió encima del hombre, que estaba tendido en el suelo. Su cabeza, todavía podemos conseguir algo por su cabeza y por su cara marcada. El dueno de la mina la clavara sobre un poste como advertencia para otros fugitivos. Y le cortó el cuello a aquel hombre agonizante. 5. Esa fue mi vida desde que era un bebé y gateaba sobre la tierra hasta que me convertí en un jovencito que corría en esa misma tierra, con la piel ni marrón ni blanca, ni espanol ni indio, mal recibido en todas partes salvo en la choza de mi madre y en la pequeña iglesia de piedra de Fray Antonio. La choza de mi madre recibía bien asimismo a don Francisco. Él venía todos los sábado por la tarde, mientras su esposa y sus hijas visitaban a la senora de una hacienda cercana. A mí siempre me mandaban fuera de la choza. Ningún niño de la aldea quería jugar conmigo, así que yo me dedicaba a explorar los márgenes del río, pescaba e inventaba compañeros de juegos imaginarios. Una vez volví a la choza para buscar la lanza para pescar, que había olvidado, y oí ruidos extraños procedentes del rincón oculto por una cortina donde se encontraba el petate de mi madre, donde ella dormía. Espíe por entre la cortina de cana y vi a mi madre tumbada de espaldas, desnuda. Don Francisco estaba arrodillado sobre ella, haciendo ruidos húmedos con la boca sobre uno de los pechos de mi madre. Su trasero peludo relucía hacia mí y su garrancha y sus cojones se mecían hacia adelante y hacia atrás como los de un toro a punto de montar una vaca. Asustado, huí de la choza y corrí hacia el río. Solía pasar casi todos los días con Fray Antonio. En realidad, recibí más amor y afecto del fraile que de Mia. Si bien Mia por lo general me trataba con bondad, nunca sentí entre nosotros ese vínculo cálido y apasionado que percibía entre otros chicos y sus madres. En el fondo, siempre sentí que mi sangre mezclada hacía que ella se avergonzara de mi frente a su gente. En una ocasión le expresé este sentimiento mío al fraile, y él me dijo que no era por mi sangre. Mia está orgullosa de que la gente crea que tu padre es don Francisco. Es la vanidad femenina la que le impide demostrarte su amor. Ella miró el río en una ocasión, vio su propio reflejo y se enamoró de él. Los dos nos echamos a reír al compararla con el vanidoso Narciso. Algunos dicen que él cayó al estanque y se ahogó. El fraile me ensenó a leer casi tan pronto como aprendí a caminar. La mayoría de los grandes clásicos estaban escritos en latín y griego antiguo, por lo que él me ensenó los dos idiomas. Las lecciones siempre venían con repetidas advertencias. Yo no debía decirle a nadie, espanolo o indio, que sabía esas cosas. Las lecciones siempre se impartían en la privacidad de su cuarto. Fray Antonio era un santo con respecto a todo, salvo en lo referente a mi educación. Estaba decidido a convertirme en una persona instruida a pesar de mi sangre mestiza, y cuando yo no entendía algo con la rapidez suficiente, él me amenazaba con apresurar mi aprendizaje con una vara, pero, en realidad, nunca me pego. Ese aprendizaje no sólo estaba prohibido para un mestizo. Los espanoles rara vez eran personas instruidas, a menos que estuvieran destinadas al sacerdocio. El fraile me contó que Don Amelia apenas sabía escribir su nombre. Lo cierto es que el fraile, arriesgando su propia vida, me habría educado a más allá de mis posibilidades, como él mismo dijo. Gracias al fraile y a sus libros conocí otros mundos. Mientras otros muchachos ayudaban a sus padres en el campo en cuanto aprendían a caminar, yo me sentaba en el diminuto cuarto del fraile, ubicado al fondo de la pequeña iglesia, y leía la odisea de Ornero y la eneída de Virgilio. Todos debían trabajar en la hacienda. Si yo hubiera sido indio, me habría reunido con los demás en el campo. Pero el fraile me eligió como su ayudante. Mis recuerdos más antiguos eran de barrer la iglesia con una escoba de varillas, una cabeza más alta que yo, y limpiar el polvo de la pequeña colección de libros encuadernados en cuero y códices de la escritura, clásicos, anales antiguos y libros de medicina. Además de velar por las almas de todos nosotros en las haciendas de ese valle, el fraile era la fuente principal de asesoramiento médico. Los espanoles viajaban desde muy lejos en busca de su atención médica, a por pobre e ignorante que fuera, dijo él con sinceridad. Los indios tenían sus propios chamanes y sus hechiceras para combatir las enfermedades. En nuestra pequeña aldea había una curandera a la que se podía recurrir para que echara una maldición sobre un enemigo o alejara los demonios que causaban las enfermedades. A una edad temprana comence a acompañar al fraile como su criado en sus misiones médicas con aquellos que estaban demasiado enfermos para acudir a la iglesia. Al principio yo sólo hacía la limpieza, pero pronto pude estar junto a él para alcanzarle las medicinas y el instrumental médico mientras trabajaba con sus pacientes. Lo observaba mezclar sus elixires y, más adelante, estuve en condiciones de realizar esas mismas mezclas. Aprendí a arreglar huesos rotos, a escarbar en busca de una bala de mosquete, a suturar una herida y a restaurar los humores del cuerpo por medio de sangrías, aunque siempre en calidad de ayudante. Llegué a dominar estas artes por la época en que me creció pelo debajo de los brazos y entre las piernas. Don Francisco nunca se enteró de mis habilidades hasta que yo casi tenía 12 años y cometí la equivocación de revelar lo que había aprendido. Ese incidente habría de desencadenar una sucesión de acontecimientos que me cambiaron la vida. Como sucedió tantas otras veces, los cambios vinieron a mí no con la tranquilidad de un río perezoso, sino con los estallidos volcánicos de esas montanas que los indios llaman montanas de fuego. Ocurrió durante el examen de un mayordomo de la hacienda, que se quejaba de un dolor abdominal. Yo no había visto antes a ese espanol, pero por otros sabía que era el nuevo administrador de la hacienda más grande del valle. Pertenecía de don Eduardo de la Cerda, un hacendado al que tampoco había visto nunca. Don Eduardo de la Cerda era un gachupín, un portador de espuelas, llamado así porque había nacido en la mismísima hispana. Don Francisco, aunque con pura sangre hispanola, había nacido en Nueva Hispana. Bajo el rígido código social, don Francisco, con toda su sangre pura y su extensa hacienda propia, era legalmente un criollo, debido a su lugar de nacimiento. Los criollos estaban por debajo de los gachupines en la escala social. Pero, amigos, para los indios y los de sangre mezclada, no existía ninguna diferencia entre un gachupín y un criollo. Las espuelas de ambos extraían sangre por igual. Cierto día, el fraile fue llamado a la casa principal para atender al mayordomo, Enrique Gómez, que estaba de visita en casa de don Francisco cuando sufrió una indisposición tras el almuerzo del mediodía. Yo acompañé al fraile como su criado, llevando la bolsa de cuero en la que él guardaba su instrumental médico y algunos frascos con pociones. Cuando llegamos, el mayordomo yacía en un jergon. Me miro fijamente cuando el fraile lo examino. Por alguna tazón, mis facciones habían atraído su curiosidad. Era casi como si, a pesar de su dolor, me hubiera reconocido. Fue una experiencia inusual para mí. Los espanoles nunca se fijaban en los sirvientes, en especial si se trataba de mestizos. Nuestro huésped hace muecas de dolor cuando usted le aprieta el estómago le dijo don Francisco a fray Antonio. Sin duda se ha distendido un músculo del abdomen, probablemente por acostarse con demasiadas de las doncellas indias de don Eduardo. Nunca son demasiadas, don Francisco repuso el mayordomo. Pero si tal vez demasiado recias y con las piernas demasiado apretadas. Algunas de las mujeres de su aldea son más difíciles de montar que un jaguar. Por el aliento del hombre, me di cuenta de que su contenido estomacal bullía por haber comido tantos chiles y especias. Los espanoles habían adoptado la cocina india, pero sus estómagos no siempre estaban conformes con eso. Lo que él necesitaba era una poción hecha con leche de cabra y raíz de jalapa para que le limpiara las entranas. Es un dolor de estómago causado por el almuerzo del mediodía intervine. No por un músculo. Por la expresión de furia que apareció en la cara de don Francisco, me di cuenta de mi error. Yo no solo había refutado su diagnóstico sino que además había insultado la comida que se preparaba en su casa, acusándolo literalmente de envenenar a su invitado. Fray Antonio quedó boquiabierto. Don Francisco me soltó un bocetón. Sal fuera y aguarda. Con la cara dolorida, salí y me senté en la tierra para esperar la inevitable paliza. Pocos minutos después, don Francisco, el mayordomo y fray Antonio salieron también. Me miraron y parecieron discutir entre ellos en voz muy baja. Yo no pude oír lo que decían, pero me di cuenta de que el mayordomo decía algo acerca de mí. Esas palabras parecieron crear desconcierto en don Francisco y consternación en el fraile. Nunca antes había visto al fraile asustado. Pero ese día, la aprensión le deformaba las facciones. Finalmente, don Francisco me indicó por cenas que me acercara. Yo era alto para mi edad, pero también delgado. Mírame, muchacho, dijo el mayordomo. El hombre me agarró la mandíbula y giró mi cara de un lado al otro como si buscara una marca especial. La piel de su mano era más oscura que la de mi cara, porque muchos espanoles pura sangre tenían la piel aceitunada, pero el color de la piel significaba menos que el color de la sangre. Ve lo que quiero decir. Dijo, dirigiéndose a don Francisco. La misma nariz, las mismas orejas. Observeile el perfil. No repuso el fraile. Yo conozco bien a ese hombre, y el parecido entre él y este muchacho es superficial. Entiendo de estas cosas. Debe confiar en mi palabra. Cualquiera que fuera el significado de las palabras del fraile, por la expresión de don Francisco, era obvio que no le creía. Ve para allá me indicó don Francisco, señalando el poste de un corral. Yo obedecí y me senté en la tierra mientras los tres hombres mantenían otra conversación animada sin apartar la vista de mí. Finalmente, los tres volvieron a entrar en la casa. Don Francisco regresó al momento con una cuerda de cuero crudo y un látigo para muras. Me ató a un poste y me dio la peor zurra de mi vida. Nunca más debes hablar en presencia de un espanol, a menos que te digan que lo hagas. ¿Acaso has olvidado cuál es tu lugar? Eres un mestizo. Nunca debes olvidar que tienes sangre impura y que los de tu clase son personas perezosas y estúpidas. Tu misión en la vida es servir a la gente de honor y calidad. Me miro fijamente y después me movió la cara de un lado a otro, como lo había hecho el mayordomo. Y lanzo una imprecación particularmente malévola. Veo el parecido dijo. La muy perra se acostó con él. Me hizo a un lado, tomó el látigo y corrió por las lajas hacia la aldea, al otro lado del río. Los alaridos de mi madre se oyeron en toda la aldea. Más tarde, cuando yo volví a nuestra choza, la encontré acurrucada en un rincón. Tenía sangre en la cara, que le manaba de la boca y la nariz, y uno de los ojos ya se le estaba cerrando por la hinchazón. Me esquizo. Me grito ella y me golpeo. Yo retrocedí, asustado. Recibir una paliza de otros ya era suficientemente malo, pero que mi propia madre blasfemara contra mi sangre mezclara me resultó intolerable. Salí corriendo de la choza hacia una roca que colgaba sobre el río. Me senté allí y lloré, más dolido por las palabras de mi madre que por la zurra que me había propinado don Francisco. Más tarde, el fraile se sentó junto a mí. Lo lamento dijo, y me entregó un trozo de cana de azúcar para que la chupara. Nunca debes olvidar tu lugar en el mundo. Hoy revelaste conocimientos médicos. Si ellos supieran que lees libros. Me estremezco al pensar lo que don Francisco podría haberte hecho. Porque don Francisco y el otro hombre me miraron de esa forma tan rara, que quiso decir cuando afirmo que mi madre se había acostado con otra persona. Cristo, hay cosas que no sabes acerca de tu nacimiento, que nunca podrás saber. Revelártelas equivaldría a ponerte en peligro. Se negó a contarme nada más, pero me abrazo. Tu único pecado es haber nacido dijo. La medicina del fraile no era la única que se practicaba en la hacienda. Los habitantes de la aldea y sus hechiceros tenían sus propios remedios. Yo conocía las plantas de hoja ancha que había en pocos lugares a lo largo del río y que tenían un poder espiritual de curación para las heridas. Acongojado porque mi madre había recibido un castigo por lo que yo había hecho, arranque un punado, las empape en agua y las lleve a nuestra choza. Una vez allí, se las puse a mi madre sobre las heridas y los golpes. Ella me lo agradeció. Cristo, sé lo difícil que es todo para ti. Algún día te serán reveladas muchas cosas y entonces entenderás por qué fue necesario guardar el secreto. Eso fue todo lo que dijo. Más tarde, cuando el fraile seguía con don Francisco y el mayordomo, me escabullí dentro de la habitación del fraile y preparé una mezcla de polvo de sus pociones y se las apliqué después a mi madre en la cara para aliviar el dolor. Yo sabía que la hechicera de la aldea utilizaba una poción de hierbas de la jungla para hacer dormir a las personas, porque creía que los buenos espíritus ingresaban en el cuerpo durante el sueño y luchaban contra la enfermedad. Yo también creía en el poder curativo del sueño, así que fui a verla para obtener esas hierbas e inducir así sueño en mi madre. 6 La choza de la hechicera estaba situada a las afueras de la aldea, en medio de un bosquecillo de zapotes y matorrales que no habían sido talados para sembrar maíz. Era una choza de barro de dos habitaciones, con techo de paja de maguey, que proclamaba al mundo que era la morada de una bruja curandera con las plumas y los esqueletos de animales que rodeaban la puerta. Una criatura de aspecto extraño que sólo podía existir en una pesadilla con cabeza de coyote, cuerpo de águila y cola de serpiente. Colgaba sobre la puerta. Cuando entre, ella estaba sentada, cruzada de piernas, sobre el piso de tierra. Frente a un pequeño fuego, calentaba unas hojas verdes sobre una roca plana. Las hojas chamuscadas y marchitas despedían un olor acre y ahumado. El interior de la choza no era menos extraño que su entrada. Cráneos de animales, algunos de los cuales parecían humanos y yo confiaba en que pertenecieran a monos, se encontraban diseminados y unidos a una colección aterradora de formas desagradables. Su nombre significaba flor serpiente en la lengua azteca. Flor serpiente no era vieja ni joven. Sus rasgos indios eran oscuros y afilados. Su nariz, fina. Sus ojos, negros como la obsidiana, pero con puntitos dorados. Algunos habitantes de la aldea creían que esa mirada podía robar almas y arrancar ojos. Ella era una titil, una sanadora especializada en remedios preparados con hierbas y cánticos. También practicaba artes más oscuras, habilidades secretas que la ley y la lógica hispanolas nunca podrían comprender. En una ocasión, cuando el cacique de la aldea luchaba contra el supervisor de una caravana de mulas, flor serpiente le echó una maldición al supervisor. Después de fabricar un muneco de arcilla a su imagen y semejanza aunque con las entranas duras como la piedra. Los intestinos del individuo se volvieron compactos y no pudo eliminar los desechos de su cuerpo. El hombre habría muerto si el titil de su propia aldea no hubiera fabricado un duplicado del muneco, con las entranas bien duras, y después lo hubiera roto en pedazos para romper el maleficio. ¿Creéis que se trata de superchería si no de magia? ¿Que es tan solo un juego infantil de salvajes? ¿Acaso la magia de una titil es más un juego de salvajes que la de un sacerdote que imagina al demonio en forma de la garrancha de un hombre? ¿O que centra su salvación en un hombre muerto clavado a una cruz? Flor serpiente no levantó la vista cuando yo entré en su choza. Necesito una poción para que mi madre pueda dormir. Tú no tienes madre dijo ella, todavía sin levantar la vista. ¿Qué? Incluso los mestizos tienen madre, bruja. Solo los hechiceros son engendrados con tierra y excrementos de murciélagos. Mi madre necesita una poción que la ayude a dormir, para que los espíritus del sueño puedan luchar contra su enfermedad. Ella siguió revolviendo las hojas verdes, que humeaban y porroteaban sobre la piedra plana. Un mestizo entra en mi choza, pide favores y trae insultos como sus dádivas. ¿Acaso los dioses aztecas se han debilitado tanto que un mestizo puede insultar a una persona de sangre pura? Mis disculpas, flor serpiente. Las heridas de mi madre me hicieron olvidar mi lugar. Yo había suavizado mi tono. Si bien no creía en el poder de dioses y espíritus, existen muchos misterios que las hechiceras conocen y muchos senderos secretos que ellas transitan. Yo no deseaba encontrar una serpiente en mi cama ni veneno en mi cuenco porque la había ofendido. Mi madre necesita la medicina para dormir que solo una mujer espiritual azteca puede preparar. Yo no solo le ofrezco gratitud, sino un obsequio de magia. Arroje sobre la tierra, junto a ella, una pequeña bolsa de piel de ante. Ella revolvió las hojas humeantes y no me miro ni a mí ni a la bolsa. ¿Y qué es eso? ¿El corazón de un mono? ¿Los huesos molidos de un jaguar? ¿Qué magia puede conocer un chiquillo mestizo? Magia espanola. Una poción médica no tan poderosa como la tuya me apresurre a agregar. Pero diferente. Me di cuenta de que estaba intrigada pero era demasiado orgullosa para reconocerlo. Magia de enclenques de piel pálida que no pueden soportar al dios sol sin quemarse y desmayarse. Te la he traído para que puedas mostrarles a los habitantes de la aldea lo débil y absurda que es la medicina espanola. El polvo que hay dentro de la bolsa lo usa Fray Antonio para quemar los tumores de la piel. Lo mezcla con agua y lo esparce sobre el tumor. Cuando este desaparece, se aplica una cantidad menor para evitar que el tumor reaparezca. ¡Ah! exclamo ella, y arrojo la bolsa al otro extremo de la habitación. Mi medicina es más fuerte. Raspo una materia verde de la roca caliente y la puso en una pequeña taza de arcilla. Toma, mestizo, llévale esto a mi auxiwitl. Es la poción para dormir que estás buscando. Yo me quedé mirándola. ¿Cómo sabías que yo vendría a buscar esa medicina del sueno? Su risa fue estridente. Yo sé muchas cosas. Extendí el brazo para coger la taza, pero ella la alejó. Me miró fijamente, como para medirme, y luego dijo, has crecido como un brote de maíz bajo un sol ardiente y húmedo. Ya no eres un chico. Me apunto con un dedo. Yo te doy esta medicina para convocar a los espíritus del sueno para mi auxiwitl, pero a cambio, tú me servirás. ¿De qué manera? De nuevo su risa chillona. Ya lo verás, mestizo, ya lo verás. Corrí de vuelta junto a mi madre y le dejé la bolsa de piel de ante a la hechicera. Ella tenía un tumor en el dorso de la mano, del mismo tipo que los que había visto tratar a Fray Antonio en los espanoles con la mezcla de mercuriales que yo le dejé. Yo sabía de su preocupación. Ella no había podido librarse a ese tumor en su propia mano, por lo que los habitantes de la aldea habían empezado a cuestionar su magia. ¿Cómo podía alejar a los demonios que producían las enfermedades, cuando no era capaz de curarse a sí misma? De regreso a nuestra cabana, olí la poción de la hechicera y tuve curiosidad por averiguar sus ingredientes. Mi nariz detectó miel, lima yocli, una bebida fuerte similar al pulque, hecha de la savia fermentada del maguey. Había también otras hierbas en ella, una de las cuales más adelante comprendí que era yoyocli, una mezcla que los sacerdotes aztecas usaban para sedar a las víctimas del sacrificio antes de arrancarles el corazón. Siete tres días después, la hechicera se cobró su deuda. Vino en mitad de la noche y me llevó a la jungla, a un lugar donde en una época mis antepasados aztecas ofrecían muchachos en sacrificio a sus dioses. Ella estaba cubierta de pies a cabeza con una capa. La seguí con aprensión. No podía verle las manos, pero le asomaban los dedos de los pies, cada uno de los cuales tenía sujeta una garra. Con temor, me pregunté qué más habría debajo de esa larga capa. Sentí cierto alivio al ser llevado a esta inefable aventura, aunque se me erizaran los pelos de la nuca. Fray Antonio y Mia habían discutido en varias ocasiones desde el incidente con el mayordomo, y cada vez me hicieron alejarme para que no pudiera oír lo que decían. No necesité oír esas palabras para saber que, de alguna manera, yo era el origen de esa controversia. Durante una hora seguía flor serpiente hacia la jungla, hasta que llegamos a una pirámide que estaba prácticamente cubierta de enredaderas y otras plantas de la selva. Yo no había estado antes en un antiguo santuario azteca, pero conocía la existencia de ese porhabladurías que circulaban en la aldea. El fray le había prohibido a todo el mundo que acudiera a ese santuario, y descubrir a cualquiera rindiendo culto en él era considerado una blasfemia. Bajo el resplandor de la media luna, flor serpiente ascendió como un gato de la jungla a la rampa con escalones y me esperó cerca de la piedra grande y plana del altar. Se quitó la capa de junco y yo me quedé boquiabierto al ver lo que llevaba debajo. Una falda de piel de víbora le cubría la parte de abajo del cuerpo. Por encima de esas serpientes colgantes tenía los pechos desnudos, plenos y turgentes. De entre sus pechos desnudos pendía un collar de manos diminutas y corazones. Forcé la vista en la oscuridad y no pude comprobar si las manos eran de monos o de bebés. El templo tenía una altura de 15 metros minúsculo en comparación con muchos de los grandes templos aztecas de los que yo había oído hablar. Pero me pareció enorme a la luz de la luna. Cuando nos aproximamos a la parte superior, temble. Allí, miles de criaturas habían sido sacrificadas a manos de aztecas furiosos. Ella vestía como una coaglicue, una mujer serpiente, la diosa terrenal que es la madre de la luna y las estrellas. Algunos aseguran que el espeluznante collar que usa la coaglicue contiene las manos y los corazones de sus propios hijos, a quienes ordenó matar cuando la desobedecieron. Estábamos en el lugar preciso para esos actos tenebrosos. Allí era donde se mataba a esas criaturas, se las sacrificaba en ofrenda de Tlaloc, el dios de la lluvia. Las lágrimas de esos ninos simbolizaban la lluvia y, cuanto más lloraban, más posibilidades había de que la lluvia nutriera los maizales que producían vida. ¿Por qué me has traído a este lugar? Pregunte y apoye la mano en el cuchillo de hueso que llevaba encima. Si quieres mi sangre, bruja, te costará conseguirla. Su risa estridente corto el aire. No es tu sangre lo que deseo, jovencito. Bájate los pantalones. Atemorizado, retrocedí e instintivamente cubrí mi parte viril. Muchachito tonto, esto no te dolera. Sacó un pequeño fardo y una copa de arcilla de debajo de la capa de junco y se quitó la sagrada gamuza que usaba para sanar. A esos elementos agregó el hueso de la costilla de un animal y vacío una bolsa de cuero crudo en la copa. Se arrodilló sobre la piedra del sacrificio y comenzó a moler su contenido con el hueso. ¿Qué es eso? Pregunte mientras me arrodillaba junto a ella. Un trozo de corazón seco de jaguar. Corto una pluma de águila y la deposito en la copa. El jaguar tiene poder y el águila se remonta por los cielos. Las dos habilidades son necesarias si un hombre quiere satisfacer a su mujer y tener muchos hijos. Esparcio un polvo fino y oscuro dentro de la copa. Esto es sangre de serpiente. Una serpiente es capaz de desarticular sus mandíbulas, expandir su vientre y devorar algo varias veces mayor que su tamaño. Un hombre necesita el poder expansivo de una serpiente para llenar el agujero de su mujer y satisfacerla. Con mucho cuidado revolvió la mezcla. Yo no beberé eso. Su risa retumbó en la noche de la jungla. No, tontito, no es necesario que bebas esto para adquirir su poder. La poción es para otro hombre al que ya no se le agranda el tepulí para complacer e impregnar a su mujer. No puede hacer bebés. Ni bebés ni placer para él ni para su mujer. La poción hará que su tepulí crezca bien largo y bien duro. Sus ojos salpicados de motitas doradas me provocaron escalofríos. Su oscuro poder me consumió. Me tumbé de espaldas sobre la piedra del sacrificio mientras ella me desataba el cinturón de soga. Me bajó los pantalones para que mis partes pudendas quedarán expuestas. No sentí ninguna vergüenza. Si bien yo todavía no me había acostado con una muchacha, había observado a don Francisco en la choza con mi madre y sabía que su garrancha crecía cuando le chupaba los pechos. Ella me acarició el pene con suavidad. Tu joven jugó lo hará fuerte como un toro cuando se acueste con su mujer. Su mano era fuerte y su ritmo, seguro. Un calor intenso rodeó mis extremidades y sonríe. Disfrutas de que una mujer te toque tu parte masculina. Ahora debo obtener tu jugo como un ternero que mama leche de su madre. Puso su boca sobre mi garrancha. Estaba caliente y húmeda, y su lengua poseía una tremenda energía. Mi garrancha estaba cada vez más ansiosa y necesitada de esa succión, y la empuje más hacia adentro en su boca. Comencé a sacudirme hacia arriba y hacia abajo mientras sentía mi interior ardiendo y trataba de empujar mi garrancha cada vez más adentro en su garganta. De pronto empecé a bombear con un ritmo propio mientras mis jugos explotaban en su boca. Cuando el ritmo cesó, ella se inclinó hacia un lado y escupió el jugo en la copa de arcilla que contenía el resto de los ingredientes. A continuación volvió a rodear mi órgano con su boca y a lamer el jugo que se había deslizado por un costado, para meterlo también en la copa. Ahí yo, muchacho hombre, tiene suficiente jugo para llenar el típil de tres mujeres. Ocho a la manana siguiente fui escupido de la boca de un volcán. Nos vamos de la aldea dijo fray Antonio. Me despertó en la choza que yo compartía con mi madre. Estaba pálido y tenía los ojos enrojecidos por la falta de sueno. Parecía inquieto y ansioso. ¿Estuvo luchando toda la noche con los demonios? Le pregunté. Sí, y perdí. Mete tus cosas en una bolsa. Nos vamos ahora mismo. Están cargando un carro con mis pertenencias. Tarde unos instantes en comprender que no solo quería decir que nos dirigiríamos a una aldea vecina. Nos vamos de la hacienda para siempre. Estate listo dentro de unos minutos. ¿Y qué pasará con mi madre? Se detuvo un momento junto a la puerta de la choza y me miro como si mi pregunta lo hubiera desconcertado. ¿Tu madre? Tú no tienes madre. Tercera parte la ciudad de los muertos es lo que los espanoles pronto llamarían Veracruz. Cristo el bastardo. Nueve. Durante un tiempo no tuvimos vivienda y deambulamos de iglesia en iglesia mientras el fray le buscaba comida, techo y un santuario para nosotros. Puesto que todavía no había cumplido los doce años, yo no era muy consciente de la desdicha que se había abatido sobre nosotros, aparte de las ampollas que tenía en los pies de tanto caminar y el vacío que notaba en mi estómago cuando no había suficiente comida para llenarlo. Por las conversaciones que alcance a oír entre el fraile y sus hermanos en la iglesia, don Francisco había acusado al fraile de haber violado su fe y sus deberes al impregnar a una india doncella. Incluso a esa edad, fue un duro golpe para mí oír que la mujer en cuestión era mi haya, y que se dijera que yo era el fruto de ese pecado. El fraile no era mi padre, de eso estaba seguro, aunque yo lo amaba como si lo fuera. En cierta ocasión, cuando el fraile estaba atontado por el vino, algo bastante frecuente en él, me juró que mi padre era un gran gachupín, un importante portador de espuelas. Pero cuando el néctar de los dioses se apodera de su mente, el fraile tiende a decir muchas cosas. Me dijo que era cierto que había metido su pene en mi haya, pero que él no era mi padre. Y embrollo incluso más el misterio de mi nacimiento con un enigma, al afirmar que mi haa no me había dado luz. Cuando estaba sobrio, se negaba a confirmar o a negar sus desvaríos de borracho. El pobre fraile. Amigos, creedme cuando os digo que era un hombre excelente. Bueno, de acuerdo, no era perfecto. Pero no le tires piedras. Cometió algunos pecados mortales, sí, pero sus pecados no hicieron dano a nadie sino sólo a sí mismo. Un día de gran tristeza para el fraile fue suspendido de sus funciones sacerdotales por un obispo de la iglesia. Aquellos que reciben cuentos malévolos en sus oídos y después los escupen por la boca presentaron muchos cargos contra él, frente a pocos de los cuales él se molestó en defenderse, pero hubo también muchos para los que no tenía defensa. Yo percibí su tristeza. Su mayor pecado había sido amar y preocuparse demasiado por los demás. Aunque la iglesia rescindió su autoridad sacerdotal para recibir confesiones y dar la absolución, no pudieron impedirle atender las necesidades de la gente. Finalmente encontró su vocación en Veracruz. Veracruz. La ciudad de la cruz verdadera. La ciudad de los muertos es lo que los espanoles pronto llamaron Veracruz, cuando el temido vomito negro vino como un viento venenoso desde el Midland, el infierno de los dioses aztecas, y mataba a la quinta parte de la población todos los anos. El vomito broto de los pantanos durante los abrasadores meses de verano. Su miasma fétido se elevó de las aguas venenosas y flotó sobre la ciudad, junto con hordas de mosquitos que atacaban como la plaga de ranas de Egipto. El aire pútrido era la ruina de los viajeros que descendían de los barcos de la flota del tesoro y se dirigían a las montanas a toda prisa, con ramilletes de flores apretados contra la cara. Aquellos que eran atacados por esta lúgubre enfermedad sufrían fiebres y terribles dolores en la cabeza y la espalda. Muy pronto la piel adquiría un tinte amarillento y vomitaban sangre oscura y coagulada. Su único alivio era la tumba. Creedme, amigos, cuando os digo que Veracruz es una brasa ardiente arrojada del infierno, un lugar donde el implacable sol tropical y el feroz viento del norte convirtieron la tierra en una arena que deshoyó la carne de los huesos. Los vapores ponzonosos de los pantanos, esas aguas estancadas entre las dunas, se mezclaron con el hedor de los esclavos muertos arrojados al río para evitar el coste del entierro. Con el fin de crear un olor a muerte peor que el de la laguna Estigia. ¿Qué podíamos hacer en ese infierno sobre la tierra? Que el fraile se casara con alguna viuda solitaria, no una viuda que cambiara su lecho blanco por uno de paja después de la muerte de su marido, sino una que tuviera una viudez dorada y nos permitiera vivir a lo grande en su elegante casa? No, eso nunca. Mi compadre, el fraile, absorbía a los problemas de los demás como las sanguijuelas que los barberos usan para chupar la mala sangre de la gente. No fue precisamente en una casa elegante donde terminamos, sino en un cobertizo con el piso de tierra. Para el fraile era la casa de los pobres. Para él era tanto la casa de Dios como las más imponentes catedrales del cristianismo. Era un cuchitril largo y angosto de malera. Las tablas que formaban las paredes y el techo eran finas y estaban podridas por las terribles lluvias, los vientos y el calor. La arena y el polvo soplaban hacia adentro y todo el lugar se sacudía cuando soplaba el viento del norte. Yo dormía sobre paja sucia, junto a rameras y borrachos, y dos veces al día me sentaba junto al fuego para conseguir una tortilla de frijoles. Esta sencilla comida era todo un festín para aquellos que sólo conocían la vida en la calle. Arrojado a las calles de la ciudad más terrible de Nueva Hispana, a lo largo de los siguientes dos años, los golpes y las imprecaciones me convirtieron de un muchachito de una hacienda en un lépero, un leproso de las calles. Mentir, robar, hacer la vista gorda y mendigar fueron algunas de las habilidades que adquirí. Confieso que no fui para nada un muchachito santo. No cantaba himnos religiosos, sino que gritaba por las calles pidiendo limosna. ¡Ah! Una caridad para este pobre huérfano de Dios. Era mi canción. Con frecuencia me cubría de tierra, ponía los ojos en blanco y doblaba los brazos en contorsiones obscenas, todo menos dislocármelos, con el fin de que los tontos me dieran algo. Yo era un pillo con la voz de un mendigo, el alma de un ladrón y el corazón de una puta del puerto. Medio espanol, medio indio, me sentía orgulloso de llevar los nobles títulos tanto de mestizo como de lépero. Pasaba los días descalzo y mugriento, mendigando dinero sucio de los nobles con ropas de seda quienes, cuando bajaban la vista y me miraban, sonreían con desprecio. No me tires piedras, como hizo aquel obispo con el pobre fraile cuando lo despojó de su ministerio. Las calles de Veracruz eran un campo de batalla en el que se podía encontrar riquezas. O la muerte. Al cabo de un par de años, la nube oscura que se había cernido sobre nosotros en la hacienda desapareció de pronto. Yo ya había cumplido los catorce, cuando la sombra de la muerte volvió a cruzarse nuestro camino. Fue un día en el que hubo en las calles tanto muerte como riquezas. Yo me había retorcido y contorsionado, mendigando cerca de la fuente que hay en el centro de la plaza principal de la ciudad. Y aunque mi copa para limosnas permanecía vacía, no estaba demasiado desanimado. Más temprano, esa misma manana, trabajosamente me había internado en la lectura de La Divina Comedia, de Dante Alighieri. Eh, no penséis que leo ese libraco por placer. El fraile insistió en que no abandonara mi educación y como nuestra biblioteca era tan limitada, no me quedaba más remedio que leer los mismos libros una y otra vez. El sombrío viaje de Dante, guiado por Virgilio, por los círculos descendentes del infierno, hasta Lucifer en el fondo del abismo, no era demasiado distinto del bautismo que yo recibí cuando me arrojaron a las calles de Veracruz. Pero todavía no encontraba respuesta a la pregunta de si algún día yo sería purgado de mis pecados y entraría en el paraíso. Al fraile le había prestado ese poema épico Fray Juan, un joven sacerdote que se había convertido en su amigo secreto a pesar de la caída en desgracia del fraile con la iglesia. A partir de entonces, Fray Juan participó en mi educación secreta. Esa manana, cuando termine de recitar el poema en mi italiano nada fluido, la cara de Fray Antonio se iluminó y comenzó a vanagloriarse de mis logros con el conocimiento, y Fray Juan estuvo de acuerdo. A él bebe el conocimiento igual que tu bebes ese espléndido jerez que yo traigo de la catedral, dijo Fray Juan. Desde luego, mi erudición era un secreto conocido solo por los frailes y por mí. El castigo por enseñarle esas cosas a un lepero era la cárcel y el potro de tortura. Si nuestro secreto se hubiera filtrado, podríamos habernos convertido en el entretenimiento del día. Porque era un entretenimiento. Ese día, la mitad de la ciudad se había congregado, con sus aduendos del sábado acompañados por chiquillos, vinos finos y comestibles costosos. Para presenciar una flagelación. Excitados ante la perspectiva de ver sangre, todos tenían las mejillas encendidas y malicia en los ojos. Un supervisor, que iba vestido con un chaquetón de piel de ante de color beige, pantalones de montar de cuero y botas negras hasta las rodillas, ponía en fila de a seis a treinta prisioneros atados y andrajosos y los cargaba en carros de la prisión con jaulas y tirados por mulas. El hombre tenía una barba negra, llevaba un sombrero de fieltro sucio, bien encasquetado, y tenía la mirada malévola. Usaba indiscriminadamente el látigo y puntuaba sus golpes con sangrienta sin precaciones. Subid, miserables hijos de bestias de tiro y de putas. Subid o maldeciréis a las madres que nunca conocisteis, hijos de puta asesinos, ladrones y enclenques. Ellos avanzaban pesadamente bajo su látigo, con los dientes apretados, hacia sus prisiones móviles. Esos hombres iban camino de las minas de plata del norte, pero en su mayoría no eran hijos de puta asesinos, ladrones y enclenques. En su mayoría eran sólo deudores, que habían sido vendidos como peones por sus acreedores. En las minas, deberían pagar su deuda con trabajo. Al menos, esa era la ilusión. De hecho, cuando la comida, el alojamiento y el transporte se sumaban a esa deuda, la cuenta aumentaba irremediablemente. Para la mayoría, las minas eran una sentencia de muerte. Casi todos los prisioneros eran mestizos. El alcalde de la ciudad, el comandante de la ciudad puesto por el virrey, mandaba barrer periódicamente las calles y encerrar en la cárcel a los liperos. Desde allí eran transportados a las minas del norte. Yo podría ser uno de esos, pensé como un desagradable PRS a GIO. El alcalde vendía a esos infortunados a las minas del norte, llenaba sus arcas y, según los gachupines, reducía así el infame hedor de la ciudad. Perturbado, observe a los prisioneros mestizos. En una época los indios habían representado la totalidad de la fuerza de las minas, hasta que la esclavitud y la enfermedad los habían matado en cantidades alarmantes. El fraile creía que 95 de cada 100 habían sido aniquilados, y que el rey en persona finalmente había prohibido que se los redujera a la esclavitud. Pero su decreto no tuvo mucho efecto. Miles de mestizos siguieron muriendo en túneles, fundiciones y hoyos, por no hablar de los sembrados de cana y las fábricas de azúcar. Otros sucumbían en los obrajes, pequeñas fábricas a menudo dedicadas al hilado y temido del algodón, donde eran encadenados a sus lugares de trabajo. El rey podía decretar lo que se le antojara, pero en las junglas y las montanas, donde no había leyes, los hacendados ejercían una dominación brutal. La multitud gritaba y tres guardias arrastraban a un esclavo fugitivo hacia el poste de flagelación para recibir los 100 azotes obligatorios. Después de amordazarlo y de atarlo al poste, el sargento de la guardia se situó a la distancia requerida, y el látigo de cuero trenzado restalló. La sangre asomó y le desnudaron la espalda. Las costillas y la espina dorsal eran increíblemente blancas bajo la carne desollada. Se levantaron copas de vino y la multitud atronó con su aprobación. A pesar de la mordaza, los gritos del hombre se oyeron por encima del rugido del populacho. El látigo se elevó y cayó, se elevó y cayó, y yo aparte la vista. Finalmente, el azote número 100. Son piojos dijo un hombre que yo tenía cerca. La voz pertenecía a un mercader, cuyo abdomen prominente y exquisita indumentaria hablaban de gran opulencia, buena comida y vinos especiales. Su delicada esposa, vestida con sedas y al abrigo del sol por un parasol sostenido por un esclavo africano, se encontraba junto a él. Estos liperos de la calle procrean como chiches a nadie o ella y mostró su desdén con un movimiento de la cabeza. Si el alcalde no los barriera de las alcantarillas, tropezaríamos con ellos a cada paso. El hombre era un gachupín, un portador de espuelas, nacido en hispana y representante de los intereses de la corona. Los gachupines nos espoleaban constantemente cada vez que deseaban nuestras mujeres, nuestra plata, nuestra vida. El rey sintió que los criollos, los hispanoles pura sangre nacidos en Nueva Hispana, estaban demasiado lejos para merecer su confianza, razón por la cual empió a peninsulares para mantar sobre ellos. Oí una segunda conmoción. Un muchachito impertinente, un lepero de las calles, aporreó a un buitre con una roca, y le rompió el ala derecha. Una docena de leperos pilludos, de no más de nueve o diez anos, se unieron a y le ataron al pájaro mutilado a un árbol. Cuando estuvo bien sujeto, comenzaron a golpearlo con una vara. Aquel pájaro enorme y feo de más de sesenta centímetros de altura y de metro y medio de ancho con las alas desplegadas. Había sido atraído por el olor de la sangre del prisionero. Lo mismo les había sucedido a sus camaradas, una docena de los cuales volaban en círculo sobre la plaza. Cuando el gentío se disperso, iniciaron un lento descenso. Por desgracia, ese había bajado demasiado pronto. Uno de los chiquillos tenía un brazo torcido y era como una imagen especular del alarrota del buitre. Yo había oído en las calles que el rey de los pordioseros, que les compraba los bastardos a las prostitutas, le había dislocado el codo a ese joven mendigo para incrementar su valor en las calles. Fray Antonio desechó esos comentarios como ámeros rumores falsos y describió al rey de los pordioseros como a un mendigo desafortunado. Se refería a los chiquillos y a las muchachitas liperos, no como a piojos y a sabandijas, sino como a hijos del senor, puesto que pocos de nosotros sabíamos quién era nuestro padre. Concebidos en una violación o por culpa de la lujuria desenfrenada de una ramera, éramos despreciados por todos, salvo por Dios. Sin embargo, los gachupines nos odiaban y, finalmente, de ellos era el dominio. El alcalde colgó a ese améndigo desafortunado. El rey de los pordioseros, en la plazuela, y después lo desmembró en cuatro. Sus miembros fueron después exhibidos por encima del portón de la ciudad. Cualquiera que hubiera sido su disputada paternidad, el pilludo tullido empalaba ahora las partes pudendas del buitre en un arpón para pescar. Yo se lo arranqué de las manos. Inténtalo de nuevo dije y se lo sacudí delante de la cara. Y te clavaré este arpón en los cojones. Los chiquillos, más jóvenes y más bajitos que yo, enseguida se echaron atrás. Así era la vida en las calles de Veracruz. El poder lo era todo. De manera rutinaria, cuando nos despertábamos encontrábamos a nuestros compañeros más allegados muertos en las calles o en una cárcel transitoria de camino a las minas. Desde luego, a mí me iba mejor que a la mayoría. Tenía paja sobre la que dormir y raciones de casas de beneficencia para comer. Además, el fraile me había educado, poniendo en riesgo su vida. Gracias a él y a sus libros, logré conocer otros mundos. Soné con la caída de Troya y con Aquiles en su carpa, y no con la tortura de los pájaros. Tiez pero incluso mientras observaba a los muleteros transportar a los hombres enjaulados hacia las minas del norte o veía como el buitre, al límite de sus fuerzas, aleteaba en círculo sobre la tierra, supe que alguien me vigilaba. Desde el interior de un majestuoso carruaje de roble y cedro brunidos, elegante terciopelo y rico cuero, accesorios resplandecientes y magníficos caballos de tiro, a menos de cincuenta pasos de distancia, una mujer de edad estudiaba cada uno de mis movimientos. Arrogante y aristocrática, vestía de seda negra festoneada con perlas, oro y piedras preciosas. La puerta del carruaje exería un escudo de armas. Era delgada como un junco poco más que piel y huesos. Y todo su dinero nunca lograría resucitar en ella el robor propio de la juventud. Sin duda era la cabeza de una casa importante, que había envejecido y se había convertido en mala y asesina. Me recordó a una vieja ave de rapina dedicada a la caza, con las garras curvadas y listas. Los ojos, voraces, y las entranas, hambrientas. Fray Antonio entraba en ese momento en la plaza, y ella se volvió para observarlo. Calvo y con los hombros caídos, era un hombre de aspecto atribulado. No sólo adoraba la cruz, sino que además la portaba. Él absorbía el dolor de los demás y se lo llevaba a su sangrante corazón. Nueva España había cargado a ese fraile con un peso morcal. Para los leperos y otros mestizos, era la personificación de la bondad de Dios sobre la tierra, y su pequeña choza de madera en el barrio proporcionaba el único refugio que muchos de nosotros tendríamos jamás. Algunos decían que Fray Antonio había perdido la gracia por probar de manera exagerada el vino de Misa. Otros decían que tenía debilidad por las mujeres fáciles. Pero, en definitiva, yo creo que su mayor pecado fue su insistencia en ocuparse de todos por igual, incluyendo a los indios y a los parias. El fraile se había percatado de que la vieja me miraba y, al parecer, no le gustó nada lo que vio. Avanzó deprisa hacia el carruaje, mientras su túnica grisondeaba al viento y sus sandalias de cuero levantaban tierra. Una conmoción a mi derecha atrajo mi atención. El mestizo esclavo de las minas fue soltado del poste de flagelación, y se deslizó al suelo gimiendo. Sus costillas y su espina dorsal brillaron con un color blanco marfil. El hombre que lo había flagelado limpiaba su látigo en un cubo con salmuera. Al sacar el látigo, lo sacudió y lo hizo restallar cuatro o cinco veces. Después, vertió la salmuera ensangrentada sobre la espalda en carne viva del prisionero. El mestizo aulló como un perro loco de dolor, un animal que se ha vuelto loco por haber padecido un sufrimiento feroz, después de lo cual los guardias lo obligaron a ponerse de pie y lo arrastraron a un carro prisión cercano. Cuando gire la cabeza, el fraile se encontraba de pie junto al carruaje. Tanto él como la matrona me miraban fijamente. Fray Antonio sacudió la cabeza en senal de negación. Quizá ella creía que yo le había robado algo. Enseguida mire hacia los mestizos encarcelados. ¿Acaso el alcalde enviaba a los muchachos jóvenes a las minas del norte? Sospeche que sí. Mi miedo pronto se convirtió en furia. Yo no le había robado nada a ese gachupín. Es cierto que me era imposible recordar todo lo que yo había robado en las calles. La vida era difícil, y uno hacia lo que fuera para sobrevivir. Pero a esa vieja bruja y amargada con la mirada de ave de rapina no se me ocurriría robarle. De pronto vi que el fraile corría hacia mí, alarmado y con la mirada temerosa. Extrajo un cortaplumas de debajo de su túnica y se lo clavo en el pulgar. Santa María. Quise gritar como el hombre que acababa de ser flagelado. ¿Acaso aquella rica y respetable matrona le había robado el juicio al fraile? Él me apretó contra su túnica. Habla solo la huadl me susurro con voz ronca. El olor a vino de su aliento era casi tan rancio como su andrajosa vestimenta. Y comenzó a darme golpecitos en la cara con su pulgar sangrante, dejándome cada vez una marca carmesí. Mierda. ¿Qué? No te toques la cara. Su voz era tan atormentada como sus facciones. Me encasqué Tomás el sombrero de paja para cubrirme bien la cara y después me tomo por el cuello y me llevo hacia la vieja dama. Yo avance dando trumbos con él, sin soltar la lanza para pescar que le había quitado al chico de la calle. Como le he dicho, senora, no es él. Es nada más que otro piruelo de la calle. ¿Lo ve? Está enfermo de peste. Dijo, y me quito el sombrero, dejando así al descubierto los manchones rojos de mi cara. La anciana se echó hacia atrás, horrorizada. Vamos. Le grito al cochero. Cuando el carruaje se alejó traqueteando sobre el empedrado, un silbido de alivio escapo de labios del fraile. Murmuro. Ah, gracias a Dios y se persignó. ¿Qué ocurre, fraile? ¿Por qué me hizo pasar por un enfermo de peste? Pregunte y me frote la cara con ambas manos. Es una treta que las monjas solían usar para evitar ser violadas cuando su convento era atacado. Todavía presa del miedo, deslizó los dedos sobre el rosario y fue dejando marcas de sangre en las cuentas. Boquí abierto, empecé a decir algo, pero él rechazó mis preguntas. No me preguntes lo que no puedo contestarte. Solo recuerda, chico bastardo, que si un gachupín te habla debes contestarle solamente en nahuatl y nunca admitir que eres un mestizo. Yo no estaba seguro de poder pasar por indio. Mi tez no era tan oscura como la de los indios ni tan clara como la de los espanoles, pero ya era casi tan alto como la mayoría de los indios adultos. Creo que hubiese pasado más por espanol. Mis protestas fueron silenciadas por algo que sucedía a mis espaldas. El buitre que yo había protegido soltó un chillido cuando un chico de la calle, muerto de risa, empezó a agijonearlo con un palo que finalmente le clavo en el pecho. Once lo único que yo conocía en aquellos días eran las calles de Veracruz y los libros del fraile. No porque me faltara inteligencia o curiosidad. Como por Diosero, mi astucia era bien conocida, y si bien muchos liperos trabajaban las mismas calles difíciles, ninguno lo hacía con tanto ingenio como yo. Hoy, un año después, yo cumplía con mi vigilancia en la puerta de una tienda cerrada a dos calles de los muelles, y que debería haber sido un lugar lucrativo. La floca del tesoro estaba por llegar, y cientos de espectadores caminaban hacia el puerto. Los barcos cargados de mercancías de la vieja hispana anclaban para descargar y volver a llenar sus bodegas con los tesoros de Nueva Hispana. Se decía que la Ciudad de México, el lugar que mis antepasados aztecas llamaban Tenochtitlán, era la Venecia del Nuevo Mundo, un lugar de canales y amplios bulevares y palacios para los ricos, mientras Veracruz era el conducto por el que fluían todas las riquezas, sin duda, algo así como una cueva del tesoro transitoria. Toda la riqueza de la colonia llegaba en plata y oro toscamente acunado, en pequeños barriles de rom y toneles de melaza, que eran cargados a bordo de las flotas del tesoro, que transportaban esas mercaderías a Sevilla y al rey, que estaba en Madrid. Desde luego, nada de eso enriquecía nuestra ciudad de la verdadera Cruz. A pesar de toda su riqueza ilusoria, Veracruz siguió siendo un pestilente sumidero de arena, calor de la jungla y tormentas del norte, cuyos tesoros tenían que quedar ocultos de las hordas saqueadoras de piratas franceses e ingleses, que codiciaban el botín de nuestra ciudad del mismo modo en que algunos hombres codician la carne de una mujer. En sí misma, la ciudad era casi siempre un caos. Sus edificios construidos con madera, adobe y lechada. Estaban en constante deterioro. Frecuentemente azotada por las tormentas y arrasada por los incendios, renacia una y otra vez de las cenizas como el ave Fénix. De todos modos, la flota llegaba todos los anos, escoltada por flotillas de barcos de guerra, y este ano la llegada de la flota era aún más espectacular. A bordo del barco del almirante viajaba el recientemente nombrado arzobispo de Nueva Hispana, el segundo hombre más poderoso, casi igual al propio virrey. Si el virrey moría, o quedaba discapacitado, o lo llamaban de vuelta a la madre patria, con frecuencia el arzobispo asumía el cargo de virrey hasta que el rey elegía un sustituto. Cientos de sacerdotes, frailes y monjas de toda Nueva Hispana visitaban el puerto para darle la bienvenida al arzobispo. Las calles estaban atestadas de órdenes sagradas, que sudaban en sus sozanas de telas gruesas grises y blancas. Compartían las calles con un ejército de comerciantes que habían ido a reclamar sus mercancías de los barcos para transportarlas a la gran feria de Jalapa. En lo alto de las montanas, camino a Ciudad de México, el aire de Jalapa no estaba contaminado por nuestros pestilentes pantanos. Sin embargo, mendigar dinero no era nada fácil, ni siquiera frente al arribo de la flota del tesoro. Las calles estaban repletas y la gente estaba distraída. Un corpulento mercader y su igualmente corpulenta esposa se abrían camino por entre la multitud. Lujosamente vestidos, irradiaban riqueza. Los liperos de todos los flancos gemían pidiendo limosnas, pero sólo recibían un cruel menosprecio. En cambio, a mí no me faltaban recursos. Un anciano de la India enfermo en nuestro hospicio. Me había ensenado el arte del contorsionismo, en el que muy pronto destaque. Al relajar cada articulación, era capaz de dislocarme los codos, las rodillas y los hombros, y contorsionar mis extremidades en posiciones que ni siquiera Dios habrá imaginado jamás. Rápidamente y como por arte de magia, me transformaba en un monstruo. Cuando el mercader y su esposa se acercaban al portal donde yo me encontraba, me arrastré hacia afuera y gemí. Los dos quedaron boquiabiertos. Cuando trataron de alejarse, yo roce el vestido de la mujer y solloce. Una limosna para este pobre huérfano desfigurado. Ella dio un salto hacia atrás. Dale dinero le gritó la mujer a su marido. El hombre me arrojó una moneda de cobre. No cayó en la canasta trenzada, que yo llevaba colgada del cuello, sino que me golpeó el ojo derecho. Cogí la moneda con la única mano que no tenía contorsionada, antes de que alguno de los otros leperos cayeran sobre ella como aves de presa. Enseguida enderece mis extremidades. ¿Debería haberme sentido avergonzado de mi vida? Tal vez. Pero era lo único que podía hacer. Fray Antonio hacía cuanto estaba a su alcance por mí, pero eso era un jergón de paja detrás de una cortina sucia a un costado de la choza con el suelo de tierra, más allá de la cual no había ningún futuro posible. Por definición, un lepero vivía gracias a sus propios recursos mendigar, mentir, robar y conspirar. A ella. De pronto, un golpe desde atrás me arrojó hacia la calle. Un caballero jactancioso, del brazo de una mulata deslumbrantemente bella, me piso sin siquiera bajar la vista. Para él, yo era menos que un perro. Él usaba espuelas y yo era algo para espolear. No obstante, pese a mi tierna edad, a mí me fascinó más aquella mujer sensual y exótica que la espada y la actitud fanfarrona de su acompañante. Ella era, sin duda, hija de padre espanol y madre africana. Y lo más probable era que su padre fuera dueno de esclavos y su madre, una de sus esclavas. Ah, nosotros los espanoles amamos a las mujeres atezadas. Me había dicho en una ocasión el fraile un día que estaba un poco achispado, y parecía ser cierto. Las más atractivas se convertían en amantes de la buena gente, de los gachupines más ricos. Aquellas no tan exquisitas se convertían en sirvientas de la casa. Algunas mujeres eran pasadas de mano en mano, prestadas a amigos o alquiladas para la reproducción, como los caballos de pura sangre. Cuando el encanto de la belleza se desvanecía, muchas de ellas eran vendidas a casas de prostitución. Ser una amante mulata no era una profesión segura. Sin embargo, la mujer que iba del brazo del espanol desempenaba su papel con perfecto aplomo. También ella pisó mis restos desparramados, meneando sus insolentes caderas como si fueran una mina de plata, mientras su vestido llamativo ondeaba, sus pechos botaban y su pelo tenido de rojo caía despreocupadamente sobre un hombro. Después de mirarme por encima de un hombro, me dedico una sonrisa cruel y torcida. No pude evitar admirar su vestimenta. Al igual que a las mestizas y a las indias, a las mulatas les estaba prohibido usar ropa de estilo europeo, pero si bien aquellas usaban sencillamente ropas de peón vestidos sin forma, por lo general, de algodón vasto de color blanco. La ropa de las mulatas era tan ostentosa como dos vistosos mantos emplumados de los sacerdotes aztecas. Esta usaba en aguas de seda largas y plenas y cinzas dobles detrás como sostén. Su chaleco se ajustaba perfectamente al cuerpo como un corsé y estaba rodeado de perlas y nudos de oro. La falda tenía encaje color vermellón, adornado con hilo de oro. Las mangas eran amplias y abiertas en las munecas, con adornos de seda plateada. Pero sus pechos atezados eran lo que más me atraía. Cubierto sólo por largos bucles de pelo rojizo, en los que se habían entretejido prolijamente hilos dorados y plateados, sus pezones oscuros asomaban traviesamente de sus escondites, espiaban un instante hacia el mundo que los rodeaba y, luego, discretamente volvían a ocultarse. En estas áreas, las mulatas tenían más libertad que nuestras damas de alcurnia. Cualquier mujer hispanola que se hubiera atrevido a exhibir su carne habría sido azotada, pero las mulatas eran consideradas propiedad exenta, no personas. Tampoco el atuendo del caballero sufría de indebida reticencia. Desde su sombrero de ala ancha, brillantemente emplumado, hasta sus relucientes botas de cana alta, con espuelas de plata, su vestimenta era casi tan extravagante como la de la mujer. A mis hermanos de la iglesia lamentan que tantos hombres prefieran a las mulatas por encima de sus esposas me dijo en una oportunidad el fraile. Pero muchas veces he visto a esas hermosas mujeres visitarlos a ellos por la puerta de atrás de la iglesia. De todos modos, me sentó mal que el caballero me hubiera hecho a un lado. Los liperos eran tratados peor que los perros o los villanos, pero a mí me sentaba peor que a los demás mestizos porque fui educado, que era más de lo que podían decir la mayoría de los espanoles y sus sedosas senoras, incluso los que vivían en casas palaciegas. De hecho, yo no sólo sabía leer y escribir espanol, sino que hablaba con fluidez el nahuatl, el idioma de mis antepasados aztecas. Además tenía conocimientos, mejor dicho, era un experto en latín y griego. Había leído los clásicos en tres idiomas, y en el muelle había adquirido nociones de otros idiomas. Mi oído para los idiomas extranjeros era tan agudo que a veces el bueno del fraile me llamaba a su corito. Desde luego, fray Antonio me había prohibido revelar esas habilidades a cualquiera. A nunca se te ocurra contar lo que sabes me advirtió durante mi primera lección y en cada una de las siguientes. La Inquisición no creerá que un lepero pueda ser instruido sin la complicidad de Lucifer, y ellos volverán a instruirte de acuerdo con sus principios, y harán lo mismo con los que te enseñaron. Créeme, las suyas son lecciones que ninguno de nosotros desearía aprender. Lo sé de buena tinta. Así que jamás hagas gala de tus conocimientos, a menos que desees pasar el resto de tu vida encerrado en los calabozos de la Inquisición. A menos que prefieras estirar tus miembros sobre sus estragadas, sus postes de flagelación y sus potros de tortura. La advertencia del fraile se convirtió en parte de mis lecciones, como amo, amas, ama. El fraile también me ensenó a través de mi dominio de los clásicos. La falacia de la pureza de sangre, algo tan importante para los portadores de espuelas. La sangre no define nuestra valía. Con la misma educación, un mestizo puede igualar e incluso superar a un caballero espanol de la más pura sangre. Yo era la prueba viviente de ello. Pero, al igual que los indios, que ocultaban su odio detrás de estoicas máscaras de indiferencia, también yo reprimí mi rabia. Sabía que los gachupines no eran mejores que yo. Si tuviera plata y oro y un elegante carruaje, el atavío de un caballero, una espada de Toledo y una amante mulata del brazo. Yo también sería un hombre macho y un gran gachupín. Una jovencita espanola con un vaporoso vestido verde adornado con seda blanca salió de una joyería cercana. Yo crucé el muelle para interceptarla y me preparé para hacer mi interpretación de perro lisiado para ella. Hasta que vi su cara. Su mirada hizo que me frenara en seco. Ya no pude contorsionar mis manos y piernas y hacerme el tonto, del mismo modo que no podría hacer que el sol permaneciera inmóvil. Ella tenía los ojos oscuros y la mirada tímida, y su pelo poseía la suavidad de las grandes senoras cuyas facciones nunca sufren los efectos del sol. Tenía el pelo renegrido, largo y brillante, que le caía en cascadas sobre los hombros formando elegantes ondas. Apenas era una muchacha. Tendría uno o dos anos menos que yo, pero su porte era majestuoso. Dentro de algunos anos, los espanoles morirían bajo el filo de la espada para ganar sus favores. Los caballeros trataban con galantería a las senoritas bien nacidas, incluso en Nueva Espana. Y cuando un charco de la lluvia que había caído esa manana temprano le cortó el paso, también yo me sentí tentado de desempenar el papel de caballero tonto. Cogí la manta india que llevaba colgada del hombro derecho y debajo del brazo izquierdo y corrí hacia ella. Senorita. Bernardo del Carpio, caballero de Castilla, os saluda. Desde luego, Bernardo era un héroe espanol inferior sol o alcide en los corazones del pueblo de Espana. El mato arrodando, el héroe francés, en la batalla de Roncesvalles, y salvo así la península. Como en tantos relatos épicos espanoles, Bernardo fue traicionado por su propio rey y terminó en el exilio. Los ojos de la muchacha se abrieron de par en par cuando yo me acerqué a ella. Arrojé mi manta a modo de capa sobre el charco. Y, con una reverencia, le indiqué que pasara por encima de ella. Ella se quedó inmóvil como una estatua y se le encendieron las mejillas. Al principio creí que iba a ordenarme que me apartara de su vista. Pero después me di cuenta de que trataba de reprimir una sonrisa. Un joven espanol salió de la joyería detrás de ella, un chiquillo uno o dos anos menor que yo, pero tan alto como yo y más musculoso. Tenía la tez oscura y la cara picada de viruela y estaba de muy mal humor. Al parecer, había montado a caballo porque llevaba pantalones de montar grises, una casaca roja sin mangas sobre una camisa de lino, bocas hasta la rodilla de color ébano con espuelas malevolamente afiladas, y empunaba un látigo. Cuando el látigo me golpeó en la mejilla derecha me pilló desprevenido. Sal de aquí, le pero asqueroso. Gire sobre mis talones, enfurecido. Si le pego, me ataran al poste de la flagelación, me azotaran hasta que pierda el sentido y después me enviaran a las minas para que muera. No había mayor ofensa que atacar a un gachupín. No me importo. Cuando por segunda vez levanto el látigo, aprete los punos y me abalance sobre él. Ella se interpuso entre los dos. Basta. Déjalo tranquilo. Se volvió hacia mí. Sacó una moneda del bolsillo y me la dio. Cogela y vete. Levante mi manta del agua fangosa, arroje la moneda al charco y me aleje de allí. El orgullo precede a la caída, y, como la sonrisa de una mujer, el orgullo regresará para acosarme. Doce una serie de canonazos procedentes del otro lado de la bahía anunciaba que el arzobispo estaba a punto de bajar a tierra. La muchedumbre me arrastró hasta los muelles para darles la bienvenida a los enormes barcos. La flota del tesoro había salido de España seis semanas antes cuarenta y un barcos zarparon de Sevilla. Dieciséis se dirigían a Veracruz, mientras que los otros tenían como destino otros puertos del Caribe como Cuba, Puerto Rico, Hispaniola y Jamaica. Durante semanas, montanas de mercancías se habían apilado en el muelle, desde donde serían cargadas en los barcos. El tesoro y otros productos de Nueva Hispana eran descargados en Sevilla una vez al ano. Los barcos regresaban a Veracruz con su cargamento de odres de aceite y vino, barriles con higos, pasas de uva, aceitunas, lana vasta llamada kersei, lino fino y barras de hierro. También había una infinidad de pequeños barriles de azogue para las minas, con los cuales se extraía la plata pura de la tierra y los metales de Zacatecas. Al acercarme al puerto vi los productos de Nueva Hispana listos para ser embarcados una vez que los bienes hispanoles fueran descargados. Las colonias producían plata, azúcar, melaza, ron, cochinilla, índigo, chocolate y cuero. La cochinilla era un tinte inventado por los aztecas, y su llamativa tonalidad carmesí era muy apreciada por la realeza hispanola. Su color intenso procedía de un insecto oscuro llamado cochinilla, que yo mentalmente asociaba siempre con las garrapatas de los perros. Nuestras mujeres indias cosechaban la cochinilla hembra de las carnosidades del cactus con un golpecito de pluma. Después, los insectos eran hervidos hasta reventar, luego se secaban y se empaquetaban en bolsas de cánamo. Enormes pilas de bolsas con granos de cacao se mecían por encima del muelle. En España valdrían una fortuna. Allí, el chocolate sería molido en un mortero junto con pequeños chiles verdes muy picantes, una vaina de vainilla y algunas semillas de anís. A eso se le agregaría harina de maíz y agua, y toda esta mezcla se llevaría a ebullición. Los espanoles también anarian azúcar a esa bebida, lo cual la convertía en adictiva para ellos tanto como lo era aquí para nuestras mujeres. Además, aquí tiene, sin duda, un inegable poder sobre la gente. Nuestras mujeres bebían tanto ese brebaje en la iglesia, preparado por sus sirvientes, que el obispo publicó un edicto prohibiendo dicha práctica. Poco tiempo después, el enfermo de gravedad y se rumoreaba que algunas de las mujeres lo habían envenenado. El cacao, como bebida, fue creado por los aztecas. Prohibido a la gente común y corriente, el chocolate le era consumido solamente por la nobleza y se lo consideraba un manjar sagrado. El más famoso de estos conoiseurs fue Moctezuma, su emperador, quien bebía varias tazas al día, frías. Sus semillas, muy atesoradas en todas partes, eran usadas a lo largo de toda Nueva Hispana como moneda corriente. Algunos incluso creían que el chocolate poseía una especie de fuerza espiritual y que, mezclado con sangre menstrual, era una irresistible poción para el amor. Los exóticos cargamentos de los galeones de Manila también embarcaban su mercadería en Veracruz. Marfil y madera de sándalo de las Indias Orientales. Seracite de la China. También porcelana china, embalada en granos de pimienta y otras especias para evitar que se rompiera todo ello era transportado desde el puerto de Acapulco por caravanas tiradas por mulas. Cuando llegué al muelle vi que los barcos anclaban y amarraban el abrigo de San Juan de Ulua, la isla fortaleza que quedaba a menos de un disparo de mosquete de la ciudad. Los pasajeros desembarcados en botes comenzaban a llegar a la costa. Después de bajar de los botes, todos se arrodillaban para rezar y muchos incluso besaban la tierra. Algunos sacerdotes sollozaban, no por haber sobrevivido a ese mar salvaje, sino porque creían haber llegado a un lugar sagrado. Por sus luces, Veracruz era, sin duda, la ciudad de la cruz verdadera, que los recibía con los brazos abiertos en una tierra donde la Santa Iglesia reclamaba para hacían millones de ignorantes salvajes. En conmemoración por la llegada del arzobispo, dos mil cabezas de ganado habían sido arreadas por las calles de la ciudad al amanecer, y el ruido de sus cascos prácticamente nos había sacado a todos de la cama. En las calles aún había un fuerte olor a establo. La finalidad de ese transporte de ganado era ostensiblemente medicinal. Los santos padres creían que la respiración de las vacas limpiaba el aire de pestilencia, en particular de los vapores procedentes de los pantanos infestados de plagas que ensuciaban nuestra ciudad. De este modo, ese ganado liberaría a nuestro santo arzobispo de la tan temida peste. Cuando le pregunte al fraile acerca del valor curativo de ese ganado jadeante, él me contestó con un gruido. A el senor actúa a través de medios misteriosos. Yo no estaba tan seguro de ello, y tampoco lo estaban mis amigos indios más escépticos. Me pareció una broma extraña que los santos padres confiaran más en el poder sanador de los resuellos vacunos que en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Además, el espantoso hedor procedente de la suma de los vapores del pantano, de los cadáveres en putrefacción del río y de los excrementos del ganado era un auto de fe digno del mismísimo Torquemada. Desembarcó un grupo de personas que no vestían como clérigos, sino como criados. Dos de ellos eran hombres hechos y derechos, luego había un enano y dos mujeres que eran sirvientas. Exudaban una alegría de vivir que nuestros propios sirvientes no poseían. En la madre hispana deben de tener amos muy descuidados pensé. Nuestros gachupines les borraran enseguida la sonrisa de la cara. Beatriz Zamba se acercó a mí. Se había puesto ella misma el apellido de Zamba por su casta, no por sus padres. Su padre era un esclavo, por lo que ella no tenía apellido propio. Todos los días, Beatriz atravesaba Veracruz con una bolsa de cana de azúcar a la espalda y cocuyos colgando de su sombrero. Dondequiera que fuera, gritaba. Ah. Azúcar. Cocuyo. Azúcar. Cocuyo. Ella vendía esos productos en las calles. La cana de azúcar se sembraba localmente, y su amante un esclavo africano que trabajaba en los sembrados de cana de azúcar y era el padre de su hijo. Robaba las canas que ella vendía. A la gente de Nueva Hispana le encantaba el azúcar. La mitad de las personas que me rodeaban chupaban cana o sus distintos derivados. Y, como Beatriz Mesén a lo poco después de mi llegada a Veracruz, a pronto llegara el día en que la chuparan sin dientes. La pérdida de dientes entre sus entusiastas era un mal endémico. Sin duda, los gusanos que orearan agujeros en los dientes proceden de la cana de azúcar. Los cocuyos, en cambio, son inocuos y, debido a su aspecto raro, incluso decorativos. Pequenos y negros, con puntos verdes luminosos, cuando un cocuyo es capturado su lomo se resquebraja y un pequeño lazo surge de su caparazón. A través de este aro rígido puede enhebrarse pelo o la cuerda de un collar o de una pulsera. El dueno de un cocuyo con frecuencia trata a ese bicho viviente como una mascota además de un adorno, y le da de comer trozos de cana de azúcar o de tortilla. Beatriz le daba de comer cana de azúcar al cocuyo que le colgaba del cuello. Dulces para los dulces decía, sonriendo. Beatriz jamás comía cana de azúcar y todavía tenía todos sus dientes, por lo que su sonrisa era resplandeciente. Beatriz era mi amiga, y debo decir que eran pocas las personas a quienes consideraba amigas en realidad, solo ella y el fraile. La vida en las calles era demasiado dura como para tener más que conocidos casuales. El amigo que uno atesoraba hoy lo encontraba muerto manana en una alcantarilla o camino a las minas del norte, que era más o menos lo mismo, o lo descubría con la mano en el bolsillo de uno, robándole la última tortilla. Pero Beatriz era diferente. En una ocasión asistía a fray Antonio cuando curó a su bebé de una fiebre intensa y una serie de alarmantes manchas de peste que le inflamaban la carita y el cuerpo. Cuando el fraile logró bajarle la fiebre y librarlo de las temidas buvas, ella pensó que ambos habíamos conjurado milagros. Hasta el día de hoy, Beatriz lleva a su pequeño hijo, Jacinto, sobre la cadera y no olvida lo que hicimos por él. El estado legal de su hijo no estaba muy claro. Nada en el sistema legal hispanol era sencillo cuando de raza se trataba. Las leyes hispanolas reconocían 22 categorías raciales, cada una gobernada por diferentes estatutos, y cada una de las categorías se subdividía en subcategorías para los individuos predominantemente a blancos, a africanos e a indios. Una criatura de padre hispanol y madre india era un mestizo. El hijo de padre hispanol y madre africana era un mulato. Beatriz tenía un padre africano y una madre mulata, y su categoría era zamba. Cuando las personas con sangre mixta se casaban entre sí, a la burocracia se le hacía cada vez más difícil categorizarlas. La categoría más extraña era la del hijo de padre mulato y madre zamba. El fruto de esta unión era llamado a zambo miserable. No sé por qué ese hijo debía llamarse a miserable, pero lo cierto era que la categoría de Jacinto era la de zambo miserable, porque la ley decía que él tenía a sangre corrupta. También era posible hacer determinaciones raciales cuando los registros de ascendientes o de matrimonios estaban en duda. En ese caso se realizaba un examen físico. Se le prestaba poca atención al color de la piel, porque muchos espanoles no tenían la tez clara. En cambio, se le concedía mayor importancia al color del pelo y a la estructura física. El pelo corto y la nudo indicaba que era africano. Pelo lacio y grueso o la imposibilidad de tener vello en el cuerpo significaba indio. Los mestizos eran un problema porque poseían características tanto de espanoles como de indios, y a veces un rasgo se superponía a otro. La razón de este sistema, me explicó el fraile, era que resultaba obvio que nuestras peculiaridades y habilidades se heredaban con la sangre. La sangre espanola pura hacía que la gente se sintiera inclinada a construir barcos, a navegar y a conquistar imperios. Cuando la pureza de la sangre se diluía, también lo hacía considerablemente la fuerza. Por consiguiente, la fuerza de hispana también se diluía. A la obsesión con respecto a la pureza de la sangre nació de batallas libradas hace cientos de anos para forzar a los moros y a los judíos a salir de hispana y, así, unificar nuestro reino me susurró una vez el fraile cuando estaba un poco ebrio. Pero lo que comenzamos como una cruzada santa ha terminado en el potro de tortura, la horca y millones de tumbas. Nuestro gachupín hace que los otomanos parezcan manjas de clausura. Es una locura. En el sistema de la delincación racial no había categorías para las mujeres hispanolas casadas con indios o africanos. A los hombres que despiadadamente corrompen a nuestras mujeres indias, africanas y mestizas no pueden concebir que las mujeres hispanolas deseen a hombres de sangre diferente dijo el fraile. Por tanto, sus hijos no pertenecían a ninguna categoría conocida. Y la vida de ese hijo era un infierno en la tierra. Tanta gente y tanta felicidad senalo Beatriz con una sonrisa a burlancia. Tal vez en el mundo venidero. Eres un fraude, Cristóbal dijo Beatriz. Era una de las pocas personas de la calle que me llamaba por mi verdadero nombre. ¿Dónde más podrías ganarte la vida desempenando el papel de un payaso lisiado? Todos necesitan a alguien a quien despreciar. Pero esos trucos, mover el cuerpo que Dios te dio en contorsiones obscenas, no son una burla a su don. Su sonrisa socarrona destilaba moza. Si yo, un pobre létero, ofendo el orgullo de Dios, todos tenemos más problemas de los que yo creía. Beatriz echó la cabeza hacia atrás y río. Esa es una de las muchas cosas por las que te admiro, Cristóbal. Careces por completo de virtudes. Soy práctico. No me ofendí. Era un juego entre nosotros. A ella le encantaba mortificarme y después esperar mi réplica. Todo lo que yo decía le resultaba divertido. Pero el viejo de las indias orientales que me había enseñado las artes arcanas de la contorsión se impugnó mis creencias. Huesudo, deforme, calvo y con la voz estridente de una gaviota con dolor de garganta, lo habían apodado gaviota por alguna agudeza hace mucho olvidada, y el apelativo se mantuvo. Gaviota no era partidario de la fe cristiana. Él creía en incontables dioses y diosas, en indecibles cielos, miles de infiernos, y con frecuencia declaraba que los había padecido todos y que había regresado después a la tierra vida tras vida, del más allá al más allá, en una reencarnación infinita. Ha como un perro dentro de su vomito, afirmó en una oportunidad. Creía que la justicia no era nada más que el sombrío ser que lanza los dados, decir era suerte de nuestras almas y hace girar nuestro destino en una rueda kármica, y que al final toda vida era una ilusión la tierra, la muerte, la vida, el karma, el más allá, incluso el mismo ser que lanza los dados, hasta la creencia, todo. Solía afirmar que la mejor manera de sobrevivir a tanto caos, tanta falsedad y tanto dolor era ocultar la propia naturaleza detrás de una máscara. A la máscara puede reír y gritar, enfurecerse y llorar, pero el rostro que hay debajo de la máscara, nuestra propia naturaleza, permanece impenetrable, impasible, tan carente de alma como el vacío. También me hablo de Shiva, el dios de la creación y de la destrucción. Había creado y destruido el mundo muchas veces y volvería a hacerlo antes de lo que pensábamos. Y, sin embargo, paradójicamente, era el más ardiente de los amantes. En los cielos, en la tierra, en todos los mundos del infierno que hubo en la inmensidad de los tiempos. En todas partes, las mujeres veneraban cada movimiento suyo, cada mirada, cada roce. Cuando una de sus esposas confundía una pira en llamas con él, se arrojaba a las llamas. Gaviota me canto el himno de Cali al amor y la muerte. Como amas el fuego, convertí mi corazón en una hoguera donde tú, el oscuro, en su India, Cali se transformó en el avatar femenino de los amantes de todas partes. A lo largo de toda la India, viudas, amantes y concubinas de una sola noche se arrojaban a la pira de su amado. Al igual que Cali, las mujeres elegían la hoguera en lugar del desconsuelo. ¿La muerte igual a el amor? Pregunte con incredulidad. Es su ejemplo más noble. Me quedé mirándolo un buen rato. Finalmente, sacudí la cabeza y le dije. En la India, puede ser, pero no expreses ese punto de vista por aquí con demasiado entusiasmo. La Inquisición también tiene hogueras, y sus tenazas ardientes y sus postes en llamas no tienen nada que ver con amor vincetomia. Me parece que tampoco algunas mujeres de por aquí apoyarían tus creencias. Pero tú llevas también sangre azteca. En tu corazón habita la llama azteca. Ellos conocían la verdad de la que hablo. Ellos no vendrán en tu ayuda cuando grites sobre un potro de tortura o sujeto a una estrapada. Sí, era cierto lo de mis antepasados indios. Yo había oído relatos de labios de Flor Serpiente y de la mujer que una vez llamé madre. Historias de muchos dioses indios, de mundos antiguos creados y destruidos muchas veces, cada mundo nuevo un aciclo del sol. Flor Serpiente me aseguró que nuestro mundo ignorante moriría algún día a través del fuego. Y yo también sabía de la existencia de la tierra de los muertos de Hornero, sus campos elíseos, y dioses en lo alto. Pero también guardé para mí esos puntos de vista. De todos modos, yo escuchaba con total fascinación. Y aprendía. No sólo cuentos de los dioses, sino las artes secretas del misterioso oriente estoicismo, resistencia, meditación, indiferencia al dolor y contorsión corporal. Tratar de perfeccionar solamente las habilidades necesarias para la contorsión me llevo muchísimas horas, pero las practiqué religiosamente. Con el tiempo fui tan flexible como gaviota. Podía doblar mis articulaciones como si fueran la savia melifua que fluye de los árboles de nuestro pueblo de la goma. Gaviota era un mentor curioso. Menudo, con huesos pequeños y delicados, durante un tiempo fue un acróbata de Papandla, en ese aterrador espectáculo en el que los hombres se columpiaban con una cuerda alrededor de la imponente punta de un altísimo poste. Por desgracia para Gaviota, su cuerda se rompió un día y, al igual que su apodo, tuvo que volar realmente. Lanzado al espacio como la piedra de una onda, remonto y remonto. Por un momento tuvo la sensación de tener alas, hasta que cayó como una roca. Su fatal vuelo terminó contra una pirámide abandonada, y la rampa de piedra le partió las dos piernas. Después de permanecer inconsciente durante un mes. Amerodeando por lo más abyecto del pueblo azteca, como lo describía Gaviota. Cuando despertó, me dijo que había visto cosas maravillosas. El amanecer de la creación, la extinción de las estrellas, la muerte de los dioses, el fin de los tiempos. Nunca volvió a caminar. Pero no se quejaba por ello. Dijo que esas visiones inspirarían todos sus días. A estoy satisfecho dijo simplemente. Mi verdadera naturaleza permanece detrás de la máscara fiel a sí misma, remota, intrépida, impenetrable como una roca. Durante un tiempo, Gaviota se apropió de las piernas de otro. Un lepero grandote apodado a Montana por su altura y su peso. Lo transportó sobre sus hombros. Sin embargo, Montana era un ladrón inepto que, finalmente, cayó en la emboscada que le tendieron sus vengativas víctimas. Esa gentuza asesina lo azotó, con una hacha le cortó las dos manos y le cauterizó las múnecas con aceite hirviendo. En los años siguientes sus munones adquirieron un aspecto incluso más desagradable y lacerado, nada de lo cual afectó su gusto por la vida. Todo el tiempo hacía bromas en el sentido de que esa doble amputación le había evitado ir a las minas. Ni siquiera el alcalde quería un esclavo sin manos. Así que Gaviota montaba los enormes hombros del gigante, contorsionándose constantemente en monstruosas convulsiones, aun cuando Montana metía sus obscenamente cauterizados munones debajo de la nariz de clientes potenciales y gritaba, ¡Ah! ¡Una limosna! Una limosna para este hombre sin manos, sin piernas y sin articulaciones. Gaviota era el cerebro, y Montana, los pies, las piernas y el poder. Durante un tiempo fueron los pordioseros con más éxito de Veracruz. Hasta que aparecí yo y le robé a Gaviota su espectáculo. La multitud partió hacia la vasta procesión de sacerdotes, frailes y monjas que descendían al muelle. La mayoría de los sacerdotes usaba un sallo de tela vasca de pelo de cabra, lana o ampillera, y sus hábitos eran blancos, grises, marrones o negros, según la orden a la que pertenecían. Alrededor de la cintura llevaban cuerdas anudadas. De sus cuellos colgaban rosarios con cuentas de madera. Delante de ellos sostenían cruces. Llevaban la cabeza cubierta con cogullas, y preferían las sandalias de canamo, que levantaban polvo cuando caminaban. Parecía existir un concurso con respecto a que hábito tenía un aspecto más andrajoso. Varios de esos hábitos parecían a punto de desintegrarse. Tampoco se concedía demasiada importancia a la limpieza. El sudor y las suciedades figuraban los hábitos y las caras. Fray Antonio había sido uno de ellos durante una época fiel a sus votos de humildad, buenas obras y pobreza. Sin embargo, algunos de los sacerdotes y frailes obviamente despreciaban ese creo. Eran los clérigos que montaban a caballo, usaban camisas de lino fino y medias de seda. Cuyos monasterios eran en realidad ricas haciendas llevadas adelante por el trabajo de los esclavos, y que vivían como reyes sobre las espaldas y el sudor de los leones indios que supuestamente ellos habían venido a salvar. El nuevo mundo fue conquistado no sólo por la espada, sino por un ejército de sacerdotes me dijo en una ocasión el buen fraile. La mayoría dieron todo lo que poseían, incluso su vida, para traer la cruz de Cristo a esta tierra sumida en la ignorancia. Pero estos malvados vienen ataviados con sedas y tratan a su rébano como bestias de carga. Para una ganancia sucia acote yo. El fraile asintió con pesar. Y que un sacerdote saquea su rébano, como un lobo en el aprisco, es un pecado contra Dios. El gran desfile de sacerdotes y monjas pasó junto a mí. Hombres sagrados habían llegado de toda nueva hispana, y cada orden estaba ansiosa por superar a la otra en aclamar al nuevo arzobispo, y su música y el polvo flotaban en ese aire ardiente. Con las cruces extendidas delante de ellos, marchaban entonando el Tedeum, un himno triunfal al senor. Tú eres Dios, te alabamos. Tú eres el senor. Te aclamamos. Tú eres el Padre Eterno. Toda la creación te venera. Las órdenes religiosas se aduenaron del centro de la calle, con grandes masas de gente ejerciendo presión a ambos lados. Comerciantes, hacendados, médicos, abogados, duenos de plantaciones, duenos de tabernas, soldados, amantes mulatas, esclavos africanos, leperos de la calle como yo mismo, bandoleros, carteristas, rameras. La gente se reunía allí en busca del correo que traía el barco, el dinero de los parientes, para darles la bienvenida a amigos largo tiempo perdidos. Esposas mestizas e indias de marineros que sólo veían a su marido una vez al ano mientras los barcos eran descargados, reparados, calafateados y equipados nuevamente. Y también estaban los simples curiosos, como yo. Más barcos entraban a puerto y dejaban caer el ancla y aseguraban sus amarras a los pesados aros de amarre de bronce incrustados en la pared del fuerte, rogando, al amparo de éste, estar a salvo de las violentas tormentas del norte. Las lanchas de la costa habían transportado a los inspectores de aduana del rey y a los representantes del santo oficio de la Inquisición. Una vez a bordo, examinaron todas las mercaderías y el equipaje, salvo quizá el del arzobispo y su séquito. Los inquisidores rápidamente confiscaron cualquier trabajo que desafiara o profanara la doctrina de la Iglesia. El gentío partió rumbo a otra procesión, y tres caballos de carga pasaron al trote junto a nosotros. Cada uno de ellos llevaba detrás una gran tinaja de arcilla compactada con paja en el interior de unos canastos de cánamo. Las tinajas estaban llenas de nieve del gran volcán Cidlaltepedl, la montana más alta de Nueva Espana, y esos jinetes eran conocidos como la posta de nieve. Esa nieve iba dentro de las tinajas junto con sabrosas hierbas y azúcares y era transportada rápidamente desde la montana a una distancia de alrededor de treinta leguas, con continuas postas de caballos veloces a Veracruz, donde se la servía como una mezcla deliciosa llamada sorbete. Un festín frío para el arzobispo, un regalo de los mercaderes de la ciudad con la esperanza de que contribuiría a protegerlos del tan temido vomito. Era sólo la segunda vez que yo había visto los caballos de carga galopar a toda velocidad por las calles transportando nieve saborizada. El último cargamento había llegado al lecho de muerte del alcalde anterior. Agonizando con la enfermedad del vomito, se decía que murió con la boca llena de sorbete frío y una sonrisa en los labios. Me resultaba imposible imaginar el gusto del sorbete. Ni siquiera había tenido nunca nieve en las manos. Sin embargo, mi boca se llenaba de saliva con sólo pensarlo. Cualquiera que recibía esa exquisitez directamente desde las altas montanas podía considerarse realmente bendecido. No obstante, yo me sentía bendecido cuando Beatriz me vendía cana de azúcar robada a la mitad del precio de venta. La procesión religiosa llegó a los muebles. Yo logré abrirme paso hasta el borde de la procesión, con la esperanza de encontrar suficiente espacio para hacer mi representación de pulpo lisiado. Encontré mi oportunidad entre un grupo de monjas muy serias, varias de las cuales tanían laudes mientras todas entonaban el Tedeum. Su música y sus cantos eran serenos. Sus sonrisas, beatíficas, y su mirada anhelante fija en los cielos, pero representaban un público difícil para mi actuación. En ningún momento dejaron de cantar ni de sonreír, pero una de ellas metió la mano debajo del hábito en busca de un real, un mendelugo de pan, la cuenta de un rosario, algo. Ninguna mostró hacia mí nada que se pareciera al afecto, la misericordia o la ternura. Cuando una miraba hacia mí era como si mirara a través de mi persona, como si yo no estuviera allí. La única que me prestó algo de atención era una madre superior a de aspecto siniestro que estaba directamente por encima de mí y me lanzó una mirada feroz. Estaba prácticamente de pie sobre mí, y estuve tentado de clavar mis dientes de alé pero en su tobillo sólo para hacerle saber qué. Yo también soy un ser humano. Pero en ese momento una enorme bota negra me aplastó la mano ostensiblemente deseada. ¡Aaah! ¡Brame! Me puse de pie trabajosamente, y un hombre me aferró por el pelo y me alejó de las monjas. Yo miré sus ojos oscuros y su sonrisa aún más oscura. En él había algo que me hizo pensar que era un caballero, uno de esos nobles caballeros cuya espada ha sido ofrecida a Dios y al rey. Su atuendo era de libertino. Sobre la cabeza llevaba un sombrero de ala ancha de color cervato, con una larga pluma negra alrededor del ala y otra vertical de color rojo sangre. Su jubón de terciopelo rojo no tenía mangas y su camisa elegante de lino negro tenía unas mangas abullonadas que le llegaban hasta las munecas. Sus pantalones de montar de terciopelo negro estaban metidos dentro de botas negras y altas de piel de serpiente bien bronida, para ser más exacto, de una serpiente letal cuyo beso lo manda a uno al infierno más deprisa que una prostituta con sífilis. No usaba espada de gala, sino una arma de trabajo, un espadín de acero de Toledo, cuya empunadura, como el dorso de sus múnecas y de sus manos, demostraba haber tenido buen uso. Sí, irradiaba arrogancia de pies a cabeza. Su bigote de color rojizo dorado era exuberantemente amenazador. La barba, corta y puntiaguda. El cabello le caía en cascadas sobre los hombros en rizos apretados, uno más largo que el resto. Este, arizo de amor lo llevaba sujeto con una cinta sacada de la prenda interior de una dama. Él quería que el mundo supiera que era un famoso libertino y, al mismo tiempo, un abezado espadachín. Pero ese no era un caballero refinado que dormía en una cama magnífica con un cofre de oro a sus pies. Tampoco el hijo menor de un noble que había despreciado el sacerdocio para seguir al dios de la guerra. Ese hombre era un espadachín a sueldo, una espada y una garrancha que tomaba cuanto deseaba. Cualquier impresión de que era un noble caballero era ilusoria. Supe lo que era tan pronto posé mis ojos en el era un pícaro. Había leído el cuento de ese pícaro infame, Guzmán de Alfarache. Todos los que podían lo habían leído, y más tarde me enteraría de otros pícaros legendarios, incluyendo el espadachín poeta Mateo Rosas de Oquendo. Un día incluso conocería la verdadera identidad del hombre que tenía delante. Un pícaro era un pillo aventurero que vivía gracias a su ingenio y a su espada, con frecuencia, un paso por delante de la ley. Su reputación de bribón en España era tan reprensible como la de los liperos en Nueva España, y por ley les estaba prohibido entrar aquí. Si era encontrado a bordo de un barco, se le detenía y enviaba de vuelta a las Filipinas, un lugar terrible que prácticamente certificaba una muerte segura a manos de saqueadores o de la malaria. Las islas, del otro lado del gran mar occidental y cercanas a la China, la tierra de los chinos, fueron descubiertas por Fernando de Magallanes, quien perdió allí la vida. Nombradas en honor del buen rey Felipe II, se dice que las islas son tan bonitas como letales. Las razones eran de índole más pecuniaría que moral. La plata era la sangre vital de la madre hispana, y la corona no quería correr el riesgo de que esa línea de transporte de plata fuera amenazada y secuestrada por ejércitos de espadachines pícaros. Sin embargo, el atractivo de tanta plata y tanto oro, combinado con la posibilidad de escapar de las órdenes de arresto y de las cárceles del viejo mundo, resultaba difícil de resistir. A pesar de la amenaza de deportación a las Filipinas, muchos barcos transportaban pillos que se habían embarcado de forma clandestina o pagando un soborno, y que llegaban a ver a Cruz con intenciones aviesas. Ahora bien, el que yo tenía delante podía haber enganado a los agentes de la corona, pero yo enseguida lo cale. Era un pícaro vestido de caballero. Tal vez su atuendo era aristocrático y estoy seguro de que el noble a quien se lo robó había pagado un buen precio por él. Pero reconocí los tacos gastados, los punos deshilacriados, las mangas sucias. Ese era un hombre cuyo tiempo y tesoro estaba dedicado a obtener placeres de la carne, no trajes a la moda. Estaban, también, sus ojos. Tenían un brillo temerario y desafiante. Eran los ojos de un hombre que en un momento nos pagaría una copa y, al siguiente nos cortaría el cuello. Que aceptaría nuestra ayuda y nuestro consuelo, y después seduciría a nuestra esposa y a nuestras hijas. Esos eran los ojos de un asesino, de un bandolero, de un libertino, un corruptor de mujeres, un hombre dispuesto a vender sus servicios de espalachín al mejor postor. Eran los ojos de un hombre que, a diferencia del resto de nosotros, se negaba a sentir culpa y miedo y que llevaba una existencia regulada por sus propios términos. Ese era un hombre del cual yo podría aprender mucho. Me dedicó una sonrisa centelleante. Fue bastante abrumadora y lo suficientemente malévola como para quebrarle el corazón a una mala mujer o hacer que una mujer buena se convirtiera en mala. Quede tan fascinado por el singular brillo del diente de oro que logre verle, que casi se me pasó por alto el hecho de que frotara dos reales entre el pulgar y el resto de los dedos. Como es natural, me di cuenta de que su sonrisa tenía la misma sinceridad que las lágrimas de cocodrilo. Tengo una misión para ti, chico dijo. ¿Qué misión? Pregunte, los ojos fijos en las monedas. Dos reales eran el jornal de un día para los hombres hechos y derechos y más de lo que yo había poseído así, junto, en toda mi vida. El pillo senaló una tienda de campana con la cabeza. Bajo su dosel el alcalde de Veracruz y los nobles de la ciudad se encontraban reunidos para darle la bienvenida al arzobispo. Había mesas dispuestas con toda clase de bebidas y comida. Mirándonos desde la tarima más alta estaba la joven y nueva esposa del alcalde. Su esposa anterior había muerto hacia poco de fiebre. La mujer nos vio levantar la vista hacia ella, sonrió con coquetería a mi recientemente encontrado empleador y lo observo con mirada seductora. Estaba medio sentada, medio de pie, y llevaba uno de esos enormes vestidos con forma de globo que no han sido diseñados para caminar, estar acostada o sentada sino tan solo para la admiración de un garchupín. Pensé que el vestido era estúpido, no así la mujer. Yo ya la había visto anteriormente en un carruaje que pasó junto a mí. Destilaba sensualidad y me miro como si yo fuera capaz de hacer caer en una trampa el alma de una santa exenta de pecado. Se lo comenté al fraile, que en ese momento estaba conmigo. Él la reconoció y la describió como a la serpiente que tentó a Lucifer que supongo que, en este caso, era una comparación apropiada. Mi nuevo empleador no necesitaba ser presentado a Satanás. El gribón me entregó un pequeño trozo de papel plegado. Llegale esto a la senora. Trepa por los tablones que hay debajo de la tribuna principal para llegar hasta ella. Procura que nadie te vea dándoselo. Si te pillan, trágate el papel. Yo vacilé un instante. ¿Qué sucede? Preguntó él con una sonrisa agradable. ¿Cuál es su nombre, por si ella me lo pregunta? Mateo. Mateo repetí en voz baja. Él me dio las monedas y después se agachó un poco para que yo recibiera su aliento cargado de olor a ajo y a vino. Y sin dejar de sonreír, a nadie. Si le cuentas esto a alguien, te cortaré los cojones. ¿Entendido? Yo no tenía ninguna duda de que tenía una colección completa de cojones. Entendido. El pabellón en el que yo debía entrar tenía tres niveles de mesas y bancos de madera, cada uno una fila más arriba que el anterior. La última fila estaba a tres metros del suelo. La mesa del alcalde se encontraba en la mitad de la fila superior. Cada fila tenía un banco de madera de entre 9 y 12 metros de largo y una mesa de la misma longitud. Encima de las mesas cubiertas con un mantel había una selección de comida, frutas y vino. Debajo de las filas de bancos y mesas había un laberinto de tablones y maderas que las apuntalaban. ¿Dos reales por tomar por asalto esa ciudadela? Dios mío. Yo podría perder la cabeza y los cojones. Me merecía toda una flota del tesoro. Mire hacia atrás y Mateo extrajo su daga y apunto amenazadoramente con ella a su entrepierna. Sentí que mis cojones se apretaban y mire de nuevo la estructura que tenía que escalar. Comprendí la razón por la que él me había escogido. Solo un contorsionista era capaz de doblarse, reptar y escabullirse por ese laberinto de maderos de apoyo. Cuando estuve fuera de su vista, leí con ansiedad la nota que debía entregar. Tu rostro está escrito en mi alma, ninguna rosa es más roja que tus labios, tus ojos están marcados a fuego en mi corazón, ningún ganso es más suave que tus mejillas. Esta noche, mi amor, a la hora en que tu cuerpo es más acogedor. ¿A punto ningún ganso es más suave que tus mejillas? ¿No podría haber robado una poesía mejor que esa? Me introduje debajo del pabellón y comencé a retorcerme y a abrirme paso por entre los tablones. Algunos no estaban firmemente sujetos y constantemente tenía que probar su estabilidad y mantener mi peso sobre ellos. En un momento dado, un madero cruzado se me aflojó en la mano y tuve que ponerlo de nuevo con cuidado en su lugar. Supuse que en cualquier momento sería descubierto por los nobles que estaban arriba o que aquella jungla de maderos caería en cascada sobre mí y mataría, de paso, a todos los que estaban en la tribuna principal. Sin embargo, finalmente llegué al nivel superior y me puse debajo de la mesa para no ser visto. Yo estaba en un extremo, a unos cuatro metros y medio de donde se encontraba sentada la esposa del alcalde, y lentamente recte hacia ella, evitando los zapatos de los hombres y las enaguas de las mujeres. Seguí rectando hasta reconocer el vestido de la mujer en cuestión. Extendiéndose como una enorme pelota en todas direcciones, su atuendo de color rosado estaba sostenido por debajo por radios hechos de cana y círculos de alambre. Creo recordar que esa clase de vestido se llama guardinfantes. Algunos de los que he visto se extienden bastantes centímetros en cada dirección. La mujer no estaba sentada en una posición natural, ni nadie esperaba que lo estuviera, porque el marco del vestido no se lo permitiría. Habían construido una estructura especial de madera para que la mujer pudiera recostarse sobre ella en una posición semisentada. Tira del doblarillo de su vestido para avisarle de que estaba allí. Y en el momento en que levantaba la mano para entregarle la nota, su marido gritó. Amigos, no duden cuando les digo que soy el más grande matador de toda Nueva España. Ustedes han visto hombres que toreaban toros con lanzas desde la montura de un caballo. Yo me pongo en el suelo y lucho contra el toro con solamente una capa en las manos. Lo oí pisar fuerte para demostrar su técnica. Necesito una capa. Despejen esta mesa les dijo a los criados. Usaré el mantel. Yo necesitaba ese mantel. Si lo perdía, también perdería mi cabeza. Desesperado y muerto de pánico, me escondí en el único lugar disponible incluso mientras los criados tiraban del mantel. Debajo del vestido de la mujer. Me enterré debajo de esa carpa con marco de alambre y en aguas. A ir yo, a que santo deje de honrar en su día para merecer este castigo. Dios mío, Madre Santa, Jesucristo. Soy un chico inocente. Ladrón, sí. Cómplice, es verdad. Mentiroso, con frecuencia. Pero ¿por qué tengo que permitir que me corten la cabeza y la empalen en las puertas de la ciudad por culpa de una aventura amorosa de la que yo no participo? Además, las corridas de toros se hacían a caballo. Todo el mundo lo sabe. ¿Por qué el tonto del alcalde tiene que simular hacerlo de pie? Eso era una ofensa no sólo hacia los toros sino también hacia mí, a quien él había puesto en peligro. ¿Por qué no salía del pabellón para demostrar sus habilidades montado a caballo? Mientras él entretenía al público con sus payasadas infantiles, yo estaba instalado debajo de la carpa del vestido de su esposa, arrebujado en ese lugar cálido y misterioso entre las piernas de su mujer. Por miedo a que cualquier parte de mi cuerpo asomara, me aprete más contra ese santa santorum, y ella abrió bien las piernas para permitírmelo. Descubrí entonces que la mujer no llevaba nada debajo de sus voluminosas enaguas, y que yo estaba en contacto con sus partes más íntimas. Yo había visto a chiquillas leperas orinar en la calle, y me habían contado que también las mujeres mayores tenían una abertura entre las piernas. Ahora comprobé que era cierto. Podía confirmar que era un lugar cálido y húmedo, una sultuosidad mojada más tierna y acogedora de lo que jamás imaginé. Empecé a entender por qué los hombres querían meter allí su garrancha. Su mano aferró mi pelo y me empujó hacia la rendija que tenía entre las piernas. Muy pronto mi nariz se apretaba contra aquella húmeda cálida, y la mujer me empujaba cada vez con más fuerza contra ella y se sacudía más y más al hacerlo. Entre sus piernas había algo que yo no sabía que una mujer tenía un pequeño botón, un pene del tamaño de un hongo diminuto. Por los movimientos frenéticos de la mujer, comprendí que era muy importante que yo se lo tocara. Ese secreto tesoro parecía tener un nervio oculto. Cuando yo se lo acariciaba, los giros de ella aumentaban en proporción con la intensidad de ese roce. Cuando accidentalmente golpeé mi nariz contra ese punto, todo el cuerpo de ella tembló y se estremeció. La mujer se retorció, se apretó contra mí y la abertura que tenía entre las piernas comenzó a expandirse. La voz del alcalde llegó hasta mí cuando caminaba de acá para allá dentro del pabellón luchando contra un toro. Papel desempeñado por un criado. Me sentía torpe, pero de alguna manera ella se las ingenio para sujetar su trasero contra una tabla y trabar una pierna alrededor de mi nuca. De pronto me encontré con su tesoro en mi boca y entre mis labios. Traté de liberarme, pero su pierna me sujetó con más fuerza. Ahora tenía la boca y la nariz enterradas en ese valle secreto, y casi no podía respirar. Abrí más la boca, mi lengua asomó en un jadeo silencioso, y griega, eso era lo que ella quería. Mi lengua. Estaba atrapado. Su pierna se cerró alrededor de mi nuca. Por todas partes había una multitud de gachupines que me castrarían y me despedazarían si llegaban a pillarme. Tenía a Mateo allá abajo, que también me castraría si yo no le entregaba la nota a ella. Mi único recurso era apaciguar a aquella mujer. Nervioso y vacilante, comencé a rodear esa protuberancia con mi lengua, casi temeroso de tocarla. Pero cuanto más la rodeaba y más evitaba rozarla, más se estremecían las caderas de ella. Cada vez que tocaba ese botón, el cuerpo de la mujer se sacudía con tanta fuerza que tuve miedo de que nos descubrieran. Pero a ella no parecía importarle. Se retorcía y giraba, y sus partes íntimas aumentaron de temperatura y se mojaron más hasta que me sentí muy excitado y mi garrancha creció y comenzó a pulsar de forma descontrolada. Ahora, el miedo se vio reemplazado por una presión insoportable. Yo había experimentado antes estas sensaciones y una vez una puta amiga, al lado de la cual dormí una noche en la casa de los pobres, me ensenó cómo tocármela para aliviar esa presión. Magnífico. La multitud estalló en ovaciones cuando el alcalde ha matado al toro con su espada. Cuanto más gritaban, más me trababa la nuca la senora, y más mi boca y mi lengua trabajaban en su fuente de felicidad. Acaban de ver, amigos, la técnica de lidiar a un toro con los pies sobre la tierra. Les digo que, algún día, las corridas de toros ya no se harán montados a caballo. Nuestros amigos portugueses aseguran que eso jamás sucederá, pero recuerden bien mis palabras será el hombre contra el toro, enfrentar los ataques del animal con nada más que el propio coraje y la propia capa como protección. Y arrojó la capa mantel sobre la mesa, y los criados corrieron a ponerla de nuevo en su lugar. Mientras el público aplaudía, los muslos y las partes pudendas de la mujer vibraban vorazmente contra mi cara. Yo sabía que mi garrancha pulsante pertenecía a ese lugar. Aunque el fraile prohibía expresamente cualquier conducta inmoral en la casa de los pobres y había colgado una manta para separar un sector cada vez que una mujer se quedaba allí, yo había visto a un lepero encima de una puta, bombeando sus nalgas al aire, tal como don Francisco había montado mi a. Mi posición ahora, arrodillado con la cabeza entre las piernas de esa mujer, con ella medio sentada detrás de la mesa, hacia que eso fuera imposible. Inseguro con respecto a cómo continuar dándole placer, mis instintos de coyote tomaron el control de mi persona y entonces hice lo que sentía que era natural. Hundí la lengua en su abertura bochornosa y voluptuosa. Pero fue un error. Ella gimió y se retorció y un estremecimiento salaz la recorrió. Sólo Dios sabe qué expresión apareció en su cara. Mientras esperaba ser sacado a rastras de debajo de su vestido y de su hendidura, lenta, muy lentamente, sus espasmos comenzaron a aquietarse. Muerto de pánico, me deslice de debajo de su vestido mientras el alcalde se dirigía hacia ella. Mi amor, mi amor, tienes la cara encendida por la excitación. Nunca pensé que mi actuación te entusiasmaría tanto. Por su voz, se notaba que el alcalde estaba maravillado y feliz por la excitación sexual de su esposa. Yo levanté el mantel apenas lo suficiente para establecer contacto visual con la mujer. Líneas de sudor producidas por nuestros juegos eran visibles como trincheras en las gruesas capas de polvo a ambos lados de su cara. Yo extendí la nota para que ella pudiera cogerla. Le sonreí para demostrarle que me complacía haberle dado placer. Ella me dedicó una sonrisa traviesa, mitad sonrisa, mitad mueca, y después levanto la rodilla, me apoyo el zapato en la cara y me empujo por entre la amplia abertura que había entre los tablones. En mi caída me golpeé, me tambaleé y reboteé en cada travesano y cada tablón hasta aterrizar en el suelo con un sonoro golpe. Lentamente me puse de pie y me escabullí de debajo del pabellón. Me dolía casi todo el cuerpo, pero más que nada me dolía el alma. El bribón no se veía por ninguna parte. Mientras me alejaba renqueando, pensé en la experiencia que acababa de vivir. Había hecho dos descubrimientos importantes con respecto a las mujeres. Ellas tenían un lugar secreto donde se les podía tocar para proporcionarles placer. Y, una vez obtenían ese placer, lo único que podía esperarse era una patada en la cara. Yo había avanzado poco cuando el gentío se abrió para dejar paso a un carruaje. Vi entonces una oportunidad de ejercer mi oficio. Pero, cuando trotaba hacia el carruaje, una vieja vestida de negro bajo de él, se detuvo y me miró de arriba abajo mientras era asistida por sus ayudantes. Su mirada de ave de rapina se cruzó con la mía y una mano helada me oprimió el corazón. La mujer dio un paso atrás, sorprendida, pero muy pronto la confusión abandonó su cara y fue reemplazada por la alarma. Una vez había observado yo una reacción parecida en un hombre al que había mordido una iguana primero un salto hacia atrás, estupefacto. Después, revolución. Finalmente, furia al matar a la iguana a palos. Yo no tenía la menor idea de por qué esa senora espanola aristocrática me encontraba tan odioso, pero mis instintos de lépero pusieron alas a mis pies. Fui hacia la multitud que lanzaba víctores, mientras el arzobispo llegaba a tierra firme y se inclinaba para besar el polvo. En ningún momento mire hacia atrás hasta haberme alejado del gentío y estar en un callejón demasiado estrecho como para que por él pudiera pasar un carruaje. Incluso allí, me sentí desnudo y expuesto, como si el mismísimo sol me estuviera espiando por encargo de aquella mujer. Trece. Regrese a la casa de los pobres avanzando furtivamente por calles laterales, convencido de que el ángel de la muerte estaba en todas partes. El hospicio se encontraba vacío. Fray Antonio y sus protegidos, que esa noche dormirían sobre paja apilada en el suelo, estaban con el gentío que aclamaba al arzobispo. Pronto la recepción que tenía lugar en el muelle se desplazaría hacia el palacio del alcalde. La buena gente asistiría a los festejos en el interior del palacio, mientras en la plaza Veracruz, los ciudadanos, junto con los que estaban en la ciudad por la flota del tesoro, lo celebrarían durante toda la noche y hasta el día siguiente. Perderme esa celebración, la más importante de mi vida, representó para mí una profunda decepción, pero el miedo fue más fuerte que mis ganas de asistir. La casa de los pobres era poco más que una habitación amplia y rectangular. Un rincón pertenecía al fraile. Detrás de una manta colgada estaba su lugar privado un gelgón de paja en un cuadro de madera, una pequeña mesa con una vela para leer, una cómoda con sus efectos personales y varios estantes para su modesta biblioteca. Los libros no eran muchos. Algunos tomos religiosos y, el resto, clásicos de la antiguedad griega y romana. Sin duda, la iglesia local y el alcalde tenían más libros. Quizá también los tenían unos pocos ciudadanos adinerados, pero la del fraile era una colección sustancial de libros en una ciudad en la que la vasta mayoría de sus habitantes ni siquiera sabía leer su propio nombre, y mucho menos podían comprar libros. Mi mayor placer era instalarme en el refugio de Fray Antonio y leer, pero ese día entré allí para esconderme. Me senté en su jergón, con la espalda apoyada en el rincón, y me rodé en las rodillas con los brazos. Las calles de Veracruz habían desarrollado mi instinto de supervivencia hasta dejarlo bien afilado, y percibí en la anciana senora sentimientos más intensos que la mera maldad. Miedo. ¿Acaso yo, o los padres que nunca conocí, le habíamos hecho algo malo? El fraile nunca dijo nada en ese sentido, de modo que el odio de esa mujer, en sí mismo, era inexplicable. ¿Pero y su miedo? ¿Por qué habría de temer una matrona aristocrática y muy poderosa, la viuda de una gran casa, a un muchacho lépero que mendigaba para ganarse el pan? No era la primera vez que me confundían con otra persona. El día que don Francisco me había zurrado hasta casi quitarme la vida, su hospedalego saber quién era mi verdadero padre. Tal vez aquella anciana había notado la misma similitud en mí. Cada tanto yo le hacía preguntas al fraile acerca de la identidad de mi padre, pero él siempre negaba saber algo al respecto. Una vez, mareado por el vino, dijo que mi padre había sido un portador de espuelas, pero después se puso furioso, quizá por haber hablado demasiado. Pero la anciana, al igual que el huésped de don Francisco antes que ella, vio algo en mi cara, supo qué significaba, y eso me puso en peligro. Y ahora yo tenía miedo de que lo que ella había visto pudiera costarme la vida. Traté de quitarme a la mujer de la cabeza, pero no pude dejar de pensar en mi origen. Que mi madre tal vez fuera una ladrona y una prostituta no me impresionaba demasiado. Nosotros, los llamados a hijos del senor, éramos famosos por nuestro humilde origen. Que mi padre hubiera sido alguien que calzaba espuelas tampoco era demasiado significativo. Los gachupines seducían constantemente a nuestras mujeres. Las veían desembarazarse de sus bastardos sin remordimientos, con desprecio más que con amor. Para ellos, nosotros representábamos un descrédito para su linaje y su sangre. Demostraban ese odio en las leyes que iban contra nosotros, sus propios hijos. Los bastardos no teníamos derechos en la sociedad. No podíamos heredar de nuestros padres. Ni siquiera éramos reconocidos como sus hijos. No sólo las calles de Berracruz, sino también la totalidad de Nueva Hispana, estaban repletas de hijos bastardos de hombres hispanoles. Si alguien le hubiera probado a un gachupín que yo era su hijo, él habría mirado a través de mi persona como si yo jamás hubiera existido, porque a los ojos de la ley, de hecho yo no existía. Nuestros senores gachupines podían hacer uso y abuso de nosotros a su santa voluntad. A veces se oía la expresión a hijo de un canon aplicada a un chico de la calle, porque su madre era una prostituta que no sabía qué hombre la había dejado prenada. Ese término se aplicó por primera vez a los hijos nacidos de prostitutas en los barcos. Los grandes galeones de guerra con frecuencia llevaban putas para prestar servicios a la tripulación. Cuando las mujeres estaban a punto de dar a luz, se las acostaba junto a uno de los braseros que siempre estaban encendidos cerca de los grandes cánones para prender la pólvora negra. La proximidad de esas mujeres a los cánones dio origen al término a hijo de un canon. Ser el hijo bastardo de un gachupín no me otorgaba más derechos que si hubiera sido el hijo de un canon. Y, ahora, había conocido a dos personas que al parecer me odiaban por mi origen, como si yo fuera responsable de los padres que nunca conocí, como si mi mera existencia fomentara luchas de sangre, como si yo hubiera cometido los pecados de mis antepasados. Ahí yo, quizá el fray le sería capaz de decirme por qué aquella mujer me odiaba. Quizá él encontraría alguna manera de solucionar ese problema. Sé que lo haría si pudiera. Fray Antonio era un buen hombre. Ayudaba a todo el mundo. Su único pecado era ser demasiado bueno. Después de ser apartado del sacerdocio, recurrió a la comunidad secular en busca de ayuda. Persuadió a un comerciante adinerado de que le cediera un edificio en ruinas en el corazón mismo del barrio repleto de mestizos. En su tiempo libre, les pedía a los ricos dinero, comida, ropa y medicinas. Luego les daba todo eso, además de alojamiento, a los pobres. En otras palabras, al igual que yo, mendigaba. En una ocasión acompañe al fray le a esas casas importantes y observe las contorsiones que él debía realizar para conseguir dinero de nobles mazquinos. Bueno, no, él no se dislocaba los brazos, pero conseguía arrancar dinero de sus arcas, mientras predicaba, con una sonrisa serena y mirada piadosa, que Dios detestaba el dinero dudoso pero amaba a quien lo daba con alegría, y como el camino dorado al cielo estaba pavimentado con donativos hechos con amor. Con frecuencia aseguraba que su habilidad en el terreno de la medicina era fruto de la necesidad, no de los estudios. Sus instrumentos quirúrgicos consistían en herramientas de carpintería y utensilios de cocina. Había obtenido sus conocimientos médicos de un texto de Galeno de Pérgamo, un médico griego que vivió un siglo después de Cristo. Traducido del griego al árabe y después al latín, los trabajos de Galeno no eran bien vistos por la iglesia por su tinte morisco, pero eran la mejor guía que tenía el fraile. Cada tanto, un médico de verdad a instancias del fraile. Proporcionaba ayuda e instrucción. Más allá de eso, en lo único que el fraile podía basarse era en su experiencia al tratar a aquellos que otros médicos rechazaban. A yo recibí mi diploma de manos de Galeno y de la escuela de la necesidad, solía decir el fraile. La casa de los pobres no era ningún palacio, sino sólo un montón de tablones vastos y sin pintar clavados en madero sin pulir. Yo dormía en el sector común, con aquellos que estaban demasiado hambrientos o enfermos para encontrar refugio en otra parte. Montones de paja y algunas mantas raídas hacían las veces de camas. El fraile tenía algunas mantas para cuando las noches eran muy frías, pero las mantenía escondidas. Los pobres robaban todo aquello de lo que podían echar mano. Pero la mayoría de las noches el calor hacía que el mismo aire sudara, hasta tal punto que resultaba difícil respirar en el hospicio, aunque, para ser sincero, resultaba difícil respirar en cualquier parte sobre la tierra caliente, excepto en los jardines frescos y cerrados de los ricos. Cuando llovía, cosa que ocurría con frecuencia, el agua se filtraba en la habitación principal. Y cuando todo estaba demasiado mojado, yo dormía sobre la mesa larga sobre la cual los famélicos tomaban su cena todas las noches. Cuando hacía mal tiempo y la gente no podía mendigar, teníamos más bocas que alimentar. En un rincón había un pequeño hueco para encender fuego. Una mujer india venía todos los días y preparaba allí tortillas y fríjoles que, junto con ocasionales gachas de harina de maíz, era el único alimento que el fraile podía ofrecer. El humo del fuego cubría el techo y con el tiempo penetraba por las hendiduras del techo y las paredes. Solo los estantes de la biblioteca estaban a salvo de la lluvia. Estudié los títulos de todos los libros. Un hacendado le había regalado la mayoría de ellos cuando el fraile era el sacerdote de una iglesia de la aldea. Estaba el tomo de medicina, algunos trabajos religiosos, en especial La ciudad de Dios, de San Agustín, pero el resto de los libros eran en su mayoría clásicos griegos y romanos. Mis favoritos eran Vidas paralelas, de Plutarco, donde el autor exploraba el carácter y las hazanas de los más grandes soldados, legisladores, oradores y hombres de Estado de Grecia y de Roma. La lliada y la odisea, de Honero. La eneída, de Virgilio. La divina comedia, de Dante, y las fábulas de Esopo. Aparte de lo que el fraile y sus libros me enseñaron, mis pertenencias consistían en los pantalones y la camisa sucios y harapientos con los que mendigaba, y la única ropa un poco más limpia y las sandalias que usaba para ir a la iglesia. Los pantalones y la camisa estaban hechos de maguey algodón indio de hilado burdo y las sandalias eran de cánamo. Para que las sandalias no se gastaran, sólo las usaba dentro de la iglesia. Tenía, además, mi cruz de plata. El fraile me confesó cierta noche, un poco ebrio, que el crucifijo sí pertenecía a mi madre, y que a ella se lo había regalado mi padre. Era la única cosa suya que yo poseía. La cruz era de plata pura, con piedras rojas incrustadas que adornaban cada punta. Nadie esperaría que una aputa india poseyera un adorno tan fino, pero se suponía que mi padre había sido un portador de espuelas. De mucho me sirvió. Si usaba la cruz en público, me matarían o me meterían preso por ladrón. Ni siquiera estaba a salvo en el hospicio. Para disimular su valía, el fraile la cubrió con brea y yo me la colgué del cuello con un trozo de cánamo. Toqué esa cruz ennegrecida y pensé en el fraile. ¿Lo habrían apartado del sacerdocio por luchar contra la corrupción de la iglesia? ¿Por oponerse a la explotación de los indios y a la opresión de los mestizos? ¿O había caído en desgracia por su predilección por el vino y las damas de la noche, como otros sugerían? Para mí, esas cuestiones eran necias. Él hacía más bien que cualquier otra persona de Veracruz, y me había dado algo, corriendo un gran riesgo personal, de lo cual ni siquiera los espanoles de pura sangre disfrutaban el mundo de la literatura clásica. Tampoco faltaban obras de autores nuestros más contemporáneos. Fray Juan, el amigo del fraile, era un enamorado de esos escritores, la mayoría de los cuales estaban prohibidos. Le prestaba, entonces, al fraile sus escritos ilícitos, que el fraile escondía en un lugar secreto, y así fue como, a través de él, tuve oportunidad de leer los libros y las obras de teatro de Miguel de Cervantes, por supuesto, en secreto. Sabía que Cervantes era el creador de Don Quijote, ese inquieto caballero errante que luchaba contra molinos de viento, y el fraile me había permitido, de mala gana, que yo leyera ese libro prestado. Sin embargo, me prohibió que leyera el resto de los autores prohibidos tales como Lope de Vega y Mateo Alemán. Aunque Fray Juan con frecuencia le traía libros de esos escritores. Yo, por supuesto, los leía cuando él no estaba cerca. Cierta manana, yo dormía cuando Fray Juan, presa de gran excitación, nos visitó y escondió para el fraile un ejemplar del libro llamado Guzmán de Alfarache. Más tarde le pregunté a Fray Antonio por qué era preciso esconder ese libro. A los libros como Guzmán de Alfarache son leídos sólo en la hispana me dijo. La Inquisición ha prohibido su importación a Nueva Hispana porque la Iglesia cree que corromperan a los indios. Ni siquiera a nosotros, los criollos de pura sangre, se nos permite leerlos, porque también nosotros podemos corrompernos. No se tuvo en cuenta el hecho de que había muy pocos indios que supieran leer. Y, a los quince años, ser recorrompido tenía un significado distinto del que el fraile le había asignado. Un día después, cuando estaba solo, satisficé mi curiosidad. El aes conrijo del fraile era un lugar secreto ubicado debajo de su cama, con una trampilla encima. En él guardábamos cualquier cosa que tuviera valor, para mantenerla lejos de la gente de la calle con propensión al robo. Por lo general, allí no había nada salvo algunas mantas. Las mantas eran donadas al fraile para cuando hiciera mucho frío. Algunas veces, cuando no teníamos dinero suficiente para comprar maíz para la cena, él vendía alguna. Abrí la trampilla y saqué el libro de Fray Juan. Me senté, con las piernas colgando en el agujero y comencé a leer el libro que, para mi sorpresa y placer, tenía que ver con las aventuras de un ribón joven, indigente, sin techo, que vivía en la calle. Como ya he dicho, cuando conocí al pillo de Mateo, mi propio Guzmán de Alfarache, aprendí muchas de las tácticas de Guzmán, acerca de las cuales os daré cuenta más adelante. Catorce a última hora de la tarde, Fray Antonio todavía no había regresado a casa, lo cual no era sorprendente. Al fraile le encantaban los festivales, y éste no tenía precedentes. La llegada de la flota del tesoro y de un gran hombre era causa de jubilo, y en todas partes reinaba una atmósfera de fiesta. Además, la iglesia, que se encontraba frente a la plaza principal, estaba llena de feligreses, y el arzobispo en persona conducía el servicio religioso. Así pues, la plaza rebosaba de fieles y de espectadores que deseaban darle la bienvenida al arzobispo. Es cierto, Veracruz había conocido muchas fiestas religiosas, pero todos coincidían en que ésta era única. Yo sabía que debería haber bajado al esconderijo y haber cerrado la trampilla, pero no podía quitarme de la cabeza el recuerdo de aquella vieja amenazadora. Necesitaba que el fraile me explicara mi inquietante situación. Me puse un sombrero de paja y una manta india anudada sobre el hombro derecho y debajo del brazo izquierdo. Tanto como la blusa huipil y la falda usadas por las indias y las mujeres mestizas, la plaza estaría repleta de cientos de figuras masculinas ataviadas con camisa y pantalón de algodón rústico y mantas tejidas de maguey. Esa abundancia ofrecería más protección que cualquier disfraz que pudiera inventar. ¡Qué celebración! En el momento en que yo llegaba a la plaza principal, los presentes rugían. Oí su música, sus cantos y sus risas desde una manzana antes. El pueblo de Nueva España vivía una existencia de privaciones y de incertidumbre, por lo que cuando había una fiesta en la que podía cantar, bailar y beber, lo hacía con verdadera pasión. No importaba si las celebraciones eran religiosas o seculares. Los proveedores de pulque y ron de Jamaica se alineaban en las veredas alrededor de la plaza. Todos participaban. Los que eran demasiado pobres para alimentar a sus hijos con maíz tostado bebían como si fueran herederos de la fortuna de la flota. El ron del Caribe, apodado a matar y hablo, era algo nuevo en Veracruz. Reducido mediante decocción de la cana de azúcar, este licor diabólico robaba las almas de todos los que no calzaban grandes espuelas y, por tanto, no podían darse el lujo de pagar el conaque espanol. Bueno, no todos. Yo lo probé una vez y juré que podía hacer un agujero en el lomo de un cocodrilo. Las hogueras para cocinar ardían en todas partes, van agloriándose de tortillas asadas, frijoles hirvientes y picantes chiles rojos. Los vendedores ambulantes ofrecían bananas, papayas, cana de azúcar y brochetas de mangos pelados. Los cantores y los guitarristas trabajaban en la plaza, dedicaban serenazas a los enamorados y pedían limosna. Los sacerdotes y las monjas también poblaban la plaza y, al espiar por entre el gentío, trate de localizar a Fray Antonio, pero no lo vi por ninguna parte. Sin duda, no estaría en la recepción del arzobispo. Ni los sacerdotes suspendidos por la iglesia ni los clérigos mendicantes eran bien recibidos allí, y el fraile era ambas cosas. Me subí a la pared de piedra baja de una fuente de la plaza para tener una vision mejor y observé por encima de un mar de cabezas. Muchas eran las coronillas afeitadas de frailes, y todas parecían iguales. Un grupo de juglares, actores callejeros que cantaban y bailaban, daban volteretas y hacían trucos de magia, ofrecían su arte. Su repertorio era groseramente subido de tono y yo no podía quitarles los ojos de encima. Mi actuación de las contorsiones palidecia en comparación con la de ellos. Un juglar desembaino una espada del largo de un brazo y anuncio que se la tragaría. Inclino la cabeza hacia atrás, levanto el filo por encima de su cabeza y se lo fue deslizando centímetro a centímetro dentro de su gaznate. Hasta haber tragado las tres cuartas partes de su espada. Mientras lo observaba boquí abierto y maravillado, de pronto comprendí que estaba peligrosamente expuesto. Bajé de un salto de la fuente y me perdí entre la multitud. La cabeza gacha pero la vista atenta en busca del fraile. Pero mi búsqueda no tuvo éxito. Las únicas personas que reconocí fueron, increíblemente, el enano y sus cuatro amigos, dos mujeres y dos hombres. Él estaba de pie sobre un barril, y los demás, reunidos alrededor de él. El bribón que me había dado dos reales para que entregara su nota de amor también estaba allí. Manana, amigos rugió el enano con sorprendente fuerza. El grupo de actores Las Nómagas representará para su deleite una de las extravaganzas más nobles que adornaron los escenarios de Sevilla, Madrid y Cádiz. Los actores reunidos alrededor del barril lanzaron vivas y patearon el suelo, aplaudieron y gritaron, como si su vida dependiera de ello. El enano levantó las manos tímidamente para pedir silencio. Su gran autor, Mateo Rosas de Oquendo, poeta legendario, excelente espadachín, actor por excelencia, extraordinario dramaturgo, el orgullo de la iglesia y de la corona en todo el mundo, presentará uno de los mejores dramas que adornaron los escenarios de Europa, Inglaterra y Nueva Hispana. Ah, el hombre era un distinguido poeta, espadachín y actor. Y era mi amigo y benefactor. Me pregunté cómo sacarle más emolumentos a esa flor de bribón. Mateo hizo una reverencia y sacudió su capa con un floreo. Se oyeron aplausos de los actores allí reunidos y el enano continuó con su discurso. Amigos, para deleite de los presentes, sin ningún coste sino para su disfrute, el gran autor recitará el poema de Mío Cid. Aplausos atronadores y gran entusiasmo por parte del gentío. Y no era para menos. El Cid era el mayor héroe de los espanoles, y el poema de Mío Cid era su saga épica. Incluso los leperos pobres conocían fragmentos de esa obra. El poema recuerda la vida y los triunfos del Cid, un caballero de Castilla que vivió hace más de 400 años. Sus hazanas fueron endiosadas a lo largo de toda Hispana y Nueva Hispana como si esa misma manana hubiera vencido a las hordas moriscas. En una época de caos, en que Hispana estaba desgarrada por luchas entre reyes cristianos feudales y pequeños estados moriscos, cuando la guerra era permanente y la paz el sueno de un loco, el Cid también llamado el campeador. Fue el perfecto ejemplo de caballero, que nunca perdió una batalla. Mientras Hernán Cortés era reverenciado en todas partes por saquear Nueva Hispana y matar a millones de mis antepasados con una banda heterogénea de apenas 500 hombres, incluso el en palidecia ante el Cid. El campeador no era meramente un hombre, sino un dios mortal. El enano se dejó caer del barril y el pícaro llamado Mateo se subió a él de un salto. Después de hacer un floreo con su capa, con una plomo casi sobrenatural, se dirigió a la multitud. No hay entre ustedes ninguna persona por cuyas venas no corra sangre hispanola, cuyo corazón no relinche como un corcel cuando le dicen cómo el Cid, traicionado por sus enemigos a cada paso, fue expulsado para siempre de su hogar y de la corona. Un murmullo de asentimiento broto de la audiencia, aunque muchos fueran mestizos. Yo no estaba tan embelesado como la mayoría. También yo conocía el poema y la historia completa. De memoria. Su nombre era en realidad Rodrigo Díaz de Vivar. El mío Cid era una derivación hispano-árabe de Amisenor, en honor a su noble cuna y sus proezas. Fue expulsado de la corte por celos y venció al ejército de los moros sin autorización del rey, y después invadió la Toledo Moruna. Ni su augusta familia ni la sobrina del rey, su esposa, pudieron salvarlo. El poema de Mio Cid comienza con el exilio del paradín, que sale por las puertas despedazadas de su castillo en cumplimiento de las órdenes del rey. Sesenta hombres lo siguen. Mateo recito el poema con estilo declamatorio, describiendo la traición y el exilio en cadencias rigurosamente poderosas. El Cid sale de Vivar, a Burgos va encaminado, allí deja sus palacios yermos y desheredados. Los ojos de Mio Cid mucho llanto van llorando. Hacia atrás vuelve la vista y se quedaba mirándolos. Vio cómo estaban las puertas abiertas y sin candados, vacías quedan las perchas ni con pieles ni con mantos, sin halcones de cazar y sin azores mudados. Y hablo, como siempre habla, tan justo y tan mesurado. ¡Ah! Bendito seas, Dios mío, Padre que estás en lo alto. Contra mi tramaron esto mis enemigos malvados. Mateo hizo una pausa mientras el enano y los actores que estaban alrededor del barril se abrieron en abanico con los sombreros en los brazos extendidos en busca de contribuciones por parte de los presentes. Mateo carraspeó ruidosamente. Tengo la garganta seca y necesito mojarla para poder continuar. Cuando había caído suficiente dinero en los sombreros para comprar lo que hiciera falta para mojar la garganta del actor, él continuó y describió entonces cómo el vuelo de un cuervo era una señal ominosa de que estaban exiliados. Su vida era un caos por culpa de las mentiras y los enganos de otros, pero algún día llegaría su venganza. A Mateo le entregaron una copa grande de vino. Bebió un gran sorbo y echó la cabeza hacia atrás como lo había hecho el tragasables. No se detuvo hasta tragar aire y, cuando le dio la vuelta a la copa, ésta se encontraba vacía. Más vino para el poema de Mío Cidrito el enano, y él y los demás integrantes de su compañía volvieron a abrirse paso por la muchedumbre con sus sombreros. Mateo desenvaino su espada e hizo movimientos dramáticos con ella mientras recitaba el poema. Ya por la ciudad de Burgos el Cid Ruidi a centro. Sesenta pendones lleva detrás el campeador. Todos saltan a verle, Nino, mujer y varón, a las ventanas de Burgos mucha gente se asoma. Cuántos ojos que lloraban de grande que era el dolor. Y de los labios de todos sale la misma razón. ¡Ah! ¡Qué buen vasallo sería si tuviese buen senor! De grado le albergarían, pero ninguno lo osaba, que a Ruidías de Ibar le tiene el rey mucha sana. Escuche como el Cid y su pequeña banda mataba moros, saqueaba ciudades y asesinaba a cristianos traidores. En una tumultuosa batalla con el conde de Barcelona, quien con caballeros y un huésped moro se le oponía, el Cid ganó el reino de Valencia. Mateo contó como el Cid espoleó a su caballo de guerra, Babieca, contra la horda moruna del rey Bucar. Mío Cid alcanza de Bucar a tres brazas de la mar, alza su espada colada, un fuerte golpe le da, los carbunclos de su yelmo todo se lo fue a arrancar, luego el yelmo y la cabeza le parte por la mitad, hasta la misma cintura la espada fue a penetrar. El Cid ha matado a Bucar, aquel rey de Allende el mar, ganó la espada tizona, mil marcos de oro valdrá. Batalla maravillosa y grande supo ganar. Aquí se honró mío Cid y cuantos con él están. El Cid ganó la gran espada colada en una batalla contra los moros, y más adelante, en la batalla contra el rey Bucar, agregó otra gran espada a su colección latizona. Mientras escuchaba el tono apasionado con que recitaba el poema, por casualidad mire hacia un balcón que daba a la plaza. Un grupo de notables, damas y caballeros ocupaban el balcón del edificio contiguo a aquel donde Mateo realizaba su actuación. Una mujer mayor, vestida de negro, estaba entre ellos, mirando hacia abajo. Se me heló la sangre. Sentí lo que debió de haber sentido el rey Bucar cuando el filo de la colada lo rebano por la mitad. Me fundí con el gentío y sólo me arriesgué a mirar por encima del hombro. Los ojos de la mujer estaban fijos en Mateo, mientras él recitaba el final del poema. Ved cómo crece en honor es el que en buen hora nació, que son sus hijas senoras de Navarra y Aragón. Esos dos reyes de España ya parientes suyos son, y a todos les toca honra por el Cid campeador. Paso de este mundo el Cid, el que a Valencia gano. En días de Vascua ha muerto, Cristo le dé su perdón. También perdone a nosotros, al justo y al pecador. Estas fueron las hazanas del mío Cid campeador. En llegando a este lugar se ha acabado esta canción. Oscurecía, y di por terminada mi búsqueda del fraile. Huy de la plaza con la intención de regresar a la casa de los pobres y no creí que la anciana me hubiera localizado en medio de la multitud. Desde el balcón, sin duda yo era apenas un sombrero de paja más en un mar de esa clase de sombreros, pero la mera presencia de ella en la plaza fue como un garrote que me acogotaba. ¿Me estaban siguiendo? Mire por encima del hombro y cambie de dirección, manteniéndome por calles laterales. Oculto bajo el amparo de la oscuridad, estaba enojado y asustado. ¿Qué le había hecho yo a aquella senora? En mis pocos anos en las crueles calles de Veracruz, yo había sufrido muchas adversidades, pero la venganza sangrienta de la viuda de un gachupín no se contaba entre ellas. Mi única esperanza era fray Antonio. Aunque criollo por nacimiento, él tenía pura sangre hispanola. Comparado con leperos como yo, él era un rey. La vida en la casa de los pobres tenía momentos de gran alboroto nunca se sabía que se podía esperar de la gente de la calle. Tres semanas antes del arribo del arzobispo, cierto día llegué a casa cuando ya era de noche y oí risas procedentes del interior. Allí encontré a fray Antonio con una prostituta y su amante y proxeneta. La mujer estaba acostada sobre la mesa y su pierna izquierda estaba negra e hinchada. Los dos hombres la atosigaban con pulque con la esperanza de que perdiera el conocimiento. Se cortó el pie hace semanas y el veneno se ha extendido dijo fray Antonio. Si no le amputo la pierna, morirá. La mujer no tenía dinero suficiente para pagarle al cirujano barbero local, que era quien normalmente realizaba las sangrías y las amputaciones médicas cuando no estaba cortándole el pelo a alguien. Por otra parte, fray Antonio no carecía de habilidades médicas. La gente de la calle prefería las habilidades y los medicamentos de nuestros sanadores indios, pero concedía que los poderes de fray Antonio superaban a los de la mayoría de los médicos hispanoles. En cualquier caso, ahora fray Antonio era la mejor y última esperanza de la mujer. Ella estaba borracha, tendida de espaldas, roncaba, y estaban a punto de amputarle la pierna. El fray le tenía un serrucho, una hoja de hierro filosa y una cacerola de aceite hirviendo calentándose sobre los carbones. Después de cerrarle la pierna, le cauterizaría la mayor parte de las venas con una hoja metálica caliente. Y el munón en carne viva de la mujer se chamuscaría con el aceite hirviendo. El fray le ató los brazos y las piernas, el torso y el cuello, a la mesa. Colocó un grueso palo de madera entre sus dientes y se lo ató bien fuerte en la nuca. El amante de la mujer temblaba convulsivamente y su cara estaba verde como un jalapeno. Cuando el fray le empezó a cerrar, los gritos de la puta resonaron en la noche como los alaridos de los condenados. La sangre estalló a borbotones y el hombre, aterrado, huyó del hospicio. No lo culpo dijo el fraile. Entonces se dio la vuelta y me miró. Le temblaban las manos y el sudor le cubría la cara. También yo estaba a punto de darme por vencido, pero él bebió una copa de pulque y después sirvió otra para mí. Cristóbal, tienes que ayudarme o la mujer morirá. Solo me llamaba por mi verdadero nombre cuando necesitaba algo con urgencia. El serrucho tiene que estar firme, y el corte debe ser parejo. Me dio dos trozos pequeños de madera. Sujétalos con fuerza. Yo pasaré el serrucho entre ellos mientras corto. No era la primera vez que yo colaboraba en procedimientos médicos, pero jamás había visto la amputación de un miembro. Sostuve los dos trozos de madera justo por encima de la rodilla de la mujer y el serrucho se abrió camino por entre su carne. Su sangre nos cubrió a los dos. Cuando el fraile llegó al fémur, parecía que estuviera cerrando un tronco de madera. Ella se desmayó por el shock y por fin sus gritos cesaron. Cuando el fraile terminó de amputar la pierna, la aparto y la dejo caer al suelo, junto a mis pies. Ajusto rápidamente el torniquete y comienzo a cauterizar las venas cortadas con el cuchillo calentado al rojo. Después de chamuscar el munón con el aceite hirviendo, cubrió a la mujer con una manta y me dijo, limpíalo todo bien. Se tambaleó hacia la puerta y se fue, sin duda en busca de más pulque. Yo miré el rostro color ceniza de la mujer comatosa y también el trozo sangrante de pierna. ¿Qué debía hacer con él? 15 en la casa de los pobres a través sigilosamente la habitación principal sin encender una vela. En lugar de dormir en el cuarto grande, me dirigí al rincón cerrado del fraile y me acosté sobre su cama. Me quedé allí tendido durante más de una hora, incapaz de conciliar el sueno, hasta que de pronto oí que en la casa entraban unos hombres. No hablaban. Trataban de avanzar en silencio, pero la paja los traicionó. No se trataba de fray Antonio ni de nuestra gente de la calle con sandalias de cánamo. Yo había oído un tintineo de espuelas. Un tercer hombre había entrado, un portador de espuelas. Eso no significaba que necesariamente el hombre tuviera que ser un gachupín. Los vaqueros indios, mestizos y africanos también usaban espuelas, pero preferían que las rodajas estuvieran fabricadas con hierro afilado. Las de este individuo, en cambio, eran las espuelas de plata de un caballero. La vieja había enviado a un gachupín y a dos asistentes a buscarme. Eso era. El esconderijo del fraile estaba casi completamente lleno de mantas. Rápidamente, saqué las suficientes para que hubiera lugar para mí. Me deslice en su interior y cerré la trampilla y su correspondiente alfombra sobre mi cabeza. La trampilla no se cerró del todo, pero era poco probable que la vieran a menos que alguien la estuviera buscando. A través de una ranura vi que alguien entraba con una antorcha encendida un espanol, de alrededor de 40 años. Por su ropa, era obvio que se trataba de un caballero, un hidalgo y un esparachín. No hay nadie aquí dijo. Su voz era aristocrática, con ese típico tono frío y dominante. Un hombre acostumbrado a dar órdenes. En la habitación principal no hay senales del muchacho ni del cura, don Ramón. La segunda voz era la de un vaquero indio o mestizo, un hombre de a caballo que manejaba ganado y ovejas, quizás incluso un capataz que comandaba a los trabajadores de la hacienda. Deben de estar todos en el festival, don Ramón apunto. Imposible encontrarlos entre ese gentío dijo el caballero. Y, de todos modos, tengo que regresar a la recepción. Volveremos por la manana. Nada menos que un invitado a la recepción del alcalde. Un importantísimo portador de espuelas. Aguarde en el esconderijo hasta mucho después de que el crujido de las botas hubo desaparecido de la casa. Salí de allí, me arrastré hasta la cortina hecha de mantas y espía hacia la oscuridad de la habitación principal. Nada se movía. Sin embargo, seguí temiendo que alguno de esos hombres se hubiera quedado para vigilar, y eso me impidió salir por la puerta. En cambio, abrí el postigo de mimbre que cubría la ventana situada detrás de la cama del fraile y salí al callejón. Por la posición de la luna calcule que había permanecido en el esconderijo durante al menos dos horas y que había llegado de vuelta del festival desde hacía más de tres. Avancé con cautela por el callejón hasta estar a dos manzanas de la casa de los pobres y después me sitúe en un lugar desde donde pudiera vigilar la calle que conducía a la puerta del frente. Estaba seguro de que el fraile regresaría a casa por esa calle. Me senté con la espalda apoyada en una pared del callejón. Muy pronto empezó a volver gente del festival, muchos evidentemente ebrios. Ya estaba amaneciendo prácticamente cuando Fray Antonio y un grupo bochincheró de vecinos avanzaron dando tumbos por la calle. Corrí aparte a un lado al fraile. Cristo, Cristo, ¿qué sucede? ¿Has visto a un fantasma? Tu expresión se parece a la de Moctezuma al enterarse de que Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, había reclamado su trono. Frayle, sucede algo terrible. Le hablé entonces de la mujer de negro y del hombre llamado Don Ramón, que había registrado la casa de los pobres. El fraile se persignó. Estamos perdidos. Su pánico encendió más el mío. ¿A qué se refiere, fraile? Porque esas personas desean algo malo para mí. Ramón es el diablo en persona. Me agarró por los hombros y su voz se estremeció. Debes huir de la ciudad. Pero es que yo. Yo no puedo irme. Este es el único lugar que conozco. Debes irte ya, ahora mismo. Fray Antonio me llevó a la oscuridad de aquel angosto callejón. Sabía que venderían algún día. Sabía que el secreto no quedaría enterrado para siempre, pero no creí que te encontraran tan deprisa. Yo era joven y estaba asustado y a punto de echarme a llorar. ¿Qué he hecho de malo? Eso no importa. Ahora lo importante es que huyas de aquí. Debes salir de la ciudad por el camino a Jalapa. Una caravana de carros transporta mercancías de la flota del tesoro a la feria. Habrá también jinetes. Nadie advertirá tu presencia entre otros viajeros. Yo estaba horrorizado. ¿Ir a Jalapa solo? Era un viaje de varios días. ¿Y qué voy a hacer en Jalapa? Esperarme. Muchas personas de la ciudad van allí para la feria. Llevaré a Fray Juan conmigo. Tú quédate cerca de la feria hasta mi llegada. Pero, Frayle, yo no. Escúchame. Volvió a cerrarme por los hombros y sus unas se clavaron en mi carne. No hay otra salida. Si te encuentran, te matarán. ¿Pero por qué? No puedo darte respuestas. Si hay algo que pueda salvarte, eso será tu ignorancia en ese sentido. A partir de este momento, no hables espanol. Habla solo novado. Ellos buscan a un mestizo. Jamás admitas que lo eres. Tú eres indio. Búscate un nombre indio, no un nombre espanol. Fray. Vete. Ya. Ve con Dios. Y que Dios te proteja, porque ningún hombre levantará una mano para ayudar a un mestizo. 16. Salí de la ciudad antes del amanecer, caminando con rapidez y siempre al abrigo de las sombras. Ya había algunos viajeros en el camino, caravanas de mulas y de burros cargados con productos de los barcos. Hacía años que no me internaba en el camino a Jalapa y lo que tenía delante de mí me era completamente desconocido. Si bien yo era capaz de cuidar de mí mismo en las calles de Veracruz, esa era la única vida que ahora conocía. Mi confusión y mi desaliento aumentaron por el temor hacia lo desconocido. El camino a Jalapa partía de la ciudad por el sureste y después cortaba por dunas de arena, pantanos y caletas antes de elevarse lentamente por el costado de una gran montana. Después de pasar por las arenas calientes y los pantanos, el sendero ascendía a las montanas y la temperatura de la tierra disminuía lentamente. Jalapa era una aldea ubicada a suficiente altura como para que los viajeros escaparan del miasma que se elevaba de los pantanos y anualmente mataba a una quinta parte de la población de Veracruz. Todavía, la función principal de la aldea era representar un lugar de descanso en el camino de Veracruz a la Ciudad de México, salvo, por supuesto, cuando se celebraba la Feria de la Flota del Tesoro. No encontré carruajes ni carretas en el camino a Jalapa, aunque algunas hicieran parte del trayecto por él. Los senderos de Montana no debían de ser adecuados para ese tipo de vehículos. La gente viajaba a caballo, en el lomo de una mula o a pie. O, en el caso de los muy adinerados, en una litera suspendida por dos varas largas. En la ciudad, las literas por lo general eran transportadas por criados, pero por las montanas, esas varas se sujetaban con arneses a las mulas. En época de Feria, largas hileras de animales de carga, con enormes montones de mercancías, realizaban el trayecto. Después de abandonar Veracruz, me ubiqué detrás de una caravana de mulas con la esperanza de pasar por uno de los cuidadores de mulas. El arriero, el espanol que estaba a cargo de la caravana, montaba una mula a la cabeza de una hilera de veinte mulas. Cuatro indios estaban diseminados a lo largo de la línea de animales. El indio del fondo me fulminó con la mirada. A los indios no les caían bien los mestizos. Nosotros éramos un recordatorio viviente de los espanoles, quienes de forma rutinaria deshonraban a sus mujeres. El odio que sentían hacia esos gachupines violadores estaba oculto debajo de una máscara de fingida estupidez y miradas encapotadas e indiferentes. Seguí la caravana de animales de carga desde que salí de Veracruz y a lo largo de toda la manana el aire se fue calentando. Al mediodía, las dunas fueron un infierno abrasador. De hecho, en un penasco de piedra que se elevaba por entre la arena, había una inscripción tallada a mano que decía, «¡Ah, el diablo te espera!». No supe si el mensaje iba dirigido a todos los viajeros o era una advertencia especial para mí. Me había marchado de la casa de los pobres sin mi sombrero de paja, así que ahora caminaba con la cabeza baja y el sol me quemaba el cerebro, ya enfermo de miedo. Había cruzado anteriormente las dunas con Fray Antonio cuando visitamos la iglesia de una aldea ubicada en una hacienda cercana. Al cruzar las dunas sirvientes y caminar por entre el horrible dor de los pantanos, como no teníamos un ramillete de flores de agradable aroma para contrarrestarlo, nos atamos trapos sobre la cara para evitar contraer la fiebre del gomito. Fray Antonio me contó relatos acerca de «Ah, el pueblo de la goma, más antiguo y más poderoso incluso que mis antepasados aztecas». Hay una leyenda que cuenta que «el pueblo de la goma estaba formado por gigantes que eran creados por el acoplamiento de una mujer con un jaguar» dijo. «Por las estatuas que nos dejaron, mucho más altas que un hombre adulto, se advierte que eran una raza poderosa. Construyeron una misteriosa civilización llamada Tangoanchan, la tierra de la pluma. Xochiquetzal, la preciosa flor pluma, la diosa azteca del amor, residía allí. Fray Antonio no creía en gigantes creados por la unión de una mujer y un felino de la selva, pero me relato la historia con movimientos de las manos y énfasis dramático. Son conocidos como «Ah, el pueblo de la goma» porque construyeron duras bolas de goma a partir de la resina de los árboles de esa zona. Organizaron equipos y participaron en juegos en arenas encerradas en muros, del tamaño de los campos en los que se realizaban torneos. El objetivo era que cada equipo llevara la pelota al sector de detrás del otro equipo sin utilizar las manos. Sólo podían empujarla con las caderas, las rodillas y los pies. La pelota era tan dura que podía matar a una persona si con ella se le golpeaba en la cabeza. —¿Murió alguien en esos juegos? —pregunte. —Sí, siempre. Los integrantes del equipo perdedor eran sacrificados a los dioses al final de cada juego. Me dijo que nadie sabía que había sido del pueblo de la goma. Mi obispo me contó que habían sido vencidos por Dios por ser pecadores empedernidos. Pero cuando le pregunte por qué Dios no destruía a todos los demás pecadores empedernidos del mundo, él se enojó conmigo. Sí, mi viaje a la hacienda con el fraile había sido feliz. En este viaje, en cambio, el miedo y la melancolía fueron mis fieles compañeros. Al mediodía, la caravana de mulas se detuvo cerca de una pulquería para que los animales descansaran y preparar la comida del mediodía. Allí ya había otras caravanas y otros viajeros. Yo todavía tenía los dos reales que el poeta Bribón me había dado y algunas semillas de cacao. Las semillas de cacao eran una forma tradicional de dinero entre los indios, que todavía era usada por ellos como moneda corriente. De hecho, ellos habían despreciado las primeras monedas espanolas porque les costaba adjudicar valor a algo que no podían comer ni sembrar. Aunque en ese momento las monedas de cobre y de plata eran de uso común, el grano de cacao todavía era apreciado por los indios. El chocolate, una bebida hecha a partir de esas semillas, era la bebida de los reyes. El pulque fermentado, la bebida de los dioses, también era muy valorado. Más barato y más abundante que el chocolate, era, en opinión de Fray Antonio, la salvación de los indios porque les embotaba los sentidos y hacía que su vida fuera más tolerable. La pulquería consistía en dos chozas con paredes de barro y techos de paja, en las que había dos mujeres indias cocinando sobre un fuego abierto. Servían pulque de grandes jarras de arcilla. Yo tenía 10 granos de cacao, suficientes para poner a una puta de Veracruz de espaldas durante 10 minutos, y después de mucho regatear, por 6 semillas compré una FTL 17 enorme tortilla rellena con guiso de cerdo y pimientos. Le dije a la mujer que sin duda había cosechado esos pimientos tan picantes en las entranas sirvientes de un volcán. Podría haber conseguido una copa de pulque a cambio de las otras cuatro sémulas, pero sabía que más tarde obtendría gratis todo lo que quisiera. Me tumbé a la sombra de un árbol y me comí la tortilla. Había estado despierto toda la noche, pero no pude descansar. El rostro asustado de Fray Antonio me acosaba, así que enseguida me puse en pie de un salto y emprendí una vez más el camino a Jalapa. Una hora después, el camino rodeaba una plantación de cana de azúcar. Esa enorme extensión de cana de azúcar no era autóctona de Nueva Hispana, sino que había sido plantada por los hispanoles a lo largo de la costa. El corte y la refinación de la cana eran una tarea ardua e indiscutiblemente peligrosa, y era llevada a cabo bajo las condiciones de la Temazcayi, una choza usada para tomar vanos de vapor. Esa cana generaba enormes fortunas, pero nadie trabajaba en esos campos voluntariamente. Al final, el comercio del azúcar se redujo a un determinante irreductible la esclavitud. Los indios fracasaron miserablemente como esclavos. Su tasa de mortandad en las plantaciones y las minas era tan catastrófica que tanto la corona como la iglesia temieron su extinción. Sólo los africanos eran capaces de tolerar una servidumbre tan letal. Dos africanos acompañaron la expedición de Cortes en 1519 Juan Cortes y Juan Garrido. Pero convertir las junglas en azúcar y las montanas en plata requería ejércitos de esclavos. Esas joyas relucientes, esos carruajes dorados, las finas sedas y los espléndidos palacios que los gachupines codiciaban vorazmente, por no hablar de las guerras de la corona en el extranjero, eran pagados con sangre de esclavos. Cuando el rey de Hispana heredó el trono portugués en 1580, africanos encadenados, azotados y expuestos al hambre por los negreros portugueses, llegaron a Nueva Hispana a miles. Fueron conducidos a trabajar en las haciendas de cana de azúcar una vez que los espanoles descubrieron que podían asembrar oro en forma de azúcar dulce. El gusto de toda Europa por lo dulce hizo que la esclavitud fuera inevitable. Mientras pasaba junto a las canas de azúcar, vi hombres, mujeres y ninos, todos africanos, trabajando en los campos. Por el camino me acerqué al Real de Negros, las viviendas de los esclavos, un conjunto de chozas redondas con techos cónicos de paja, separadas del resto por una cerca. Por Beatriz sabía que los esclavos, incluso en sus viviendas, prácticamente no tenían privacidad. Vivían de forma comunitaria, compartiendo las chozas al margen de su estado marital o sexual, rodeados por puercos y gallinas. Los duenos querían que procrearan, pero prohibían los hogares familiares, por miedo de que esa privacidad alentara las conversaciones de rebelión, en especial cuando los esclavos eran vendidos a otros hacendados. En consecuencia, eran pocos los que se casaban, aunque sus duenos deseaban así aumentar su existencia de esclavos. Los esclavos sanos sacaban buen precio en una subasta. En las plantaciones de cana de azúcar trabajaban interminables horas, prácticamente no disponían de tiempo libre. Durante los períodos de mucho trabajo, los molinos funcionaban las 24 horas del día y los esclavos trabajaban hasta caer rendidos y con frecuencia dormitaban cerca de su lugar de trabajo para que el capataz pudiera obligarlos a ponerse en pie en cualquier momento y a retomar su tarea. Los duenos de la plantación consideraban que los esclavos negros eran animales de carga incomparables. Los africanos no sólo eran más corpulentos y más fuertes que los indios, sino que soportaban mejor el calor sofocante, el trabajo agotador y las altísimas fiebres que aniquilaban a los indios por millones. Ah pero nuestros negros asimismo son víctimas de aquel mito de que cada uno de ellos es capaz de hacer el trabajo de cuatro indios, me había dicho Fray Antonio hacia varios días, cuando caminábamos por los muelles y observábamos a los esclavos que cargaban bolsas de azúcar. Al igual que el esclavo mestizo de las minas, cada uno de los esclavos de las plantaciones había sido marcado como el ganado, con un hierro al rojo con las iniciales de su dueno. Cuando vi una cara así marcada, supe que el esclavo había tratado de escapar una vez y había sido marcado como alguien que era preciso vigilar. Ah como resultado, los capataces los hacen trabajar cuatro veces más que los indios continuo el fraile. Con frecuencia los vuelven locos. Muchos se suicidan. Otros repudian a sus hijos, abortan los que conciben o recurren al infanticidio para salvar a sus hijos de un infierno en vida. Algunos se rebelan, lo cual solo los conduce a brutales represalias por parte de sus duenos. Muchos se vuelven intensamente melancólicos, se niegan a beber agua o a comer hasta que mueren. Otros se cortan el cuello. Los que sobreviven mantienen el negocio en marcha. Sin embargo, los espanoles temían una rebelión africana como la ira de Dios. Y yo entendía ese temor. Si bien la docilidad de los indios había aumentado después de la guerra con los mextecas, la rebelión africana nunca había disminuido. Diego Colon, el hijo del gran descubridor, soportó la primera rebelión de esclavos, cuando los africanos de una de sus plantaciones en el Caribe se levantaron y mataron a espanoles. Cada década subsiguiente vio un levantamiento africano, seguido de salvajes represalias por parte de los portadores de espuelas. Y, a medida que la población africana fue creciendo de manera desproporcionada con respecto a la de los espanoles de pura sangre, ese temor aumentó. A los esclavos les estaba prohibido reunirse en grupos de más de tres personas, ya fuera en público o en privado, de día o de noche. El castigo era de doscientos latigazos para cada uno. El miedo me hizo estar pendiente de lo que ocurría a mis espaldas. El camino ya no era transitable para carruajes, pero... ¡Ay! ¿Quién podía estar seguro de nada? Tal vez esa viuda predadora me daría alcance con sus alas de águila y sus garras de ave de rapina. Los antiguos griegos creían que tres diosas determinaban nuestro destino. No sólo la longitud de nuestros días y anos, sino el ancho y la profundidad de nuestra desdicha. Esas tres mujeres sombrías, cuyas manos y ruedas tejían la marana del destino, me habían asignado una cuota más que ordinaría de lucha, conflicto y, sí, placer. De nuevo simule ser uno de los conductores, me ubique detrás de una caravana de mulas y trate de evitar el estiércol. El sol se deslizó detrás de las montanas y arrojó sombras sobre el sendero. Debía encontrar pronto un lugar seguro para dormir. Mientras los espanoles mantenían la ley y el orden en las ciudades y las aldeas, en los caminos y senderos reinaba el bandolerismo. Y los peores bandidos eran mis camaradas, los mestizos. Sangre mala, decís vosotros. Esa era la opinión general, la de que la mezcla de sangres producía un carácter blando, y resultaba fácil ver por qué lo pensaban. Nosotros, los mestizos, atestábamos las calles de la ciudad como piojos y robábamos a los gachupines en los caminos rurales. El fraile no creía que el color de la piel tuviera nada que ver con el carácter de una persona y estaba convencido de que el factor determinante era, en cambio, la oportunidad. Sin embargo, él era un espanol de pura sangre, mientras que yo era un mestizo y no podía descartar alegremente algo que había oído contar desde mi infancia. Lo de mi sangre impura me venía acosando desde siempre. Las caravanas de carga y los viajeros pronto comenzarían a reunirse a un lado del camino para preparar su cena. Ya estaba oscureciendo, y faltaba poco para que los animales salvajes y los hombres salvajes se salieran con la suya. El hecho de que yo también fuera un mestizo no representaría ninguna ventaja para mí por parte de hombres que robaban, violaban y mataban sin escrúpulos. Además, los mestizos no eran los únicos bandoleros. Las bandas de esclavos africanos fugitivos, llamados cimarrones, aterrorizaban a los viajeros. Los cimarrones infundían más miedo incluso que los mestizos, porque no sólo eran más corpulentos y fuertes, sino que habían sufrido más abusos. Ellos aún tenían menos que perder. Aproximadamente una docena de viajeros se había detenido cerca de un campo de magueyes para encender el fuego de la cena y preparar sus lechos. Yo también me detuve. No tenía nada que comer y ninguna herramienta para encender el fuego. Pero cerca había un buen arroyo, así que al menos tendría agua. Después de saciar mi sed, me acosté para descansar debajo de una densa conífera que podría ofrecerme protección frente a una lluvia nocturna, algo que parecía bastante probable que sucediera. Un río agradable fluía perezosamente por un campo de magueyes. Sin duda era parte de una gran hacienda, tal vez una de las grandes posesiones en las que se cosechaba y se criaba de todo, desde cana de azúcar hasta ganado. Mientras caminaba a lo largo del río, cogí un palo y lo blandí como si fuera un bastón, como hacen los chiquillos. Estaba a punto de regresar cuando oí unas risitas femeninas entrecortadas. Me quedé paralizado y abuce el oído. De nuevo, ruido de risas y salpicaduras. Agachado, muy lentamente me fui acercando al lugar de donde procedían los sonidos. A través de unos arbustos que había en la margen del río vi a dos mujeres jóvenes que nadaban y se lanzaban agua. Se arrojaban mutuamente un coco, como si fuera una pelota. Una de ellas tenía el color atezado de una mulata. La otra, el color ébano lustroso de una africana pura. Estaban metidas en el agua hasta la línea de los pechos y, al saltar, su torso salía del agua y deslumbraba mis jóvenes ojos. Parloteaban en un idioma que yo no entendía, pero que supuse era una de las muchas lenguas africanas que yo había oído en las calles. Al cabo de un momento, la mulata se alejó nadando y desapareció de mi vista. Yo mantuve la mirada fija en la de color ébano. Me daba la espalda y parecía estar muy ocupada con su pelo, que metía en el agua, permitiéndome ver sus pechos desnudos. Una ramita se partió a mis espaldas y, cuando me volví, vi que la mulata corría hacia mí y me daba un empujón. Trastabilla hacia atrás y caí en el río. Chapoté en el agua hasta que toque el fondo con el pie y salí escupiendo agua, a la risa de las dos muchachas. La mulata se zambulló y nado hacia donde estaba su amiga. Las dos permanecieron sumergidas en el agua hasta el cuello. Yo le sonreí. Buenos días. Buenos días, dijo la mulata. Voy de camino a Jalapa. Soy un comerciante mentí. La mulata me devolvió la sonrisa. Pareces más un muchacho que un mercader. Las chicas eran más o menos de mi misma edad, pero parecían mayores. La mulata le dijo algo a la africana y yo supuse que le estaba traduciendo lo que yo acababa de decir. Si ella trabajaba en los campos, tal vez sabía poco o nada de español. Mi padre es un rico mercader, y yo administro sus bienes. La mulata se echó a reír y sacudió la cabeza. Vistes como un peón. Es un disfraz, hará que los bandidos no traten de robarme. Las dos mujeres me resultaron muy atractivas físicamente. La mulata no parecía ser una gran amante. No era el corcel de pura sangre que exigían los caballeros ricos, pero era joven y fogosa. La de piel más oscura era más atractiva. Su cuerpo brillaba como una piedra preciosa negra, escultural y perfectamente proporcionada, con pechos que parecían jóvenes melones a punto para comer. Aunque yo había tocado y había sido tocado. A Flor Serpiente y a la esposa del alcalde, nunca me había acostado con una mujer. Al mirar a aquellas dos muchachas, me pregunté cómo sería hacer el amor con ellas. Sin duda ellas me leyeron el pensamiento, porque se miraron la una a la otra y rompieron a reír. Mi sonrisa se hizo más amplia y sentí las mejillas ardientes por la verguenza. Más parloteo en aquel idioma extraño, y luego la mulata me preguntó. ¿Has hecho el amor con una mujer? Me encogí de hombros y trate de parecer modesto. Muchas mujeres buscan mis favores. Después de más traducción y risas por parte de las chicas, la mulata preguntó. ¿Has hecho el amor con alguna mujer africana? No reconocí. Pero me gustaría hacerlo. Antes de hacerle el amor a una africana deberías saber qué es lo que nos da placer. La muchacha de Eva no se subió a una gran roca y se sentó frente a mí. Mantuvo un brazo sobre sus pechos y una mano sobre el vello que tenía entre las piernas. Amor esupendo en nuestro idioma dijo la mulata. Pero la satisfacción no proviene sólo de la mente sino del gnuili, el cuerpo y movió la mano hacia la desnudez de la otra muchacha. El cuerpo es ustani, un jardín. Un jardín de placeres y delicias. Cada persona, sea hombre o mujer, tiene las herramientas necesarias para trabajar ese jardín. Senalo los labios de la africana. Ellas tienen domos, labios, y urimi, la lengua. Y esas dos cosas permiten que uno pruebe el sabor de la fruta de ese jardín. La muchacha mulata se inclino y rozo los labios de la otra. Yo nunca había visto a dos chicas en una relación física tan íntima. Que de atónito. En el jardín hay melones, tiquiti. Aparto el brazo que ocultaba esos pechos jóvenes que parecían melones. Puedes probar todo el melón beso un pecho y con sus labios rodeo la totalidad de su curvatura. O puedes probar sólo el namnayatunga, las frutillas. Y lentamente deslizo la lengua alrededor de los pezones de la otra muchacha. Mi parte viril creció y comenzó a pulsar. Permanecí absolutamente inmóvil en el agua, fascinado por la actuación de la muchacha. Ella acarició con la mano el abdomen de su amiga y deslizó lentamente la mano desde el pecho hasta donde se abren las piernas. Este abusto cubre el mar Fukubustani, el jardín prohibido. Aparto la mano de la chica de piel oscura y apoyo la suya sobre el pubis. En el jardín hay un ecundueu peki pepeo. La muchacha de Evano lentamente abrió las piernas y dejó al descubierto la burba. Una mariposa rosada. La mulata tocó con un dedo esa zona rosada. Hay un hongo secreto, un kiyoga, que crece en el jardín. Cuando se lo oprime, eso contribuye a regar el jardín. No alcanzaba a ver lo que hacía ese dedo, pero la muchacha de Evano reaccionó retorciéndose de placer. Sin duda debía de ser igual que el pequeño pene que yo había descubierto en la esposa del alcalde. En el jardín hay también una flor, wa. Tiene una abertura en el tallo, para que la abeja pueda obtener la miel, a salir. La abeja, Yuki, es el hombre. Él se siente atraído hacia el néctar de la flor y desea probar la miel. La muchacha se detuvo y me dedicó una seductora sonrisa. ¿Tú te sientes atraído hacia la flor? Sentí una terrible urgencia en mis partes viriles. Tenía la boca seca. Murmuré que sí como si la tuviera llena de algodón. La mulata pareció triste por un momento. Pero, como es, una muchacha no puede permitir que la abeja pruebe la miel en cualquier momento que ella quiera porque la abeja tiene un aguijón. ¿Sabes lo que ocurre cuando la abeja se lo clava a una mujer? Yo negué con la cabeza, aturdido. Que se queda embarazada. Las dos chicas se zambulleron de nuevo en el agua. Yo traté de ir tras ellas, pero resbalé en el fondo barroso del río y emergí con la boca llena de agua. Cuando llegué a tierra seca, ellas habían desaparecido entre los matorrales. Mojado y mortificado, desanduve el camino hacia donde acampaban los viajeros. Las mujeres eran un gran misterio para mí. Si bien era capaz de leer fácilmente a los hombres, comprendí que ni siquiera había empezado el primer capítulo del libro de las mujeres. 18 Cuando se hizo de noche no pude resistir la tentación de explorar. Desaparecí en el terreno poblado de Magui, fuera de la vista de los viajeros y de cualquier indio que defendiera el campo de los ladrones. Los magueyes eran plantas enormes con hojas más anchas que mis piernas y altura mayor que la de un hombre adulto. Algunas plantas, como el maíz que nos daba vida, tenían poder almacenado en su interior. El maguey era un guerrero en el mundo de las plantas, no sólo por su altura y por sus elegantes hojas, que se elevaban como un punado de lanzas, sino por el poder de su néctar y los distintos usos de su pulpa. Como una mujer capaz de cocinar, coser, criar a los hijos y darle placer a un hombre, el maguey le proporcionaba al indio tela áspera para ropa, mantas, sandalias y bolsas. Agujas con sus espinas. Combustible y techumbre con sus hojas secas. Pero, ah, al igual que la mujer que provee para las necesidades de la vida, el maguey también posee un licor embriagador. Dentro del corazón pulposo de la planta, protegida por las grandes lanzas, hay aguamiel. Pero esa amiel era deseada no por su dulzura. Al contrario, ese líquido blanquecino y turbio es amargo. En su estado natural, no fermentado, su sabor es para mí como el agua de un pantano. Y, después de ser fermentado, adquiere el sabor de leche agria de cabra. Pero esa leche se apoderaba de nuestra mente con más rapidez que el vino espanol y nos enviaba, aturdidos y con una sonrisa en la cara, hacia los dioses. El aguamiel que nosotros llamamos pulque era bien conocido por mis antepasados aztecas. Ellos lo llamaban ocli, el elixir de los dioses. El maguey crece muy lentamente y florece una sola vez al cabo de diez anos. Cuando florece, una vara alta crece hacia arriba en el centro como una espada. Los indios que cultivan esas plantas saben cuando aparecerá la flor. Cuando es la época, un hombre trepa a la planta entre las hojas espinosas para abrir el corazón y crear así un cuenco para recibir su jugo. Cada planta puede producir una docena o más de porciones de pulque al día durante varios meses. Los glachiqueros recogen el jugo crudo varias veces al día con un largo calabacín y después lo pasan a odres de cuero de cerdo. A veces se chupa el jugo con un popote y después se escupe en los odres, que son vaciados en tubos de cuero o de madera donde durante varios días se fermentan. El pulque fermentado puro se llama pulque blanco. Mis antepasados aztecas incrementaban su fuerza agregándole la corteza de cierto árbol llamado cuaparle. El pulque amarillo se prepara añadiendo azúcar moreno. Esto le otorgaba mucha fuerza a la bebida, por lo que nuestro buen rey Felipe prohibió que se le agregara cuaparle y azúcar al pulque, pero los indios siguieron haciéndolo. Mis antepasados indios adoraban el pulque porque Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, lo bebía. Al igual que las leyendas de los griegos y sus tragedias, el pulque nació también de un amor perdido. La serpiente emplumada se enamoró de Mayahuel, una hermosa doncella que era la nieta de uno de los Tshitsinime, los demonios estrellas, y la convenció de que se fugara con él. Cuando llegaron a la tierra, Quetzalcóatl y Mayahuel se entrelazaron y se transformaron en un único árbol. Los Tshitsinime los siguieron. Esos demonios eran los más temibles de todos los seres que acechan en la noche, malévolos espíritus femeninos transformados en estrellas que malsanamente vigilaban el mundo de los humanos que tenían debajo. Les guardaban rencor a los vivos, por lo que provocaban calamidades y miserias enfermedades, sequías y hambrunas. Trataron de robar el sol durante los eclipses solares, y obligaron así a los aztecas a sacrificar a muchas personas de piel blanca para fortificar al sol con sangre fresca. La abuela Tshitsinime de Mayahuel la reconocía como parte de ese árbol. La arrancó del árbol y se la dio como alimento a otros demonios. Quetzalcóatl, desolado, enterró lo que quedaba de su hermosa Mayahuel y de ella brotó la planta de malgué que produce ese pulque embriagador. Este regalo les brinda felicidad a los humanos, del mismo modo que el amor de Quetzalcóatl y Mayahuel los llenó de gozo a ambos. Si los dioses aztecas pedían pulque, en mi opinión, esa fue la razón de su derrota a manos del dios espanol. El fraile lo bebía cuando no tenía vino para aplacar su sed. Él asegura que, sin fermentar, sabía a carne rancia, pero yo sigo diciendo que es tan horrible como los pantanos de vómitos. A los indios les encantaba y hasta se lo daban a sus hijos como alimento. Los aztecas no toleraban la embriaguez, pero exhibían cierta indulgencia hacia los viejos, con la excusa de que su sangre se estaba enfriando. Además de los ancianos, se les suministraba a las mujeres en los días posteriores al parto y a los enfermos a manera de tónico para darles fuerzas. Pero a los adultos que eran encontrados públicamente borrachos se les cortaba el pelo como castigo si era la primera vez que lo hacían. La segunda, se demolía su casa y, la tercera, se los ejecutaba. Dios mío. Si el alcalde hiciera eso en Veracruz, no quedarían indios ni mestizos en apenas una semana. El fraile encontró mucha tristeza en el estado de embriaguez de los indios. A ellos beben para olvidar sus miserias solía decir con frecuencia. Y beben de manera diferente que los blancos. Mis hermanos espanoles piensan en la cantidad que consumen. Los indios, en cambio, beben para la ocasión, sin tener en cuenta la cantidad. Beben los domingos, en los días de fiesta, en las bodas y en otras ocasiones especiales. Y, cuando beben, vierten la bebida en sus gargantas hasta que su mente ha sido capturada por las aguas celestiales y su cuerpo queda limpio. Se dice que un indio es capaz de beber tanto como una docena de espanoles. Sacudió un dedo hacia mí. Y no es ninguna exageración, bastardo. Mis hermanos de orden dicen que la bebida es la fuente de todos los vicios del indio. Pero ¿por qué este vicio no se expandió hasta que nosotros llegamos a sus costas? El fraile levantó las manos, agraviado, como casi siempre lo hacía cuando la doctrina religiosa entraba en conflicto con lo que él veía con sus propios ojos. A el domingo se ha convertido en un día de borrachera pública para los indios. ¿Por qué? Porque es la manera que tienen de protestar por la religión que les impusimos. ¿Sabías que fue preciso retirar una Santa Cruz que había cerca de la plaza del mercado porque los perros y los indios borrachos se orinaban encima de ella? Si la bebida suponía un problema tan grave para los indios, uno se pregunta por qué los maestros espanoles hacían tanto para lucrarse con ello. Los grandes campos de Madgey son propiedad de los hacendados. Y se dice que los vinos espanoles hacen que los indios pierdan la cabeza más rápidamente que con el pulque. Esos potentes vinos fueron llevados a las aldeas por mercaderes espanoles itinerantes, quienes descubrieron no sólo que la venta de vinos les tapizaba los bolsillos, sino que los indios estaban dispuestos a ceder sus tierras y su oro cuando tenían suficiente vino entre las orejas. Para el indio, el pulque es algo que lo lleva al umbral de lo sagrado. Y, junto con el maíz, el Madgey es su sustento. Tal vez en la planta exista algo místicamente emparentado con los aztecas. Muere después de florecer, qué es lo que le sucedió al efímero imperio azteca. Mi estómago brunía con irritación. Habían pasado horas desde que había ingerido la tortilla con los pimientos volcánicos. El único alimento existente, sin gastar mi tesoro de dos reales y algunos granos de cacao, era el pulque. El hambre que sentía me llevaría a consumirlo crudo. Si es que no lograba robar una bebida fermentada. Gracias a mi viaje con el fraile a una iglesia de aldea ubicada en una hacienda de Madgey, sabía que los indios que trabajaban en los campos con frecuencia tenían una reserva escondida del jugo fermentado, donde los capataces del hacendado no pudieran encontrarlo. Pasé la vista por el campo y me pregunté dónde lo escondería yo. Por supuesto no en esos sectores vastos y desnudos de tierra que hay entre las plantas. Estaría escondido entre los arbustos, lo suficientemente lejos para estar fuera de la vista, pero no tan lejos como para que el bosque lo ocultara. Con el ojo de un ladrón abezado, examiné una zona de tierra y comencé a caminar a lo largo de lo que yo consideraba era el mejor lugar para un escondrijo. Me llevó más tiempo de lo que creía, una media hora para encontrar la vasija de arcilla con pulque fermentado, pero atribuí ese tiempo excesivo no a un error en mi plan de búsqueda, sino a la ignorancia del indio, que no lo había escondido con tanta astucia como yo lo habría hecho. Poco después de que el pulque descendió por mi garganta, una calidez se expandió por todo mi cuerpo. Iba a hacer bastante frío si dormía sobre la tierra con apenas una manta, así que bebí un poco más de aquel elixir de los dioses para mantener mi cuerpo caliente. Volví al campamento, me ubiqué de nuevo en mi lugar debajo de la conífera y me senté con la espalda contra el tronco del árbol. La cabeza me daba vueltas, pero estaba de muy buen humor. Le di las gracias a la serpiente emplumada por haber aliviado mis penas. Un hacendado dueno de un campo de cana de azúcar había acampado cerca con tres de sus vaqueros y un esclavo africano. Habían encendido una gran fogata compartida con algunos otros viajeros espanoles. Por la luz que despedía alcance a ver que el esclavo, un jovencito formido, había sido muy golpeado. Tenía hinchado un lado de la cara, el ojo de, recho cerrado y su ropa harapienta estaba ensangrentada y cortada por un látigo. Yo había visto a muchos africanos, indios y mestizos ser azotados por sus amos de manera similar. La violencia y el terror eran el método con que algunos pocos ojuzgaban a muchos. Entre cerré los ojos y oído que el dueno del esclavo, cuya hacienda de cana de azúcar se encontraba al este de Veracruz, le decía a otro portador de espuelas con respecto a este. Un fugitivo dijo. Tardamos tres días en encontrarlo. Ahora me lo llevaré de vuelta y lo azotaré de nuevo frente a mis otros esclavos. Cuando termine con él, nadie volverá a escapar. El campo está lleno de fugitivos y cimarrones que roban, violan y asesinan a todo espanol al que pueden ponerle las manos encima Sénalo el otro hombre. Mientras hablaban, me di cuenta de que no era la primera vez que yo veía a ese hacendado. En Veracruz, cada tanto asistía a la iglesia. Yo sabía que era un hombre brutal y estúpido, de pecho grande, cuello grueso y mucho pelo, un hombre mal o al que le gustaba castrar a sus esclavos varones, violar a sus esclavas y azotar a todos los que se le pusieran delante. Su reputación, incluso entre su propia gente, era la de una auténtica encarnación del mal. Yo tuve ocasión de ir a la iglesia cosa que hacía cada vez que el fraile me reganaba lo suficiente. Cuando una vez ese dueno de esclavos apareció con un muchacho que tenía más o menos mi misma edad y a quien había golpeado salvajemente por alguna infracción. ¿Qué diablos? Lo había llevado desnudo a la iglesia. El muchacho tenía la boca abierta, su pene rebotaba de acá para allá, y el hacendado lo arrastraba con una cuerda sujeta a un collar para perros. Cuando se lo conté al fraile, él dijo que ese hombre debía arder para siempre en el infierno. A el odio hierve en el interior de algunas personas y sale a la superficie a través de la crueldad para con los demás. Ese hombre odia a las personas de piel negra. Tiene esclavos para abusar de ellos. Organizo la Santa Hermandad, una milicia de espadachines locales en apoyo de las leyes del rey, pero en realidad no son nada más que hombres que cazan esclavos fugitivos, del mismo modo que otros cazan ciervos. Pensé en las palabras del fraile mientras escuchaba al individuo ardear en voz bien alta de todos los fugitivos que había cazado y de todas las mujeres africanas que había violado. ¿Cómo debía uno de sentirse al ser el esclavo de un demente, de un hombre capaz de golpearnos a voluntad y violar a nuestra esposa por capricho? ¿Un hombre que podía matar cada vez que tuviera ganas de hacerlo? Este alega ser príncipe en su propio país dijo el dueno de esclavos con una carcajada. Levanto una piedra, la arrojo y golpeo con ella al esclavo que estaba atado. Come eso de cena, príncipe yanga y estallo de nuevo en carcajadas. Es un tipo valiente comento el otro espanol. No después de que yo lo castre. No, por Dios. Castración, no. Mire de reojo al esclavo y él clavo sus ojos en mí. Ya sabía cuál sería su destino. Pero mientras seguía mirándolo y sus ojos marrones se cruzaron con los míos, vi al mismo tiempo inteligencia y dolor. No sólo dolor por sus heridas, sino un dolor mucho más hondo. Sus ojos me dijeron que no era ningún animal, sino un hombre. Que también él era un ser humano no pude soportar el pesar de sus ojos, así que aparte la vista. Los esclavos eran castrados basándose en la teoría de que eso los volvía más maleables. Tal como se castra a los toros para hacer que su carne sea más tierna y el animal sea más dócil. Los esclavos son propiedad cena o el mercader, y me miro con odio. Deben ser utilizados en los campos o en la cama, como convenga más a sus duenos. Son como los indios, gente sin razón. Sin razón, como muchachos. Pero, al menos, los africanos y los indios tienen sangre pura. Los mestizos, como tú, son de la más baja estofa. Me levante y busque otro árbol para descansar debajo de él, seguro de que si me quedaba donde estaba recibiría una buena zurra. Ah, tiene las espuelas metidas en su propio trasero, decía a veces fray Antonio con respecto a ciertos aportadores de espuelas. El resentimiento de ese fraile criollo para con los nacidos en la península ibérica salía a relucir bastante a menudo. Pero yo, como mestizo, sabía que los criollos eran casi tan crueles con los esclavos y los mestizos como otros espanoles. Porque los criollos eran mantenidos fuera de los altos puestos, tanto en la iglesia como en el gobierno, por parte de los portadores de espuelas, y tendían, como el fraile, a describir a cualquiera que detentara el poder como personas tan crueles y arbitrarias como los portadores de espuelas, olvidando sus propias espuelas afiladas. Diecinueve me sumí en un sueño profundo y desperté en mitad de la noche. Una luna fantasma navegaba por un mar de nupes oscuras y emergia de vez en cuando entre ellas durante apenas unos instantes. Cuando estaba oculta, el cielo lucía tan negro como el alquitrán. La noche estaba llena de reclamos de aves nocturnas, del crujir de los arbustos cuando algo grande se desplazaba por la selva y de los ruidos de los viajeros. Algunos roncaban, una mula rebuznaba por algo que sonaba. De pronto se me ocurrió algo, un pensamiento nacido de la locura. Tal vez era el pulque, la bebida que embriagaba incluso a los dioses, que me descarriaba la mente hasta obligarme a hacer cosas que cualquier le pero consideraría descabelladas. Cuando estuve seguro de que nadie se movía en la zona de Sembain en mi cuchillo y me puse en pie, agachado, me dirigí al campo de Magui, lejos del sector donde acampaba la gente. Si alguien me veía, pensaría que me estaba aliviando o robando pulque. Después de anclar un momento en círculos, llegué al lugar donde el esclavo Yanga estaba atado con la espalda contra un árbol. A cuatro patas, avance tan sigilosamente como una serpiente que se desliza por un árbol. Yanga volvió la cabeza para observar cómo me acercaba. Me detuve y me llevé un dedo a los labios para que guardara silencio. De pronto oíl toser al amo del esclavo, y me quede petrificado. No alcanzaba a verlo en la oscuridad, pero me pareció que se daba la vuelta para quedar acostado del otro lado. Instantes después, comienzo a roncar y yo avance. Esa tos me había asustado muchísimo. El efecto del pulque disminuía y de pronto comencé a darme cuenta del peligro que corría. Si me pillaban, me enfrentaría al mismo poste de flagelación que el esclavo y a la castración. El miedo que sentía era abrumador y desee poder regresar a donde me encontraba anteriormente. Pero mentalmente todavía veía los ojos de Yanga, ojos inteligentes, no los de un animal tonto, sino los de un hombre que conocía el amor y la pena, el conocimiento y el deseo. Amigas, amigos, ojalá yo tuviera el coraje de un león, la fuerza de un tigre. Pero solo era un muchachito sin importancia. Ya iba siendo hora de regresar a mi cama. Al día siguiente, emprendería de nuevo el camino con los sabuesos del infierno detrás de mí. No había gloria ni ganancia en ayudar a escapar a un esclavo. Ni siquiera el fraile esperaría que yo arriesgara mi propia virilidad para salvar los cojones de otro. Ah, los portadores de espuelas están en lo cierto. Los mestizos carecen de razón y de juicio. Yo sucumbí a mis instintos más básicos. Me arrastré hasta el árbol y corté las cuerdas que sujetaban a Yanga. Él no dijo nada, pero sus ojos me lo agradecieron. Justo al llegar a mi lugar para dormir, oí gente que corría y Yanga pasó corriendo junto a mí en dirección al bosque. Instantes después, el amo de esclavos, despertado por el ruido, lanzó un grito de alarma y corrió hacia el mismo bosque. La espada del hombre estaba en alto y refugia cuando la luna asomaba por entre las nubes. Se produjo un alboroto alrededor de mí cuando otros hombres empezaron también a gritar y desenvainaron sus espadas, sin saber en realidad cuál era la causa del disturbio, pero dando por sentado que se trataba de un ataque llevado a cabo por bandidos. Yo no sabía si echar a correr o permanecer junto al árbol donde había estado durmiendo. Si corría, los hombres del campamento sabrían que había sido yo el que había cortado las cuerdas del esclavo. Mi pánico me exigía que huyera, pero mis instintos de supervivencia me aconsejaron que me quedara quieto. Cuando el amo del esclavo mirara las cuerdas, se daría cuenta de que Yanga no las había roto, sino que alguien se las había cortado. Procedentes del bosque donde el esclavo y su dueno habían desaparecido se oyeron ruidos de lucha y gritos de dolor. No. ¿Qué había hecho yo? ¿Liberar a Yanga para que aquel villano le cortara la cabeza? Más gritos y un sollozo brotaron de la espesura. Estaba demasiado oscuro para ver nada, salvo el movimiento a mi alrededor de figuras oscuras, hasta que se encendieron las antorchas. Empunando las espadas, los hombres se internaron en el bosque, siguiendo el origen de los gemidos. Los seguí de cerca, decidido aparecer parte de la multitud curiosa en lugar del culpable de lo sucedido. Al acercarme más vi que varios hombres examinaban a alguien que estaba tumbado en el suelo y se retorcía de dolor. Alguien dijo. Dios santo, lo han castrado. Se me cayó el alma a los pies. Yo había liberado a Yanga para que le cortaran su virilidad. Me abrí paso por entre el gentío y mire a la persona que yacía en tierra. No era Yanga, sino su amo. Y sollozaba. La entrepierna de sus pantalones estaba cubierta de sangre. Veinte me escondí entre los arbustos y espere a que los viajeros emprendieran viaje. Cuando la última mula enfiló hacia Jalapa, yo me dirigí a una choza india cercana y compré una tortilla como desayuno. La mujer india sin duda, la esposa del trabajador cuyo pulque yo había hurtado. Era joven, apenas un poco mayor que yo. Sin embargo, su vida difícil trabajar en el campo, preparar la comida y parir hijos cada uno o dos años. La había envejecido prematuramente. A los 25 estaría ya mucho más marchita que lo propio para su edad. El hecho de que hubiera vivido tan poco de su juventud supuso un gran cargo de conciencia para mí cuando ella cocino la tortilla. Me la ofreció con una mirada triste en sus ojos oscuros y una sonrisa solitaria, y no quiso aceptar la semilla de cacao que le ofrecía cambio. La tortilla, sin siquiera fríjoles, pimientos y con apenas una cantidad mínima de carne, fue todo mi desayuno. De un arroyo cercano bebí agua y desistí de hacer otro viaje al esconderijo donde se encontraba el pulque. Me puse, entonces, a reflexionar acerca de cuál era mi situación. El fraile vendría a buscarme. De eso estaba seguro. Yo aguardaría en ese lugar, a mitad del camino a Jalapa, a que el fraile se reuniera conmigo. Era un lugar natural para que los viajeros se detuvieran. Además, allí podría permanecer escondido y vigilar si ese hombre llamado Ramón venía en mi busca. Tenía el pulque para robar y, si no aguantaba más sin comida sólida, siempre podía usar mis reales para comprar suficientes tortillas y carne para que me duraran varios días. Aunque estaba convencido de que el fraile intentaría venir, también temía que tuviera problemas por mi culpa y que, ahora, yo tuviera que arreglarmela solo. ¿Qué comería? ¿Dónde dormiría? Estos pensamientos me inquietaban mientras estaba acostado entre los arbustos y observaba el camino que conducía a Veracruz. Mi situación no era demasiado diferente de la vida del pícaro Guzmán de Alfagache. El libro también conocido como el pícaro espanol. Era uno de los títulos que el fraile infructuosamente trató de esconder de mí. Un trabajo cuya popularidad era mayor incluso que la de Don Quijote, cuyas desventuras deleitaban a sus lectores a lo largo de Espana y Nueva Espana. Si Cervantes hizo tener las campanas de la muerte para el romántico caballero, Guzmán de Alfagache reemplazó a ese héroe sentimentalizado con una figura más acorrea a nuestros tiempos llenos de cinismo el pícaro. Como todo el mundo sabe, el pícaro es el al igual que el pillo poeta espadachín Tenorio de Mateo, el pícaro de Guzmán era un vagabundo descastado. Aventurero que no pertenecía al campesinado ni a la aristocracia, correteaba por el mundo a su antojo, mezclándose con gente de todas las clases y profesiones, escapando por un pelo del castigo por sus mentiras, sus maquinaciones, sus robos y sus conquistas sexuales. La saga de Guzmán empezaba en Sevilla, la corona de las ciudades más importantes de hispana. Todo el tesoro del nuevo mundo es embarcado hacia Sevilla y, desde esa ciudad, fluye todo lo que fue enviado al nuevo mundo. Hace algunos anos, un marinero de la flota del tesoro me dijo confidencialmente que las calles de Sevilla estaban pavimentadas con oro y que solo a las mujeres más hermosas del mundo les estaba permitido cruzar los muros de esa ciudad. Cuando nuestro pícaro tiene 14 anos, su padre, un truán disoluto, tilapida la fortuna de la familia y muere en la ruina. Nuestro héroe indigente se ve obligado entonces a buscar su propia subsistencia. Al parecer, siguiendo el deshonesto ejemplo de su padre. La sangre impura engendra sangre impura, como les gusta decir a los curas. Estafado por mesoneros depravados, acechado por bandoleros, a una edad temprana aprende las lecciones de la vida. Pero, a pesar de su inexperiencia, es un pícaro nato, un auténtico bribón. Se siente bien en todas partes, en todas las capas de la sociedad, mendigándole una moneda a un criador de cerdos o bebiendo junto a un conde en un castillo. Mientras se traslada de España a Italia, pierde su ropa y su dinero, se une a una banda de pordioseros y se convierte en un pelagatos y un jugador. Intenta trabajar honradamente como pinche de cocina, pero incluso en eso prevalecen sus bajos instintos. Cuando desaparece una copa de plata de la que nuestro amigo con los dedos ligeros se ha apropiado. La esposa del cocinero se estremece al pensar que el patrón nos zurrara a ella y a su marido o incluso los enviara a la cárcel. Pero el ingenioso Guzmán acude en su ayuda. Después de limpiar y lustrar la copa hasta que parece nueva, se la vende a la mujer como si fuera nueva. Desde luego, esas ganancias no duran mucho en su bolsillo. Enseguida gaste ese dinero mal ganado en mujeres fáciles y juegos de cartas. Y eso continúa. Las depravaciones de este bribón no tienen fin. Juega, pide limosna y roba para costearse el viaje a Italia. Tan versado en perder dinero como en robarlo, la fortuna y la desgracia son su destino inevitable. Después de escapar varias veces por los pelos, termina en Roma, capital del mundo católico. Se une a una banda de mendigos que han convertido la mendicidad en un arte, hasta el punto de organizar un sindicato de por dioseros completo, con leyes y estatutos escritos. Vaya si se sorprendería el alcalde de Veracruz si yo me presentara frente a él con reglas escritas para un código de conducta de los liperos. Por supuesto, me declararía loco. Entre otras cosas, a los ciudadanos de las calles de Veracruz no les estaría permitido leer esas reglas. Guzmán pronto comprende que, si bien él se considera un maestro de mendigos, los romanos, que una vez conquistaron el mundo, tienen mucho que enseñarle, incluyendo las diferentes técnicas de acercarse a hombres y mujeres. A los hombres le instruye su mendigo mentor. No les afectan para nada los lamentos de la mayoría de los por dioseros. Lo más probable es que se metan las manos en los bolsillos cuando tú les pides su ayuda descaradamente, por el amor de Dios. En cuanto a las mujeres continúa. Como algunas son devotas de Nuestra Senora del Rosario, es mediante una de esas exhortaciones que las engatusamos y conseguimos sacarles dinero. Con frecuencia da también buen resultado rogar que sean preservadas de todo pecado mortal, falsos testimonios, el poder de los traidores y de lenguas difamatorias. Los deseos como estos, pronunciados con energía y tono de voz persuasivo, casi siempre hacen que abran enseguida las carteras para ayudarnos. Le ensena también cómo demostrar un hambre voraz cuando come delante de sus protectores, a qué casas acercarse en busca de limosna y cómo mendigar de manera convincente. Le ensena que nunca debe usar nada nuevo en público. A envolverse la cabeza con un pano en invierno, en lugar de usar sombrero. A caminar con muletas o con una pierna atada atrás. A aceptar limosna solo dentro de una gorra y nunca en una cartera o un bolsillo. A alquilar y usar ninos pequeños, vestidos con harapos. Un hombre debe llevar uno en brazos y otro de la mano. Una mujer siempre debe tener a una criatura al pecho. Le ensena a fingir letra, incluso a simular úlceras y erupciones de piel, a hacer que sus piernas parezcan hinchadas, a dislocarse los brazos, a que su cara tenga la palidez de la muerte. Le ensena esos trucos secretos y esas reglas escritas solo después de hacerle jurar silencio. Sin embargo, Guzmán se cansa de la vida de mendigo y una vez más se une a la aristocracia, evidentemente, merced a unos trucos. Se hace pasar por un joven noble, seduce a las mujeres más deseables y termina por huir, seguido de cerca por celosas amantes. Cuando lo abruma la culpa, trata de ingresar en el sacerdocio, pero en el momento de su ordenación se fuga con una mujer de escarlata, quien, inevitablemente, después se fuga con otro y se alza con cada peso de los ahorros mal ganados de Guzmán. Se vincula nuevamente con su madre, quien, lejos de disuadirlo del camino del mal, se une a él. Detenido y condenado a prisión, logra salir del calabozo, delatando a sus compañeros esclavos e informando de los planes de un motín. A cambio, le conceden la libertad. Al final de sus memorias, Guzmán dice. Ah amigo lector, te he ofrecido un relato de las principales aventuras de mi vida. Lo que sucedió después de que el rey graciosamente me otorgó la libertad es algo que conocerás si vivo lo suficiente para contarlo. Agradezco todo lo que él me ensenó. Gracias a él me convertí en el mejor por diosero de las calles de Veracruz. Y confío en que mis problemas en la vida se solucionaran del mismo modo que él superó la adversidad, con astucia y agallas. Guzmán era, en realidad, un mentor, pero al final me ensenó más que trucos para mendigar me ensenó una forma de vida. Mientras yo estaba recostado a la sombra, pensando en Guzmán, esperando al fraile y preguntándome qué haría si no se presentaba, encontré la respuesta al viaje de mi propia vida en esa picar escasada. Al igual que Guzmán expulsado de una vida cómoda. Yo haría lo que fuera preciso para sobrevivir. Si eso significaba mentir, robar, conspirar, seducir mujeres. Lo haría. Al repasar mentalmente mi vida de lépero, sentí vergüenza. Ahora estaba convencido de que mi destino me exigía algo más importante que mendigar dinero. Entre otras cosas, yo sabía leer latín y griego y conocía las lenguas del muelle. En ese momento me di cuenta de que, al ponerme en contacto con Guzmán, dios mismo me había senhalado el camino que debía tomar mi vida. Veintiuno ya era casi mediodía cuando divise al fraile en el camino. Con él venía fray Juan, y los dos compartían una mula. Salí corriendo de mi escondite y exprese mi alegría, pero enseguida me contuve cuando fray Antonio me lanzó una mirada de advertencia. Era obvio que él no le había hablado a su amigo de mis problemas, y puedo imaginar el porqué. Fray Antonio, si bien no era un hombre de espada ni de fuego, tenía el corazón de un león, un león a veces asustado, pero movido por su pasión por la justicia. Fray Juan era más etéreo, una alma dulce y bondadosa, con un corazón tímido y tierno. Cristo, le conté a fray Juan que estabas tan ansioso por acompañar a tus amigos a la aldea que quedaba cerca del camino a Jalapa, que me pediste que me reuniera contigo. ¿Tus amigos llegaron bien a su casa? El fraile me estaba preguntando si yo había tenido algún problema. Sí, pero no pudimos contactar con ese tal Ramón. No se presentó. El fraile parecía aliviado. Emprendí nuevamente la marcha detrás de la mula de los dos espanoles, de acuerdo a mi rango. Jalapa queda al norte de Veracruz y en el interior del país. Era el único camino a la Ciudad de México, y hasta allí había varios días de difícil caminata desde Veracruz. Cuando me reuní con los dos frailes, yo ya había cubierto un poco menos de la mitad de la distancia. Nos llevaría más tiempo cubrir la segunda parte del viaje. Después de cruzar las arenas de tierra caliente y de subir la montana, el sendero se hizo empinado y estrecho. Durante la época de las lluvias, nuevos arroyos brotaban a lo largo del sendero y los ríos saltaban de sus márgenes. Se habló poco durante la ruta. Yo tenía muchas preguntas que hacerle al fraile, pero no se las hice. Por la dureza sombría de sus facciones, supe que no todo había salido bien en Veracruz. Aunque Fray Juan ignoraba mis problemas, enseguida se dio cuenta de que algo sucedía. Antonio dice que tiene problemas con su estómago dijo Fray Juan. ¿Qué opinas tú, Cristóbal? ¿No será que, en realidad, tiene problemas con una mujer? Bromeaba, pero el problema del fraile era una mujer, aunque no en el sentido sugerido por Fray Juan. A medida que ascendíamos por las estribaciones y las montanas, el aire se hacía más fresco. El viaje era casi agradable, hasta que llegamos a una pulquería. Parecida a la otra frente a la cual me había detenido, era dirigida desde una choza india. Una enorme vasija de arcilla con pulque y un horno de piedra para cocinar las tortillas se encontraban a la sombra, flanqueados por troncos, debajo de unos árboles. Podría haber representado un respiro si los frailes, sentados sobre troncos, no hubieran iniciado una conversación con sacerdotes de la Inquisición. Eran tres dominicos, dos frailes simples de hábito negro y un prior que llevaba la cruz verde del santo oficio de la Inquisición. Enseguida me tomaron por sirviente indio o mestizo de los frailes y, como tal, era de tan poco interés para ellos como nuestra mula. Sus seis criados se encontraban sentados a cierta distancia. Los dominicos saludaron a Fray Juan con cordialidad, pero ignoraron a Fray Antonio intencionadamente. Yo había visto esa misma actitud hacia él por parte de otros sacerdotes. Fray Antonio había caído en desgracia con la Iglesia. El hecho de que brillara a los ojos de Dios y de los pobres no significaba nada para los clérigos que usaban medias caras, zapatos de cuero y camisas de seda debajo de los hábitos. Los inquisidores inmediatamente comenzaron a atormentar a Fray Antonio y a Fray Juan. Al primero, por violar las reglas de la Iglesia, y al segundo, por asociarse al que las había violado. Fray Juan, dimos que hay de nuevo en Veracruz. En el camino hemos oído decir que ha llegado el arzobispo. Es cierto respondió Juan. Estoy seguro de que el festival con que se celebra su llegada sigue en pleno apogeo. ¿Y qué me dices de los pecadores? Se comenta que nuestro buen amigo del santo oficio, Fray Osorio, le tiene echado el ojo a un blasfemo de Veracruz que pondrá a prueba su fe en las llamas de una hoguera. Fray Juan hizo una mueca al oír pronunciar el nombre del temido inquisidor de Veracruz. Fray Antonio mantuvo todo el tiempo su mirada lejos de los inquisidores, pero tenía la cara roja por la furia ante la mención de Osorio. ¿El de que los trae por este camino? Preguntó Fray Juan, cambiando de tema. ¿Van a darle la bienvenida al arzobispo y a escoltarlo a la Ciudad de México? No, darles caza a los blasfemos, que es la misión que Dios nos ha encomendado, nos ha impedido celebrar la llegada del arzobispo dijo el prior. Bajo la voz y su tono fue de confidencia. Vamos camino a Tuxtla para investigar la acusación de que algunos judíos marranos portugueses practican en secreto el arte negro de su diabólica religión. ¿Hay pruebas concretas? Preguntó Fray Juan. Sí, las más serias desde que los Carvajal fueron enviados al infierno entre alaridos. Los ojos del inquisidor se entrecerraron al hablar de desenmascarar a los judíos y mandarlos al diablo. Un marrano era un judío que aseguraba haberse convertido al cristianismo, pero seguía practicando en secreto su religión prohibida. Nueva España está poblada de judíos exclamó el prior con voz fuerte por la emoción. Son la escoria de la tierra, falsos conversos que se hacen pasar por cristianos temerosos de Dios, pero en realidad nos traicionan. Ocultan sus acciones pecaminosas y el odio que nos tienen, pero cuando les hayamos arrancado la máscara, su maldad quedará expuesta. Ellos adoran al demonio y al dinero murmuró un fraile. Secuestran a muchachos cristianos y cometen actos perversos con ellos a Cotto otro de los frailes. Sentí una animosidad instantánea hacia esos tres hermanos que habían hecho votos de amor y de pobreza, pero que se portaban como tiranos asesinos. Yo había oído hablar del santo oficio de la Inquisición y conocía el miedo que le tenía Fray Antonio a ese inquisidor. Con frecuencia lo había oído lanzar improperios con respecto al trabajo que realizaban. Una vez, algo bebido, me dijo que los inquisidores eran los sabuesos de la iglesia y que algunos tenían la rabia. Me di cuenta de que tanto Fray Juan como Fray Antonio se sentían intimidados por los inquisidores. Por aquella época, yo no sabía cómo actuaban esos perros de la iglesia, si intentarían caer sobre el fraile o si eran meramente matones. Permanecía currucado muy cerca con la mano en el cuchillo que llevaba debajo de la camisa. El prior le indicó a Fray Juan que se acercara para decirle algo en secreto, pero lo hizo en voz suficientemente alta como para que yo lo oyera. Fray Osorio nos envió una comunicación en la que nos informaba de que, al examinar a una mujer que había sufrido torturas, descubrió una señal del demonio que es de gran interés para el santo oficio. ¿En qué consiste? Preguntó Fray Juan. En la teta de una bruja. El joven fraile se quedó boquiabierto y Fray Antonio me miró para comprobar si yo estaba escuchando. Al ver que así era, Fray Antonio anunció enseguida que debíamos continuar nuestro viaje. 22. Tan pronto estuvimos fuera de la vista de la pulquería, me puse al lado de la mula que transportaba a los dos frailes. Quería saber más acerca de lo que había oído, así que lisa y llanamente lo pregunté. ¿Qué aspecto tiene la teca de una bruja? El fraile joven, Juan, se persignó y farfulló una oración mientras Fray Antonio me decía. Algún día tu curiosidad te meterá en problemas. Me temo que ya tengo problemas farfulle, pero enseguida cerré la boca cuando el fraile me fulminó con la mirada. Hay muchas cosas que deberías saber para protegerte de aquellos que te amenazan a lo largo del camino de tu vida dijo Fray Antonio. En este mundo existe maldad, y los hombres buenos deben luchar contra ella. Por desgracia, la institución de la iglesia, creada para luchar contra el mal, comete atrocidades indescriptibles en nombre del senor. Antonio, no debes. Dijo Fray Juan. Cállate. Yo no reverencio la ignorancia, como lo haces tú. Este asunto fue mencionado delante del muchacho, así que él debería conocer la forma de operar de la Inquisición para poder sobrevivir en este mundo. Sus palabras implicaban que mi supervivencia no era algo que estuviera garantizado. Siguió avanzando un momento en la mula, reordenando sus ideas. Descubrirás, mi joven amigo, que las partes pudendas de las mujeres son distintas de las nuestras. Yo casi me eché a reír. Las chiquillas indias por lo general corrían desnudas por las calles. Tendría que haber sido ciego para no haberme dado cuenta de que no tenían pene. ¿Qué diría el fraile si le contara cómo me presente a la esposa del alcalde? Una vez más, el fraile vaciló y sopesó sus palabras. Cuando el santo oficio lleva a una persona a sus calabozos se le desnuda y su cuerpo es examinado cuidadosamente por los inquisidores en busca de senales del diablo. ¿Cuáles son esas senales? Pregunte. El diablo conoce a los suyos explicó Fray Juan. Y les coloca su marca en el cuerpo. Puede ser una cicatriz, el diseno que forman las arrugas sobre la piel. Fray Antonio se burló de él y el fraile más joven lo miró con pesar. No debes burlarte de la Inquisición dijo Juan. Tu actitud blasfema es bien conocida y algún día te la recordarán. Yo le respondo adiós todos los días repuso Fray Antonio. No tengo ni idea de cómo son las marcas de Satanás. En cuanto al animal de Osorio al fraile se le quebró la voz por la emoción al pronunciar ese nombre. Al examinar a las mujeres desnudas se deleita en espiarlas entre las piernas y en atormentar un apéndice que, en manos llenas de amor, es su fuente de gozo. ¿Algo parecido a un pene? Pregunte con temor. No, no es como el que tienen los hombres sino algo diferente. Este inquisidor, Osorio, en su ignorancia, pues nunca había visto antes de cerca las piernas de una mujer ni se había acostado con una, había oído hablar de ese pequeño hongo en labios de otros frailes ignorantes. Esos mentecatos pensaron que lo que encontraron entre las piernas de esa mujer era una teta, creada allí por Satanás para poder succionar de ella. Me quedé sin aliento al recordar el pequeño hongo que tenía entre las piernas la mujer del alcalde y que yo había presionado con la lengua. ¿Y qué sucede si un hombre toca esa teta? ¿Muere? Se convierte en poseso del diablo. Exclamó Fray Juan. Hay de mil, tonterías. Replico Fray Antonio. Eso es absurdo. Todas las mujeres tienen esa protuberancia entre las piernas. No. Salto Juan. Incluso Nuestra Senora la Virgen Madre la tenía. Fray Juan enseguida murmuró una plegaria y se persignó. Lo que digo, chico bastardo, es que lo que Osorio encontró y describió como la marca de Satanás, la teta de una bruja es un don de Dios, algo que todas las mujeres poseen. Debe de haber sido terrible para esa pobre mujer dije. Fue peor que terrible repuso Fray Antonio. Como ella no confesó, Osorio la torturó hasta quitarle la vida. Por Dios. Exclame. ¿Cuál fue su castigo? ¿Castigo? Ninguno. Dicen que Dios conoce a los suyos. La mujer está oficialmente absuelta y va al cielo. Seguimos caminando en silencio. Antonio dijo finalmente Fray Juan, sacudiendo la cabeza. Tus opiniones heréticas harán que algún día la Inquisición caiga sobre ti y también sobre el muchacho. Fray Antonio se encogió de hombros. Está bien, explícaselo a tu manera. Cuando nuestros gloriosos monarcas, Cemando e Isabel, asumieron la corona unida de España y se apoderaron de las últimas plazas fuertes moliscas de la península, empezó a decir Fray Juan. La tierra estaba fuertemente poblada por judíos e infieles que amenazaban las bases mismas de nuestra sociedad. Nuestros monarcas más católicos crearon el santo oficio de la Inquisición para contrarrestar esa influencia demoníaca. Finalmente, se decreto que los judíos debían convertirse a la fe cristiana o abandonar el país. Casi al mismo tiempo en que Cristóbal Colón, el gran descubridor, zampaba de hispana para descubrir el nuevo mundo, miles y miles de judíos fueron obligados a abandonar el país y a dirigirse a las tierras islámicas del norte de África. Torquemada, nuestro inquisidor general, introdujo la tortura y la confiscación de los bienes de la víctima como medios para la conversión senalo Fray Antonio. En otras palabras, miles de judíos lo perdieron todo a manos de la iglesia y la corona, se convirtieran o no. Fray Juan miró a Antonio con expresión de censura y continuo. Los seguidores de Mahoma también fueron obligados a convertirse o a marcharse de hispana. Con lo cual se violaron los términos de su rendición prosiguió Fray Antonio. De todos modos, sus propiedades también fueron confiscadas. A partir de ese momento insistió Juan. Surgió una nueva amenaza, el problema de los falsos conversos judíos que falsamente se adhirieron a la fe cristiana, y que nosotros llamamos marranos, y moros que juraron falsa lealtad a Cristo, y son los que nosotros llamamos moriscos. Reconocí el significado de la palabra. A pequeños moros, para evitar que estos falsos conversos diseminaran sus ideas malévolas y sus ritos satánicos, la iglesia ordenó al santo oficio que encontrara a esos malvados pecadores, a través de la tortura. Y se les castigara. Quemándolos en una hoguera frente a toda la ciudad anario Fray Antonio. Cristo, hijo mío dijo Fray Juan, molesto. A eso se le llama auto de fe. Para quienes se arrepienten y confiesan su culpa, el castigo es casi indoloro. Fray Antonio resoplo. A las víctimas se las ata a un poste y se apila lena a su alrededor. Si se arrepienten, se las estrangula antes de quemarlas. Tampoco yo había entendido nunca el auto de fe. Había leído muchas veces el evangelio en el hospicio y en ningún momento encontré allí sugerencias de que quemáramos vivas a las personas. La Inquisición, que está dirigida por completo por hombres que nunca se han acostado con una mujer o a quienes al menos se les ha prohibido hacerlo, lleva adelante una guerra, santa contra las mujeres dijo Fray Antonio. Y descarto con un gesto las objeciones de Juan. Lo hace a través de lo que ella llama controlar la adoración del diablo entre las brujas. Los monjes domínicos han predicado apasionados sermones en aldeas y ciudades, en los que describían las prácticas demoníacas de las brujas. Por culpa de esos sermones, la gente ignorante ve la mano de Satanás en todas partes. Delatan a sus vecinos y, a veces, incluso a miembros de su familia a la Inquisición, por los motivos más triviales. Una vez que una mujer es arrestada, los inquisidores toman como su Biblia un libro llamado Martillo de las brujas, que profesa ensenar a las personas a reconocer a las brujas. Llevan a las mujeres a sus mazmorras, las desnudan y buscan en ellas signos satánicos, incluso hasta el extremo de cortarles el pelo. Los inquisidores comienzan su tarea con preguntas sencillas del Martillo de las brujas. Sin embargo, no hay respuestas correctas, de modo que las prisioneras nunca pueden defenderse de una acusación, ni siquiera con la verdad. A una mujer se le puede preguntar. ¿Usted cree en brujas? Si ella dice que sí, sabe todo lo referente a la brujería y, por consiguiente, ella misma es una bruja. Y si responde que no, miente a favor del demonio y también es torturada. Atacan sin piedad la virginidad de una joven. Si es casta, aseguran que Satanás ha protegido a su prostituta. Si no está intacta. Se ha estado acostando con Belzebú. Jóvenes o viejas son torturadas con crueldad, aunque admitan haber fornicado con Satanás. Entonces deben describir cómo ese espíritu maléfico las penetro, donde las toco y donde tocan ellas a su amo sombrío y que sienten al hacerlo. Cuando la Inquisición se queda sin judíos, moros y brujas continuó explicando el fraile. Censura libros y tiraniza sexualmente a la gente, acusándola de poligamia, de embrujar a las personas, de blasfemia y de sodomía. Una mujer que sonrió ante la mera mención de la Santa Virgen fue denunciada. Se quejo fray Antonio. Ellos hacen el trabajo de Dios repuso fray Juan, aunque sin demasiada convicción. Son demonios aseguró fray Antonio. Su obsesión con los judíos es inexorable. Torquemada pertenecía a una familia de conversos, y cuando el rey Felipe II le declaró la guerra al pata, éste le recordó que los reyes hispanoles eran también descendientes de conversos. El pobre fray Juan se persignó y le rogó en voz alta de Dios su perdón. Los tres seguimos el viaje en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Yo traté de imaginar lo que sería ser quemado vivo o, para una mujer, ser atacada sexualmente por monjes dementes. Ambos horrores eran inimaginables. Fray Antonio comenzó a contar otra historia de la Inquisición. Había un joven sacerdote que, a pesar de ser criollo por nacimiento, tenía por delante una brillante carrera en la iglesia. Sin embargo, como tenía una mente inquieta, hacía demasiadas preguntas polémicas y leía de demasiados autores polémicos, en especial al gran Carranza, el arzobispo de Toledo, que creía que a las personas se les debería dar Biblias en español para que pudieran leer y entender la palabra de Dios por sí mismas, en lugar de que un sacerdote recitara versos en latín, un lenguaje que no entendían. El sacerdote luchó a favor de Carranza, aún después de que el arzobispo fue arrestado por el santo oficio. Al igual que Carranza, el joven sacerdote encontró a la Inquisición en su puerta. Encerrado en un calabozo, lo dejaron muchos días sin comida ni agua. Después empezaron los interrogatorios y las acusaciones. Y, después, la tortura. Con la emoción reflejada en su cara, continuó. El joven sacerdote tuvo suerte. Salió de todo eso con algunos dolores, algunas advertencias y desterrado a la iglesia de una aldea de una hacienda remota. Pero jamás olvido. Y nunca perdono. Mientras escuchaba el relato me di cuenta de que aquel joven sacerdote era fray Antonio. En ese momento, todavía con la inocencia de la juventud, me sorprendió enterarme de que el fray le hubiera sentido la mano de la Inquisición. Pero mientras estoy sentado en una mazmorra húmeda, con la carne hecha pedazos por las tenazas al rojo y los gusanos metidos en las heridas, sé que cualquier persona con convicciones y compasión expresa potencial de la Inquisición. 23 Cuando llegamos a la feria de Jalapa, el sol se encontraba en su cénit. Desplegadas sobre un sector bien amplio, las mercancías de dos mundos habían sido vertiginosamente dispuestas bajo el cielo abierto o debajo de unos toldos de lancia. Magos, acróbatas y charlatanes rivalizaban en busca de monedas a lo largo de los puestos de libros sobre temas religiosos y obras de teatro. Los vendedores de herramientas elogiaban la solidez de sus martillos y serruchos. Los comerciantes que vendían semillas y herramientas de granja discutían precios con los mayordomos de las haciendas. Los mercaderes de ropa, que ofrecían exóticos atuendos de exquisitas sedas y finos encajes, alegaban que los reyes de toda Europa se vestían con ropas iguales que esas. Los vendedores de artículos religiosos ofrecían por todas partes cruces, cuadros, estatuas, efigies e iconos de todo tipo. Los puestos de delicias de miel y azúcar competían con amuletos garantizados para conquistar el corazón de la persona amada y a crucifijos bendecidos por Santa Lucía, palabra de honor, un escudo sagrado contra las infecciones de los ojos. A bendecidos por San Antonio de Padua, logran vencer cualquier posesión diabólica y fiebre cerebral. Tuve la sensación de haberme sumergido en el mundo de Sherezade las mil y una noches. Desde luego, la Inquisición reinaba allí con toda su fuerza. Los familiares, su guardia laica, recorrían los puestos, examinaban la lista de los libros prohibidos y verificaban la autenticidad de ellos artículos religiosos. También estaban los publicanos vestidos de negro del rey, que computaban y recaudaban impuestos para la corona. Tampoco pude dejar de advertir cuánto dinero pasaba de mano en mano por debajo de la mesa, entre los vendedores de libros y los familiares, los recaudadores de impuestos y los mercaderes. La inevitable mordida, que de manera tan ubicua apuntalaba la economía de Nueva Hispana, era universalmente tolerada como coste indispensable de hacer negocios. Y, de hecho, así era. El recaudador de impuestos le compraba su oficio al rey. Y era compensado, no por méritos, bonos, remuneraciones ni salarios, sino por extorsiones legalmente sancionadas. Lo mismo podía aplicarse a la mayor parte de los cargos públicos. El carcelero, que compraba su empleo, alquilaba a los prisioneros a las letales fábricas de azúcar, a los obrajes de trabajos forzados y a las minas del norte, y dividía el dinero con el condestable que había arrestado al prisionero y el juez que lo había sentenciado culpable. La mordida, el pago a un empleado público para que cumpliera con su deber o para que no lo hiciera. Era una forma de vida en Nueva Hispana. Afrontaló, me dijo el fraile, algo bebido. Nuestros cargos públicos son vendidos a precios desorbitados para recaudar fondos para nuestras guerras en Europa. Pero, por el momento, yo estaba fascinado. Incluso me había olvidado de la vieja matrona y del malvado Ramón. Recorrí la feria con los ojos bien abiertos, maravillado. Había visto a Veracruz repleta de gente que celebraba festivales y la llegada de la flota del tesoro. Había presenciado la ferviente excitación provocada por la llegada del arzobispo, pero la afluencia y la ostentación de esa feria era incomparable. Incluso yo, un veterano de todo lo que Veracruz tenía para ofrecer, que había visto tantos fardos y bultos transportados hacia y desde la flota del tesoro, estaba atónito. Era distinto ver todos esos artículos, no embalados sino desplegados de forma individual todo, desde llamativas prendas de vestir hasta espadas rutilantes y con empunaduras enjolladas y hojas que brillaban al sol. No transportados masivamente desde la bodega de un barco sino exhibidos tentadoramente, a la espera de ser tocados, examinados, cuidadosamente inspeccionados. Allí todo era tanto más íntimo que en los muebles. Mercaderes espanoles que regatean directamente con sus clientes. Buoneros que pregonan sus deliciosos bocados. Acróbatas que exhibían sus piruetas y saltos mortales por propinas. Cantantes que dedicaban serenadas a los transeúntes con baladas llenas de pasión. Indios que contemplaban esas mercaderías exóticas con la misma actitud de sorpresa y maravilla que sus antepasados seguramente sintieron cuando confundieron a Cortés y a sus conquistadores de a caballo, que entraban en Tenochtitlán, con fabulosos dioses. Fray Antonio me interceptó para darme una advertencia. No creo que haya peligro aquí. En Veracruz hay mucho ajetreo con la llegada del arzobispo, y don Ramón y la viuda sin duda estarán demasiado ocupados durante un tiempo como para venir aquí. De todos modos, debemos tener mucho cuidado. No entiendo. Bien. En este punto, que entendieras solo podría causarte la muerte. La ignorancia es tu único aliado y se alejó, dejándome totalmente confundido. Se dirigió a los puestos de libros y comenzó a examinar algunos trabajos recién llegados de Platón y Virgilio, mientras el padre Juan ojeaba las aventuras románticas de caballeros errantes y deliciosas damíselas en busca de Dios y el Santo Grial, algunos trabajos prohibidos, y otros, no. Pero no se atrevía a comprar y a llevarse incluso los aceptados por los censores. Por lo general, también yo habría estado en los puestos de venta de libros, revolviendo los ejemplares, pero por el momento, como tenía quince años, me atraía más el grupo de magos y hechiceros, que proclamaban que eran capaces de resucitar muertos, predecir el futuro y leer en las estrellas. Cerca, unos ilusionistas se tragaban espadas y devoraban antorchas. Yo estaba decidido a no permitir que el miedo me arruinara la feria. Con las monedas del fraile me compré una tortilla, que un té con miel. Mientras me la comía, caminé por entre las mesas y los puestos coloridos. Todo parecía estar en venta, desde voluptuosas putas y pulque fresco del corazón carnoso del mar y hasta vinos raros que habían sobrevivido a un viaje tormentoso por el océano y el traqueteo de un tren de carga. La gente fluía por los pasillos como las corrientes de un río. Mercaderes y mendigos, soldados y marineros, prostitutas y damas, indios y mestizos, espanoles de ricas vestimentas, caudillos de aldeas, caciques en sus coloridas mantas indias, ostentosas africanas y mulatas. Dos mujeres espanolas se detuvieron en un rincón bullicioso, sacudiendo panderetas, instrumentos planos de percusión parecidos a pieles de tambor, pero con unos discos sueltos sujetos alrededor del borde. Reconocí los instrumentos y también a las picaras bailarinas que habían actuado cuando el bribón de Mateo recitaba a El Cid. Los dos integrantes masculinos del grupo dejaron caer un barril cerca y sentaron encima al enano. Senores, presten atención. Reúnanse alrededor y verán y oirán maravillas, ofrecidas frente a testas coronadas de Europa, los sultanes infieles de Arabia y Persia y los paganos emperadores de Asia. Recuerden los días en que nuestra orgullosa tierra fue invadida por los salvajes moros, excepto algunos pequeños reinos en los que nuestros senores siguieron gobernando. Pero incluso estos debieron pagar tributo a los moros. Ese amargo tributo no fue pagado con oro extraído de la tierra, sino en forma de goncellas de pelo rubio, las vírgenes más hermosas de la tierra, a las que todos los sanos el depravado rey moro y sus notables deshonraron y violaron despiadadamente. Con movimientos histriónicos de las manos y los ojos bien abiertos, el enano comenzó así su espeluznante relato. No había ningún Cid, ningún héroe en nuestra tierra, pero, ah, había una doncella que rechazó la lastima concupiscencia de esos fanáticos moros. Con vestiduras color alabastro y trenzas doradas que le caían en la espalda, irrumpió en la sala del ayuntamiento, donde el rey espanol se encontraba reunido con sus caballeros. Les echó en cara sus actos cobardes, los acuso de ser hombres falsos que permanecían indiferentes mientras la flor del honor de hispana era deshonrada y profanada. El diminuto actor miró a los hombres y a las mujeres que ahora, llenos de indignación, se encontraban allí reunidos. ¿Saben lo que esa hermosa doncella les dijo? Pues les dijo que, si carecían de la virilidad suficiente para enfrentarse a los moros, permitieran que las mujeres empunaran el acero espanol y lucharan en lugar de ellos contra los infieles. Todos los hombres allí presentes, y también los jóvenes como yo, enfurecieron, avergonzados por la actitud de aquellos caballeros. El mayor tesoro de hispana era el honor de sus hombres. Y la santidad de sus mujeres. ¿Entregar a nuestras mujeres al enemigo como tributo? ¡Ay! Mejor sería arrancarme la lengua y los ojos de un tirón y cortarme los cojones. Ahora, reúnanse todos aquí mientras las bailarinas de las nómadas cantan para ustedes el tributo de la doncella. Aunque a los hombres allí reunidos lo que más les interesaba eran las bailarinas y, sobre todo, los instantes en que ellas mostraban los muslos al levantarse la falda, note que el enano estaba muy alerta ante la posible llegada de los inquisidores y otros sacerdotes que merodeaban por la feria, incluso cuando los dos hombres circulaban con un sombrero en la mano para reunir dinero. Mientras tanto, las bailarinas cantaban. Si a los moros se les debe pagar tributo, que los hombres lo sean. Envíenles a los holgazanes desocupados a fastidiarlos con sus enjambres de miel. Pues cuando es pagado con doncellas, por cada una de ellas aparecen 5 o 6 soldados fuertes para servir al rey moro. Es poco sensato mantener a nuestros hombres en casa. Si bien las palabras de la canción eran bastante inocentes, el lenguaje corporal de las mujeres, que cada tanto hacían una pausa y una parte y en voz baja describían lo que un moro le haría a una virgen espanola, bastaba para hacerlas arrestar. Solo sirven para conseguir señoritas que, cuando llega el momento, deben acudir, como todas las demás, a dormir a la cama del moro. Para todo lo demás son inútiles, y de ninguna manera vale la pena conservarlos. Así, existe coraje viril entre los pechos de las mujeres, pero ustedes, caballeros, tienen el corazón de una libre, así hablo esa intrépida señorita, las mujeres que bailaban frente a mí se levantaban la falda por encima de la cintura. Debajo de las vestiduras que ondeaban en remolinos no llevaban nada, y yo que era azorado ante la villan fugaz del jardín secreto que tenían entre las piernas y que hacía tan poco tiempo había tenido oportunidad de conocer. Por supuesto, los hombres del público se volvieron locos y echaron dinero en los sombreros. ¿Qué tenían las mujeres espanolas que enloquecía tanto a los hombres espanoles? Los hombres espanoles son capaces de ver a una india o a una africana desnuda y mirar a través de ella como si nunca hubiera estado ahí o considerarla sólo como un receptáculo de su lujuria. Pero una mirada breve al tobillo de una mujer espanola o una mirada furtiva a su escote, y esos mismos hombres quedan extasiados. Y, desde luego, aquellas dos actrices exhibían bastante más que un tobillo. Chis. Si se o el enano. No. Las bailarinas llamaron incluso la atención de los dos sacerdotes. Metiéndose entre la multitud, las mujeres dejaron caer sus faldas y empezaron a cantar la canción del galeote, una tonadilla acerca de una mujer que espera el regreso de su amante, prisionero de los moros. Vosotros, los marineros de Espana, tirad con fuerza de sus remos, y traedme de vuelta a mi amor, que está prisionero de los moros. Vosotros, galeotes de cuerpo formido como castillos sobre el mar, o, grande será vuestra culpa, si no me lo traéis de vuelta. El viento sopla con fuerza, la brisa ayudará de vuestros remos. O, surcad deprisa los mares, porque él es prisionero de los moros. La brisa dulce del mar refresca todas las mejillas menos las millas. Caliente es mi aliento, mientras pastoreo sobre el agua del mar. Arriba, izad bien alto las velas, y apoyaos fuerte sobre los remos. Oh, no dejéis que se escape el viento fuerte, porque mi amor está preso entre los moros. El estrecho es angosto, veo las colinas azules del otro lado. Espero con impaciencia vuestra llegada, y os agradezco que traigáis a mi amor. A Santa María rogaré, mientras vosotros os apoyáis sobre los remos. Será un día sagrado cuando me lo traigáis de los moros. Nadie les reprochó sus voces lascivas ni el movimiento de sus faldas, ni siquiera los dos frailes. Y esos actores tampoco eran los obreros vestidos de librea que bajaban de la floca del tesoro. El grupo de actores se había transformado. Con vestuario ostentoso, ahora caí en la cuenta de que su ropa servil de aquella vez era un mero disfraz. Los inspectores del muelle desviaban a los pasajeros de aspecto vulgar a Manila, una casi segura sentencia de muerte, y a los actores se los consideraba personas vulgares y corruptas. Cada tanto, esos grupos de actores pasaban por Veracruz, como había comentado el fraile. No sólo el rey les niega la entrada aquí. En España, cuando ellos mueren, la iglesia prohíbe que sean enterrados en un campo santo. ¿Acaso temen que los actores corrompan a los muertos? Pregunte, con inocencia. Para la iglesia, los actores son pícaros con otro nombre. Después de mi lectura clandestina de Guzmán de Alfaraché, sabia lo que él quería decir. También entendía por qué yo me sentía atraído hacia esos bribones. Es cierto, su vida era vergonzosa, pero también lo era la mía. Y, a diferencia de lo que me sucedía a mí, ellos se divertían con estilo y extravagancia. Nunca trabajaban ni tenían miedo. La gente los aplaudía con entusiasmo y metían dinero en sus sombreros. En cambio yo, por mis contorsiones, recibía poco más que patadas y desprecio. Ellos avizoraban viajes, aventuras y damas lascivas en su futuro. Yo moriría en una alcancarilla o en una mina, trabajando como esclavo. Ellos morirían en lechos de plumas, entre las piernas de una senorita sensual, mientras un rival celoso aporreaba la puerta. Lo más que yo podía esperar cuando me llegara el fin era la barriga llena de pulque, un puente cómodo para dormir debajo de él y una puta con gonorrea para aliviar mi dolor. Pero los pícaros llevaban una existencia de gran excitación, libres como pájaros. A diferencia de los liperos, condenados a la degradación por su sangre impura, un pícaro podía pasar por un duque. Hasta convertirse en uno de ellos. Los pícaros no estaban predeterminados por la sangre. Sencillamente no nacían a un destino prefijado. Los pícaros se hacían. No gravitaban hacia una vida estructurada de servidumbre perene. No morían entre la oscuridad y el polvo de minas recónditas de plata, perdidos, temerosos, abandonados, solos. Saboreaban su libre albedrío. Caminaban, hablaban y se dirigían a otros, aún a sus mejores, con familiaridad, un corazón esperanzado, irreverencia y, sobre todo, nada de miedo. El pícaro se enfrentaba a la vida con alma libre y paso ligero, incluso mientras nos robaba la cartera o nos cortaba el gaznate. Y pícaras. Oh. Nunca había visto mujeres así. Su mirada era descarada. Su sangre, caliente. Aunque en Nueva Hispana había mujeres de todos los colores y sangres imaginables, mestizas, indias, mulatas, africanas y espanolas, que eran una preciosidad para contemplar, ninguna de ellas exhibía libertad en sus actos, ni siquiera las resplandecientes mulatas a las que se les permitía envolverse en aduendos llamativos con los colores del arco iris, pero a quienes nunca se les pasaría por la cabeza cambiar de situación y de estado, desafiar su clase, su casta y los grilletes que encadenan su sexo. Todas esas mujeres pueden vestirse y adornarse como flores rutilantes para complacer a un hombre, pero detrás de su actitud y de su risa, saben que el hombre con el que flirtean es superior. Sin embargo, esas mujeres pícaras que se levantaban la falda, mostraban su sexo y cantaban acerca de otras mujeres que se burlaban de los hombres y mataban moros mientras sus hombres cobardemente permanecían en casa, esas mujeres no le tenían miedo a nada. Ningún hombre entre ese público, a menos que tuviera la mente embotada por el vino, se habría atrevido a tocar a una de ellas. Tampoco ellas se lo habrían permitido. Se sabían iguales que esos hombres. O incluso superiores. Cuando las mujeres se volvieran más importantes para mí que los magos y los tragasables, la clase de mujer que conocía su propia fuerza sería la que más me atraería. Incluyendo a la muchacha de seda de Veracruz, por quien yo había extendido mi manta como si esta fuera una capa. Aunque ella era todavía joven, sus ojos habían revelado la misma libertad feroz de las bailarinas. Con frecuencia, dichas mujeres representaban peligro y yo tonto como era. Supe incluso entonces que me sentía atraído hacia ella como si estuviera al borde del cráter de un volcán humeante que podría entrar en erupción en cualquier momento. ¡Ay! Eso fue entonces y esto es ahora. Si en aquellos inocentes quinceanos hubiera sabido lo que este hombre adulto que tiene una pluma en la mano sabe hoy en prisión, santo Dios, podría haberme llenado hecho de mujeres. 24 Cuando las mujeres concluyeron su respetuoso canto y baile bajo la atenta mirada de los sacerdotes, el enano volvió a dirigirse al público. Para deleite especial de todos, en la hora que precede a la oscuridad se realizara aquí la representación especial de una comedia. Se produjo un movimiento entre la multitud. Una comedia era una obra de teatro, una comedia, tragedia o relato de aventuras. Yo nunca había visto nada de eso. Me pregunté si sería la misma obra que ellos habían anunciado en Veracruz. Si quieren ver a un pirata castigado, el honor de un buen hombre restaurado, vengan a la comedia. Y movió la mano en dirección al hombre llamado Mateo, que se había deslizado por entre el gentío para acudir junto al barril del enano. Esta comedia viene de la mano de un gran maestro de los escenarios, cuyos trabajos fueron presentados en Madrid, Sevilla y frente a la realeza Mateo Rosas de Oquendo. Mateo se quitó el sombrero e hizo una de sus grandes reverencias. La entrada a esta obra maestra cuesta tan solo un real dijo el enano. Yo tenía dos reales en el bolsillo, obtenidos del autor mismo de la comedia. Podía comer como un rey y ver la obra. Dios era bondadoso. Pensé que todo marchaba bien en mi vida, y por un momento olvide que en todo paraíso hay una serpiente. Mi recorrido me llevó a la sección donde los hechiceros y magos indios vendían su magia. Con gran entusiasmo, me acerqué, y mis hombros se frotaron con los de sacerdotes y monjas, prostitutas y caballeros, vaqueros e indios, portadores de espuelas y mestizos, soldados toscos y senoritos perfumados. Me detuve a mirar a un adivino que predecía el futuro de la gente un indio de aspecto malévolo, pelo largo y manta pecadoramente escarlata. Desagradables cicatrices le cruzaban ambas mejillas y su cara estaba marcada con luces procedentes de llamas amarillas y carmesí. Estaba sentado con las piernas cruzadas sobre una manta, sacudía pequeños fragmentos de hueso dentro de una calavera humana y después los arrojaba sobre una manta india, como si estuviera echando la suerte. Según el dibujo que formaban, él adivinaba el curso de una vida o la respuesta a una plegaria. Yo había visto a adivinos leer huesos en las calles de Veracruz. Ahora, un indio le pidió al mago que adivinara cuál sería el destino de su padre después de un accidente muy serio. Camino aquí, mi padre resbaló en el sendero de la montana y cayó. Ahora no puede caminar y se niega a comer. Sencillamente está acostado de espaldas y con mucho dolor. El adivino no mostró preocupación o solicitud, y desapasionadamente le hizo preguntas sobre el nombre y el signo de nacimiento de su padre azteca. El hombre le entregó una moneda. El adivino sacudió los huesos en la calavera y los lanzó sobre una manta sucia. Los trozos formaron un dibujo oblongo. La forma de una tumba le dijo el indio. Tu padre pronto dejará esta vida de trabajo. No pude evitar reír con escepticismo. El viejo impostor giró la cabeza y me dirigió una mirada amenazadora. Si yo hubiera sido ese muchacho indio, habría quedado atónito al recibir esa mirada malévola, pero yo era un lépero con una educación clásica. No, un pícaro, eso era lo que yo ahora me consideraba. Esta nueva vision de mí mismo como un caballero bribón me permitió dar rienda suelta a mi curiosidad. Tendría que haberme alejado de allí sin tentar al destino y a los poderes oscuros de aquel hombre, que él conocía bien. Pero ahora quería saber más. Así que, como Ulises se enfrentó a los cíclopes, yo lo provoque. El curso de la vida de un hombre no está determinado por unos viejos huesos arrojados de una calavera le dije, con altivez. Eso no es más que magia para las viejas y los tontos. ¡Ay! Las locuras de la juventud. El hilo del destino se entreteje para todos nosotros. Aquel día, hace tanto tiempo en la feria, me arrojaron también a mí los huesos y, sin que nadie lo supiera excepto los dioses, los caminos de mi vida, mi tonal azteca, quedó fijado en el tonal amadil, el libro del destino. A lo largo de mi vida volvería a reencontrarme con los amigos y enemigos que hice ese día. La cara del viejo se transformó en una mueca feroz y, después, en el grunido salvaje de un felino de la jungla. Agito un punado de huesos frente a mi cara y murmuro un conjuro en un dialecto indio que yo desconocía. En silencio, me aleje. ¿Para qué tentar al destino? Mestizo, cuando los jaguares se despierten, te arrancaran el corazón sobre la piedra del sacrificio. Esas palabras, apenas usurradas a mis espaldas, fueron dichas en navado. Me di media vuelta para ver quién había pronunciado esa amenaza. Un indio avanzaba por entre el gentío y yo estaba seguro de que él era el culpable. Me aleje de prisa, nada feliz por mis comentarios imprudentes y por la predicción que habían provocado. No fue sólo el comentario. Fue el tono cargado de odio con que había sido pronunciado. En aquel momento no vi ninguna conexión entre los jaguares y la piedra del sacrificio, aunque sabía que esos enormes gatos de la jungla eran sagrados para los indios. En otro momento me habría reído del comentario del indio y lo habría tomado simplemente como otro insulto provocado por mi sangre mezclada, pero esa era la segunda amenaza a mi vida en un lapso muy corto de tiempo. La amenaza del indio no me asustaba sino que me enfurecía. Caminé por entre la multitud y mi enojo se agravo, tanto por el insulto como por mi rápida retirada frente a lo que el fraile habría descrito como a una tontería supersticiosa. Un pícaro habría tenido una réplica preparada para las amenazas mágicas de un chamán. Sin embargo, la última amenaza no había salido de labios del chamán, sino de una voz incorpórea que todavía no lograba identificar. Enfile hacia los puestos de libros en busca de Fray Antonio y Fray Juan. Fray Antonio sin duda estaría allí, ojeando libros aunque sin comprar ninguno. Todo el dinero que le llegaba a las manos lo destinaba a comprar comida para los pobres. Desde luego, yo podría robar un buen libro para el fraile, pero seguro que él no aprobaría eso. Vi primero a Fray Juan, hablando con un hombre cerca de uno de los puestos de libros. Al ver que yo me acercaba, el hombre miró furtivamente en todas direcciones y después condujo al fraile a un lugar situado detrás de los puestos. Cuando reconocí al hombre el pícaro Mateo. Eché a correr enseguida. Imposible saber qué clase de problemas tenía él en mente para el fraile. Fijaos en el problema en que me metió a mí, mi encuentro con la esposa del alcalde y su teta de bruja. El enano que pregonaba comedias y baladas para él podía ufanarse de que Mateo había escrito y actuado frente a las testas coronadas de Europa, pero yo era inmune a esas fanfarronadas. Conocía a un demonio vestido de seda cuando lo veía. Sin embargo, el ingenuo Fray Juan nunca pensaba mal de la gente y se convertiría en una presa fácil para Mateo. Detrás de los puestos, Mateo le estaba entregando un libro que había sacado de debajo de su capa. Cuando me acerqué a ellos, Mateo buscó su dara. El muchacho es el criado de un hermano le explicó Fray Juan a Mateo. Fray Antonio me había descrito de la misma manera a los inquisidores para desviar su curiosidad. Mateo no pareció reconocerme, lo cual era comprensible. Los liperos eran objetos, no personas y, por definición, no merecían ser recordados. Yo me quedé a un lado, con actitud servid, pero no tan lejos como para no poder oír lo que decían. Este libro dijo Mateo, continuando con su propaganda. Es una de las más clásicas novelas de caballerías, un libro épico que supera incluso a la mariz de gaula y al palmerín de oliva. Véalo por sí mismo las espléndidas tapas de cuero de marruecos, la elegante caligrafía gótica, el exquisito papel pergamino, todo por unos miserables. Diez pesos. Diez pesos. El rescate de un papa. El sueldo de todo un mes para la mayoría de los hombres y, ¿para qué? Una simple novela de caballerías. Un relato estúpido de caballeros y damas, de dragones muertos, reinos conquistados y ramíselas seducidas. Justo lo que había llevado a Don Quijote a luchar contra los molinos de viento. Fray Juan lo examinó con atención. No parece papel pergamino. Tiene mi palabra de caballero de que este papel fue fabricado en las venerables márgenes del Nilo y enviado por barco a través del Mediterráneo para ser leído por nuestro santo monarca en Madrid. Solo por la más afortunada y auspiciosa de las circunstancias llegó a mis manos esta obra de arte. La gente del Nilo fabrica papiros, y no papel pergamino tercie. El pícaro me miró con furia, pero enseguida volvió a concentrarse en Fray Juan, quien ahora leía en voz alta el florido título de la obra. Crónica de los notables tres caballeros de Barcelona, que derrotaron a diez mil moros y a cinco monstruos aterradores, pusieron al legítimo rey en el trono de Constantinopla y reclamaron un tesoro más grande que el que posee cualquier rey de la cristiandad. Solté un rugido de desprecio. El título es una broma y también lo es el libro. En Don Quijote, Cervantes expuso estas novelas de caballería por lo que en realidad son. ¿Quién leería semejante Sández? Solo un imbécil. ¿Quién escribiría semejante idiotez? Solo un lunático. El fraile, incómodo, le devolvió el libro a Mateo y se alejó apresuradamente. Yo me disponía a seguirlo cuando oí que Mateo decía en voz baja, muchacho. Cuando me volví, su mano me apretó el cuello con la rapidez de una serpiente. Me sacudió hacia él y su gaga se metió debajo de mi manta, tanteándome los cojones. Tendría que castrarte como a un novillo, por diosero mestizo y sucio. La punta de la gaga penetró el tejido suave de mi entrepierna, y un hilo de sangre descendió por una de mis piernas. El hombre tenía la mirada de un animal dolorido y demente con un sufrimiento feroz. Yo estaba demasiado asustado, aún para suplicar. Me arrojó al suelo. No te corto el cuello porque no quiero que tu sangre de prostituta me salpique las manos. Su espada estaba desenvainada y él se cernía sobre mí, la hoja afilada apoyada en mi cuello. Yo esperaba que mi cabeza cayera y rodara por el suelo, pero la punta de la espada se detuvo contra mi manzana de aleán. Hablaste a ese hijo de puta que escribió la saga del Quijote. Si llegas a mencionar una vez más su nombre. El nombre a ese cerdo que me robo las historias, las ideas, la verdad, la auténtica vida de otro, mi vida, no sólo te separaré la cabeza de los hombros, sino que te iré arrancando la piel centímetro a centímetro y cubriré tu esqueleto con chile y sal. El demente desapareció y yo me quedé mirando el cielo. ¡Ay! ¿Qué había hecho yo? Es cierto, le había arruinado la venta, pero lo que había vuelto loco a Mateo era el nombre de Cervantes, que casi me costó los cojones y la cabeza. De pronto se me ocurrió que, quizá, ese demente era el autor de esa ridícula novela. Dios mío. Tal vez el fraile podría hablarme a esa iglesia en la India, donde uno es castigado por los pecados de una vida pasada. Debo de haber arrojado a las llamas del infierno a por lo menos mil almas para haber merecido este infortunio. El fraile, por supuesto, dice que yo atraigo este infortunio infernal sobre mi persona por hablar tanto. Se culpa a sí mismo de mi lengua suelta, y en ello hay cierto viso de verdad. Él me presento los trabajos de ese escéptico incansable llamado Sócrates. Lo desafío todo y me paso a mí ese maldito hábito, como si de una enfermedad se tratara. Por suerte, esta lámpara de la verdad rara vez ilumina mi propia vida inigua. Es imposible caminar por el camino del lepero con la verdad como luz guía. Hay algunas verdades que nadie puede tolerar. Me sacudí el polvo y regresé a la feria con menos entusiasmo que antes. Veinticinco entonces conocí al sanador. La primera vez que lo vi, él estaba de pie en las ruinas de un antiguo monumento azteca, uno de los muchos que hay diseminados por la zona. La losa de piedra lo elevaba a varios centímetros por encima de los mirones allí reunidos y le permitía realizar su magia y trabajar en medio del gentío. No era viejo. Él estaba más allá de esos conceptos mundanos. Era antiguo de días, un ser de eones y milenios, no de semanas o anos. Ignoro por completo en qué momento o lugar o qué personas lo engendraron, pero para mí, él era todo azteca, o, más exactamente, méxica, pues la palabra azteca era más espanola que india. Era imposible adivinarlo por su manera de hablar. Como un loro de la jungla, él contestaba en su mismo idioma a los que le hacían preguntas. Muy pronto sospeche que conocía el lenguaje de los pájaros y las serpientes, de las rocas y los árboles, de las montanas y las estrellas. En cambio, el adivino que había visto antes, el que sacudía los huesos, era un charlatán. El sanador abjuraba de los conjuros. En las arrugas de aquel hombre viejo y en las sombras veladas de sus ojos estaban escritos los secretos de la tumba. Para mí, era un dios, no griego o romano eno de maquinaciones y de intrigas, sino una deidad más oscura, bondadoso con su sabiduría pero asesino con su escarnio. Su manto que desde los hombros le llegaba a los tobillos. Estaba hecho con plumas exóticas con todos los colores de un fulgurante arco iris. Su cinturón de piel de serpiente estaba festoneado de turquesa. Los cordones de soga de sus sandalias de cuero trepaban por las pantorrillas y hasta las rodillas. Su aspecto era el que imaginaba que había tenido motrezuma, sólo que más envejecido, sabio, cansado y venerable. Estaba atratando a una mujer que padecía dolores de cabeza. Un escuálido perro amarillo, que más parecía un coyote que un can, estaba despatarrado allí cerca sobre una manta roja deshilachada. Su cabeza descansaba sobre sus patas cruzadas y sus ojos escépticos controlaban cada movimiento, grande o pequeño, como si estuviera vigilando al enemigo. Muy pronto aprendería mucho más acerca de aquel extraño animal y su aún más extraño compañero. La mujer le dijo al sanador que los espíritus malignos habían penetrado en su cerebro y gritaban reclamando su alma. En otras épocas, los sacerdotes indios la habrían tratado con hierbas de curación, e incluso Fray Antonio reconocía el poder de algunos de esos remedios sagrados. El jardín botánico del emperador Moctezuma me dijo. Tenía más de dos mil clases diferentes de hierbas medicinales. Gran parte de este conocimiento se perdió, porque los sacerdotes que continuaron la conquista incineraron la biblioteca de pergaminos con escritura ideográfica coleccionados por los médicos aztecas. A tenían miedo de lo que no entendían, y entonces quemaron lo que temían, se lamentó el Frayle en una oportunidad. Desde luego, si fallaban los remedios herbáceos, los antiguos sacerdotes le habrían perforado el cráneo y ordenado al demonio que abandonara su cerebro. El sanador, por supuesto, era un titil, un médico nativo experimentado en el uso de hierbas y cantos. Pero, a diferencia de los herbolarios espanoles llamados curanderos, un titil usaba hierbas, pociones, cantos y ceremonias mágicas para curar. Pero esa era la parte más pequeña del arte médico del sanador. Él tenía sus propios métodos. En este momento, susurraba con juros secretos junto a los oídos de la mujer, cuyo objetivo era liberarla de los espíritus malignos que habitaban en ella. Aunque sé muy bien que el curso de una enfermedad, del mismo modo que una vida, no está determinado por una tirada de dados, a veces estamos en manos de los demonios. Yo nunca le confese esto al Frayle, pero he visto hablar con el diablo a determinadas personas. Y es un artículo de C para los indios que los espíritus malignos pueden penetrar en el cerebro a través de los oídos, la nariz, los ojos y la boca. Mientras observaba a ese anciano sanador pronunciar sus conjuros sagrados, los labios del hombre rozaron las orejas de la mujer. De pronto, los ojos parecieron salirsele de las órbitas, se llevó una mano a la boca y dio un salto hacia atrás. Una víbora que se retorcía, y que la había chupado de la oreja de la mujer, se aplastó contra sus dientes. La mujer gritó y comenzó a convulsionarse en los brazos del sanador. Ah. Brotó un alarido de la multitud. Por supuesto, pensé que había sido sólo un truco de prestidigitación. El sanador llevaba una víbora en la manga y después se la había ocultado en la boca. ¿Cómo iba a pensar otra cosa? Por formación y elección, yo amaba la verdad. Había estudiado a Sócrates, a su discípulo Platón y, en el fondo de mi corazón, detestaba la mendacidad que me rodeaba casi todo el tiempo. Veneraba el altar de la verdad. Una parte de mí quería lanzar un rugido de escepticismo y gritar que aquello era un fraude. Él era un indio puro, sin poder ni protección. Sin embargo, permanecí callado. ¿Por qué, no lo sé? Entonces, como si me leyera el pensamiento, su mirada se clavó en mí por entre todas las caras de la muchedumbre. Ven aquí, muchacho. Todos me miraron. Incluso el perro amarillo. Casi sin darme cuenta, de pronto me encontré de pie sobre la losa, junto a él. ¿Tú no crees que he sacado la víbora de la cabeza de la mujer, no es así? No pude decir nada. Dada la pletora de enemigos que yo acumulaba con rapidez, no necesitaba tener más. Sin duda, el disimulo era la mejor parte del valor. Pero, de alguna forma, no pude mentir. Tenía la víbora escondida en la boca o en la mano dije con voz serena. Ha sido un truco. La autoridad del sanador sobre la multitud se resintió y se empezaron a oír silbidos. Pero él no se enojó. Veo sangre india en tus venas dijo y sacudió la cabeza con pesar. Pero tú concedes privilegio a tu ascendencia espanola. Yo privilegio el conocimiento por encima de la ignorancia replique. La cuestión es, ¿cuánto conocimiento puede tolerar un muchachito? Pregunto el anciano con una sonrisa. Entonando en voz baja cánticos en nahuatl, me paso las manos sobre los ojos. Me tambalé, mi cara enrojeció como si tuviera fiebre y mis ojos se rasgaron. De pronto, el aliento me abandonó como una exhalación y todo mi escepticismo se desvaneció. Lo que más me impresionó fueron sus ojos. Negros abismos insondables, llenos de mundanal cansancio y de tacita comprensión, me acerraron como una prensa. Indefenso frente a aquella mirada, sus ojos extrajeron todo de mí, supieron todo acerca de mí, mi gente, mi pasado, mi sangre. Antes de los conquistadores, antes de los aztecas, antes de los mayas, desde tiempos inmemoriales, un tiempo impensable. Acerco su mano a mi entrepierna como si estuviera a punto de agarrarme la garrancha. Y extrajo de mis pantalones una larga víbora negra que se retorcía, siseaba y escupía. La multitud estalló en carcajadas. Veintiséis Cuando la gente se dispersó, me quedé sentado junto al sanador. Todavía mareado por su conjuro mágico, me sentía ahora humillado. Él me dio una porción de torta de saltamontes, un trozo de mazorca de maíz y un calabacín con zumo de mango, y me dijo con suavidad. Nunca reniegues de tu sangre india. Los espanoles creen haber sojuzgado nuestra carne con látigos y espadas, con armas de fuego y sacerdotes, pero hay otro mundo debajo de nuestros pies, por encima de nuestra cabeza, que vive en nuestra alma. En ese reino bendito las espadas no hieren y el espíritu domina. Antes de los espanoles, antes de que el indio hallara la tierra, antes de que la tierra misma estallara y fuera forjada del vacío, estas sombras sagradas nos envolvieron, alimentaron nuestra alma y nos dieron que... Por siempre nos gritan. Ah. Respeto. Respeto. Si traicionas tu sangre, te humillas frente a los dioses anodinos de los espanoles y menosprecias los espectros de nuestra sagrada piel, allá tú. Ellos tienen buena memoria. Me dio una piedra negra de dos dedos de ancho, uno de largo y dura como el hierro. Un lado era brillante, una especie de espejo rutilante de ébano. Su interior también brillaba misteriosamente y sentí que me precipitaba en sus profundidades, como si su centro no fuera de roca sino un abismo infinito, eterno como el tiempo, y su corazón, el corazón de una antigua estrella. Nuestros antepasados indios atravesaron las estrellas explico. Eran las estrellas y llevaban en su corazón piedras de estrella que predeterminaron nuestro destino, todos los destinos. Mira el espejo humeante, muchacho. Yo ya no pertenecía a este mundo, sino que miraba a otro que existía antes de la luz y el tiempo. Mi mano tembló al rozarlo. Es tuyo dijo. Acababa de regalarme un trozo de una estrella. Yo caí de rodillas, abrumado. Es tu tonal, tu destino. Yo no soy digno. ¿En serio? No me has preguntado que debes darme a cambio. Lo único que tengo son dos reales. Su palma pasó sobre la mía sin tocarla, y el dinero desapareció como si nunca hubiera existido. Este regalo es inmaterial. La bendición mora en el corazón, y tu corazón alberga a los dioses. 27. Encontré a Fray Antonio debajo del árbol donde habíamos instalado el campamento. Le hablé de mi experiencia con el sanador, incluyendo lo de la víbora escondida en mis genitales. Curiosamente, no lo note nada impresionado. Descríbeme lo ocurrido. En detalle. Le hablé del conjuro del sanador, de su mano que pasó frente a mi cara, de mi sensación de estar al mismo tiempo fascinado y mareado. Ja. Tu cabeza empezó a girar en círculos, estuviste a punto de perder el equilibrio, tus ojos se humedecieron, te picaba la nariz, te sentías maravillosamente bien. Sí. Por su conjuro. Fue Yoyodli, un polvo que los sacerdotes aztecas utilizaban para someter a las víctimas del sacrificio. Corte se enteró de su existencia durante la batalla de Tenochtitlán, cuando vio que sus indios aliados, que habían sido apresados por los aztecas, cantaban y bailaban al subir por los escalones del templo donde los sacerdotes iban a arrancarles el corazón. Un rato antes, a los prisioneros se les había dado una bebida llamada agua de cuchillo de obsidiana, una mezcla hecha de cacao, sangre de las víctimas del sacrificio y una droga debilitante. Antes de que ascendieran por los escalones hasta la cima se les arrojaba polvo de Yoyodli en la cara. El Yoyodli nos hace tener ovisiones. Se dice que los guerreros que van a ser sacrificados no solo lo hacían voluntariamente, sino que se creían en los brazos de los dioses. Me explico que era un truco conocido por los encantadores. Tu sanador tenía un poco de polvo en el bolsillo. Cuando entona sus conjuros, pasa la mano frente a ti para que el polvo vuele sobre tu cara. No, yo no vi nada de eso. Por supuesto. Solo hace falta una cantidad mínima de polvo. Tú no ibas a ser sacrificado. Solo necesitaba atontarte un poco, debilitarte la mente, para que creyeras todo lo que te decía. Pero él me regaló el corazón de una estrella. Chico, chico dijo el fraile y se tocó la sien. ¿Yo que te he ensenado? ¿Realmente crees que roba estrellas del cielo? ¿O que él voló hacia la tierra con Andrómeda en la mano? Examine la piedra negra con su lado pulido. Es un espejo de sombras dijo el fraile. Obsidiana de un volcán, pulida hasta que adquiere un brillo profundo. Los magos indios les dicen a los tontos que esa piedra determina su tonal, su destino. Si una se rompe, les venden los pedazos a otros idiotas, diciéndoles que lo que les venden son los corazones de las estrellas. Se pueden comprar montanas de esas piedras por un real, o recogerlas a montones en las laderas de los volcanes. ¿Qué te pidió a cambio ese estafador? Nada mentí. El sanador no estaba en la piedra plana ni en el lugar donde me había robado mi dinero. Lo busqué allí donde los indios acampaban, listo para amenazarlos y no me devolvía el dinero. Nunca había estado tan furioso. ¿Que se creía ese indio farsante? ¿Que era un pícaro? Se suponía que ese era mi trabajo. Pero no pude encontrar a ese truán. Había desaparecido. Y con mis dos reales. Mi orgullo herido sanaría, pero el dinero, ese dinero era más sagrado para mí que el trono papal. 28 Una hora antes del ocaso fui a presenciar la obra de teatro. Se ofrecía en un claro rodeado de árboles, con mantas colgadas para ocultar a los actores de mirones ilícitos. La inclinación del terreno permitía que los actores ocuparan la parte más alta. Yo no tenía un real de plata, el precio de la entrada, pero encontré un lugar bastante bueno que entraba dentro de mis posibilidades. Trepe a un árbol cercano, muy por encima de las mantas, y, así, tuve mi balcón privado, gratis. Como es natural, el enano que recibía las entradas me miró con furia, pero yo era un pícaro nato y no le preste atención. Después de todo, varios sacerdotes se instalaron del otro lado de la pared de mantas, plegaron esas mantas sobre su ropa y le robaron a la compañía el precio de la entrada de forma tan despiadada como yo lo había hecho. Y, por supuesto, nadie les dijo nada. Antes de que empezara la obra, dos atractivas picaras esquilmaron a los espectadores de sexo masculino, que eran mayoría, vendiéndoles golosinas. Junto con las ventas no faltó el flirteo. El porcentaje de hombres espanoles superaba al de las mujeres espanolas en una relación de 20 a 1 en Nueva Hispana. Y estas mujeres espanolas, aunque picaras, tenían hechizados a esos hombres. A veces yo me preguntaba si esos espanoles se extasiaban tanto con sus esposas cuando estaban en casa. El enano subió a la escenario cubierto de hierba. Polonia, un antiguo reino junto al mar, se encuentra al nordeste de nuestra soleada hispana. Los alemanes, daneses y rusos lindan con este reino ártico. Antes de que nuestra historia comience, el rey de Polonia tiene un hijo. Su amada reina muere en el parto. Los augures de la corte vaticinan guerras infernales que rodean la coronación del rey derramamiento de sangre, lucha de espadas, la destrucción que lo abarca todo hasta que el rey en persona termina postrándose a los pies del príncipe. ¿Punto qué podía hacer el rey? Le preguntó el enano a la audiencia, apenas en un susurro. ¿Debería haber mandado matar al bebé? ¿Al hijo de su amada esposa? El enano hizo una pausa para beber una copa de vino. Por el recital que de A.L.C. hizo Mateo, yo ya sabía que actuar era una actividad que provocaba sed. El rey, sabiendo que el príncipe reduciría su reino a las ruinas, erigió una torre altísima, inexpugnable y sin ventanas. La voz del enano adquirió una tonalidad siniestra. En las entranas de este bastión desolado y sin luz criaron al muchacho encadenado, envuelto en pieles de animales. Un único mortal lo atendía, un anciano sabio que lo instruyó en las artes y la literatura, en la conducta de bestias y aves, pero no en los enganos y las supercherías de los hombres. Menuda educación dijo alguien del público. Menuda obra de teatro Bruno otro. ¿Dónde está el pirata saqueador? Se quejó otro crítico. ¿Dónde está el héroe intrépido? Mateo Rosas, cuyo nombre la mayoría de ustedes conoce por los grandes teatros de Sevilla y Madrid, ha elegido personalmente la obra maestra de Calderón de la Barca para deleite de ustedes. Como todos sabemos, Calderón solo se ha visto superado por Lope de Vega como maestro de la escena. Por los rezongos de la gente, tuve la impresión de que el augusto nombre de Mateo no significaba nada para ellos. Tampoco entendía la antipatía que le profesaban al drama. Un príncipe prisionero en una torre oscura estimulaba mi imaginación fértil aunque afiebreada. Quería saber cómo se sentiría cuando saliera y se enfrentara a su padre y a la vida. Yo estaba en ascuas. El enano continuo, impávido. Cuando nuestra historia comienza, el rey de Polonia está llegando al final de su vida. ¿Pero quién lo sucederá? Su heredero legítimo ha languidecido encadenado durante toda su vida. Si muere, el siguiente en la línea de sucesión es el sobrino del rey, el duque de una tierra llamada Moscovia, un lugar despiadado en el extremo del mundo, al este de Polonia. El rey, el duque y todos los grandes hombres del reino se reúnen en el palacio para examinar el problema. ¿Debe permitírsele al príncipe reinar o es mejor matarlo debido a la profecía? El rey decide poner a prueba al príncipe, que es ahora un hombre hecho y derecho, para ver si está movido por la razón o por una furia salvaje. Para asegurar que todo está bajo control. Recuerden que no sólo se han hecho profecías terribles, sino que él ha sido rígidamente secuestrado, el rey se da al príncipe y ordena que sus tutores le digan que sus recuerdos son sólo suenos. Además, llega Rosaura, pero ella viene para vengar la pérdida de su honor a manos del duque de Moscovia. Disfrazada de hombre, planea vengarse de él con sus propias manos. Ahora, amigos, comenzamos en la torre prisión ubicada sobre una montana escarpada, donde languidece el príncipe Segismundo. El enano movió la mano hacia donde Mateo y los demás actores aguardaban a entre bastidores. Todos los actores, salvo Mateo, llevaban barbas postizas, y las dos mujeres usaban pelucas. Mateo Rosa se encarnara al príncipe y varios otros papeles clave. Ahora, para disfrute de los presentes, los actores de las nómadas presentaran la comedia de Pedro Calderón La vida es sueno. Con un floreo del sombrero, Mateo se dirigió al público como Segismundo, príncipe de Polonia. Intento, oh, cielos, entender qué crimen he cometido. Pero desde que nací, entiendo mi crimen. Pues el crimen más grande del hombre es haber nacido. Tengo menos libertad que las aves, las bestias y los peces. Cuando alcanzo mi mayor furia, como un volcán, como el Etna, sería capaz de arrancarme el corazón del pecho y destrozarlo. ¿Qué ley, justicia o razón puede negarle a un hombre un privilegio tan dulce, la libertad que Dios le ha conferido a un arroyo, un pez, una bestia y una ave? Otros actores nos dicen que el rey ordena que el príncipe sea liberado de la torre y llevado al palacio para comprobar si está en condiciones de gobernar o es una bestia enloquecida. Si no pasa la prueba, encontrará su muerte, y el duque de Moscovia se casará con la hermosa princesa estrella y subirá al trono. Pero el rey les ruega a los que lo rodean que le den una oportunidad al príncipe. El rey estaba interpretado por el enano, con una voz potente. En el palacio, por primera vez sin cadenas y rodeado de gente, el príncipe planea vengarse de un criado que había sido cruel con él mientras había estado cautivo y encadenado. Otro hombre le dice que la culpa no es del criado, porque éste sólo obedecía a órdenes del rey. Pero Segismundo dice, con voz atronadora, que, puesto que la ley no era justa, él no estaba obligado a obedecer al rey. Un murmullo recorrió la audiencia y alcance a oír la palabra. A traición. Incluso a mi corta edad, desobedecer a un rey, incluso a uno malévolo, era algo impensable. Pero el sirviente cruel desafía al príncipe y le tiende una trampa para que luche con él. El príncipe forcejea con ese malvado y lo arroja por el balcón. El príncipe es drogado y conducido de vuelta a la torre prisión, donde su tutor le dice que todo lo ocurrido ha sido sólo un sueno, que él jamás ha abandonado la torre. Note que el público estaba inquieto y se movía todo el tiempo. ¿Dónde está el pirata? Gritó un hombre. ¿Dónde están las mujeres hermosas? Gritó otro. Yo disfrutaba de la obra y estaba impaciente por saber todo lo relativo a la mujer que vestía como un hombre y cuya espada estaba sedienta de una venganza sangrienta, pero al público formado por mercaderes y mayordomos de hacienda poco les interesaba la lucha de un príncipe con los demonios que hay en cada uno de nosotros. Mateo no prestó atención al murmullo. En el papel de Segismundo, dijo, la vida es sueno. Suena el rey que es rey, y vive con ese engano mandando, disponiendo y gobernando. Y este aclauso que recibe prestado, en el viento escribe, y en cenizas le convierte la muerte. Suena el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Suena el pobre que padece su miseria y su pobreza. Todos suenan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Porque toda la vida es sueno y los suenos. Al demonio con los suenos. ¿Dónde está el pirata? Gritó alguien. Mateo, enojado, desembaino la espada. El siguiente que me interrumpa hará que este pirata le haga a brotar sangre. El público no estaba formado por gente de la ciudad, sino por burdos colonos. Una docena de hombres se pusieron en pie frente a ese desafío, y Mateo estaba a punto de cumplir su promesa, cuando el enano y otros actores intervinieron, discutieron con Mateo y lo sacaron a la fuerza del escenario. Fray Antonio me dijo que, cuando en España se presentan obras de teatro, la gente más común y corriente permanece de pie bien cerca del escenario y se les llama mosqueteros debido al alboroto que arman. Si no les gusta la obra, esas personas vulgares arrojan a los actores frutas y cualquier otra cosa que tengan a mano. Campesinos palurdos. Gritó Mateo antes de irse. Gritó también otras cosas, un comentario acerca de la virilidad de aquellos hombres y algo relacionado con sus madres que no me atrevo a repetir, incluso en estas palabras secretas. El insulto hizo que varios hombres desenvainaran la espada, que, sin embargo, en seguida volvieron a envainar, cuando dos actrices los aplacaron con palabras dulces y sonrisas seductoras que lo implicaban todo, pero que, estoy seguro, terminarían por no significar nada. Mientras tanto, la compañía teatral cambió de obra. El enano explicó que el que ahora aparecería sobre el escenario era un simple soldado espanol, y no un rey polaco. Yo soy un simple soldado del rey. Dijo punto, cuyo honor se ha visto ofendido por los actos de un pirata inglés. El actor pirata se jactó, entre bambalinas. He disfrutado de legiones de mujeres espanolas, por la fuerza al principio, pero nunca con auténtica resistencia por parte de ellas. Todas nacen putas, dotadas del arte de la prostitución por su madre en el momento mismo del parto. Se oyeron ruidos entre el público. Se oyó ruido de espadas, se hicieron desafíos y la audiencia se convirtió en una plebe que bramaba. Gritos de ah. Chinga tu madre. Hicieron temblar el escenario. Este simple soldado dijo el enano y sacudió las manos para pedir silencio. Al volver de la guerra de Italia descubre que su esposa ha sido violada por un bandolero inglés. Murmullos. Varios hombres gritaron. Si no descarga su venganza sobre ese inglés hijo de puta, no es espanol. Él es una mujer. Aullo una mujer. El soldado espanol sin duda había violado y saqueado a voluntad en toda Italia, del mismo modo en que hasta ese día los espanoles violaban y saqueaba por toda nueva hispana. Mi propia existencia era una prueba fehaciente de esa triste realidad. Pero, dado el estado de ánimo de los presentes, me guardé esa observación para mí. El enano desenvainó la espada. Era poco más que una daga de buena mano, pero en su mano parecía una espada ancha de dos filos. Su voz atronadora reverberaba continuamente a través de nosotros. He cortado el cuello de cerdos ingleses, franceses y holandeses, y mi espada volverá a beber su sangre. Si hubiera habido un techo en el ateatro, los gritos del público lo habrían hecho volar. Los hombres sacudían sus espadas y pedían que aquel vil saqueador diera la cara. Pero la discreción era la mejor parte de la presentación de un espectáculo teatral. El actor era muy bueno o estaba muy asustado. Lo cierto es que desapareció del escenario. Confieso que no creía que los infames mosqueteros de Sevilla fueran tan amenazadores como nuestros colonos portadores de espadas y de dagas. Las actrices, que habían cantado, bailado, seducido y pasado el sombrero desde el principio, reaparecieron ahora en el escenario. Esta vez cantaron, no demasiado mal, una balada que veneraba la inviolable virginidad y el honor prístino de las mujeres espanolas, aquí, allá y en todas partes. Pero incluso mientras cantaban, no podían evitar levantar los talones y dejar al descubierto gran parte de las piernas, incluyendo ese jardín ahora infame de delicias que palpitaba entre sus muslos. Los dos sacerdotes que estaban cerca, con elaborada falta de sinceridad, simularon apartar su mirada voraz. El grosero bandolero inglés apareció. Saltó al escenario, blandió su espada y se dirigió a una de las bailarinas, rugiendo. Te tuve por la fuerza, y ahora te tendré de nuevo. Ella era, desde luego, la esposa del simple soldado. Los hombres del público le imploraron que se matara en lugar de deshonrar el honor de su marido. No habría de ser así. Como confirmando los comentarios previos del corsario, ella cedió enseguida y ofreció tan poca resistencia que resultó cómico. Por el público se propagó una furia asesina. El soldado espanol, interpretado por el enano, continuó con su discurso. Con gestos, movimientos de su capa y floreos de su sombrero de caballero, hablo del coraje intrépido de los hombres espanoles en todas partes, de la rectitud de los soldados, comerciantes y humildes granjeros espanoles. Como le sucedía a Mateo, el enano se adecuaba más al papel del pavo real que al del ganso. El honor no es sólo derecho y posesión de la nobleza recito el enano. Pertenece a todos los que actuamos como deben hacerlo los hombres. Nosotros, los espanoles, formamos la más grande nación del mundo. Nuestros ejércitos son los más poderosos. Nuestro rey, el más generoso. Nuestra cultura, la más gloriosa. Nuestros hombres, los más valientes. Nuestras mujeres, las más bellas y las más virtuosas. El público estalló en vivas. Después de cada parlamento, un guitarrista entonaba una balada que elogiaba el coraje de los hombres espanoles, en particular su amor por las mujeres, el honor y la guerra. Mis ornamentos son brazos. Mi pasatiempo es la guerra, mi lecho es frío en la cima y en la colina, mi lámpara, aquella estrella. Mis viajes son largos, mis sueños, cortos y quebrados. De colina a colina merodeo aún, besando vuestra prenda. Cabalgo de país en país, navego de mar en mar, algún día más generoso mi destino encontrar a alguna noche para besarte. Ahora la obra se desarrollaba con rapidez. El pirata inglés volvió una vez más para violar a la esposa claramente dócil del soldado, pero esta vez se encontró con que el soldado lo estaba esperando. El enano hizo varias reverencias y recitó otro largo parlamento, tras lo cual se inició una lucha de espadas entre él y el bucanero. Después de despachar al británico sin verguenza, se dirigió a la audiencia y dijo que había llegado el momento de arreglar cuentas con su esposa. En ese momento, los hombres del público estaban implacables. El honor masculino subía y bajaba, según la fidelidad de sus mujeres. No importa cuánto amaba un hombre a su esposa o detestaba a su violador, la pérdida de castidad de la mujer o el rumor que así lo pregonaba. Entranaba una venganza sangrienta. En este sentido, su reputación no toleraba el menor vestigio de duda o vacilación. La audiencia estaba al rojo vivo. Un hombre gritó pidiendo la cabeza de la mujer y se quejó de que ella no hubiera obligado al bandolero a matarla. Otro le replicó, también a gritos, que no era culpa suya. La negativa del saqueador a matarla revelaba deshonor por su parte, no por parte de la mujer. Los dos hombres comenzaron a pelear, lo cual pronto los llevó a desenvainar las espadas. Una vez más, las dos actrices intervinieron. Después de separar a los dos hombres con palabras azucaradas, sonrisas sensuales y promesas totalmente descabelladas, lograron llevar a cada uno al rincón más alejado de aquel callejón con mantas colgantes. Los actores apenas habían vuelto a ocupar su posición cuando, de pronto, el enano detuvo la acción. Amigos, les pido disculpas. Pero acaban de recordarme que, como hemos representado una segunda obra, nuestra compañía de actores se merece una segunda recompensa. Las mujeres picadas, que habían logrado liberarse del esparachín con sorprendente aclomo, de nuevo se abrieron paso con afectación por entre la multitud, pasando el sombrero. A pesar de las protestas, el dinero se vertió a raudales. Mire a las mujeres, estupefacto. La interpretación de comedias parecía poco más que una violación, saqueo y robo de caminos realizado en un teatro. Al menos, la forma en que se practicaba en Nueva España. En cuanto a las actrices, ellas sólo me confirmaron el incomprensible poder de las mujeres sobre los hombres. Santa María Madre de Dios, las cosas que estas zorras voluptuosas nos obligan a hacer en todo el mundo y en todos los tiempos. En sus manos, estamos indefensos. Frente a la caída de una liga, a una sonrisa seductora o al más leve indicio de libertinaje, estamos irremediablemente perdidos. Ciertamente, la mayoría de las mujeres que yo había conocido eran prostitutas de Veracruz, aunque había visto grandes damas desde lejos. Lo poco que las había visto se vio confirmado en la feria de Jalapa. Inevitablemente, las mujeres reducían a los valientes y a los brillantes a un estado de imbecilidad babosa, a pesar de lo cual esos hombres quedaban convencidos de que ellos eran los machos y de que dominaban la situación. Después de que las dos actrices terminaron de saquear a la muchedumbre, nuestro héroe soldado enano volvió al escenario, aunque no por ello se sentía feliz. El rapaz pirata servía ahora a la esposa del espanol, con una regularidad tan asombrosa que ni siquiera el estúpido de su marido creyó en sus promesas acerca de una resistencia fanática y a haber rechazado al muy bruto. ¿Alguna vez has oído hablar del suicidio? Le preguntó finalmente el frustrado enano soldado, desesperado. Me faltaban los medios, marido bendito respondió ella con una sonrisa complaciente. Prostituta mentirosa. A trono el actor enano soldado. Todas las mujeres decentes esconden veneno en su pecho para una ocasión como esta, para que, cuando sean secuestradas por piratas, puedan matarse rápidamente y no deshonrar a su querido marido, sus amados hermanos y sus idolatrados padres. De entre los hombres del público broto un murmullo de aprobación. Por fin, gracias a un interrogatorio, la verdad salió a relucir. Después de todo, ella no era su esposa sino una prostituta morisca, quien, mientras él estaba ausente en Italia, había asesinado a su fiel esposa y ocupado su lugar. El buen soldado lo decapitó rápidamente y arrojó su alma herética al infierno. Su descenso infernal fue atrevidamente dramatizado por un repugnante y atolondrado espíritu malévolo que la arrastró hacia bastidores, supuestamente a un abismo insondable. Todo esto fue interpretado con gran entusiasmo y arranco salvajes vítores del público. Pensé confié y hasta rogué que la obra había terminado, pero entonces apareció otro personaje, someramente presentado. La hija del soldado. La hija, una niña pequeña, fue encarnada por la más baja de las dos bailarinas. El enano soldado descubrió que su pequeña moría víctima de la peste. Se acercó a su hija y rogó por ella. En respuesta a sus plegarias, un ángel la cogió de la cama y se la llevó al cielo. Con una soga colgada de una rama de árbol. Dios reconoce a los suyos les dijo el héroe a los asistentes, algunos de los cuales tenían ahora las mejillas surcadas por lágrimas. La obra era similar, en su tema, a Peribanez y el comentador de Ocana, una de las obras maestras de Lope de Vega. Fray Juan me había permitido leer la obra porque Lope de Vega era el gran maestro del teatro espanol, que, desde luego, era el más grande productor de comedias del mundo entero. El motivo central de la obra de Lope era que el honor no era posesión exclusiva de la nobleza, sino que podía encontrarse también en un simple campesino. Peribanez, un campesino, no era noble de nacimiento, pero sí de corazón ni de alma. Cuando su honor y su dignidad humana fueron violados por el comentador que deseaba a su esposa, Peribanez se vengó del poderoso aristócrata. El comentador nombró capitán a Peribanez para alejarlo de Ocana y dejar la costa libre para seducir a Casilda, la esposa de Peribanez. Pero el taimado noble no contaba con la valiente lealtad de Casilda, que estaba dispuesta a pelear y a morir por su honor. Peribanez descubre el malvado plan de Hidalgo, presencia a la disposición de su esposa a sacrificarse, y mata al comentador en mortal combate. La obra que se ofrecía en la feria era una pálida imitación del relato de Lope de Vega, pero tenía el mismo resultado en todas partes, en lo relativo a la parte monetaria despojar a la audiencia de su dinero ganado con esfuerzo. Al parecer, esta era la manera de hacerlo desafiar el honor de un hombre y, después, provocar una pelea. Nada inflamaba tanto las emociones de una audiencia como la castidad mancillada y su correspondiente venganza. Yo, personalmente, prefería la compleja lucha emocional de un príncipe drogado, al que se le miente y se le cría como a un animal. Pero la complejidad emocional no lograba calentar la sangre de nuestros machos. Era obvio que una obra de teatro debía dramatizar la virilidad, el coraje y la pureza de sangre. El honor era una consecuencia de quién era uno y de qué era uno, todo lo cual tenía que ver con el linaje. Ni la riqueza ni los títulos ni los grandes apellidos podían compararse con la pureza de la sangre, en particular cuando ésta iba acompañada de la firme voluntad de morir por ella, algo que universalmente era proclamado como hombría, la quinta esencia de la virilidad hispanola. Si bien yo mismo no tenía honor, entendía el código de la hombría. La riqueza, la erudición, incluso una gran pericia, como la de un excelente escritor o un destacado científico, eran descartadas por los gachupines como los despreciables logros de judíos y moros. La verdadera medida de un hombre era la fortaleza, junto con la necesidad imperiosa de dominar a los hombres, con la espada del guerrero. A las mujeres, con su pasión. Yo había comenzado a bajar del árbol cuando el enano anunció una atracción adicional, si es que se conseguía recaudar más dinero. Estas hermosas senoritas bailarán una zarabanda para ustedes. Anuncio con entusiasmo. La zarabanda es un baile deshonesto, en el que las mujeres seductoramente agitan las faldas y menean lastidamente las caleras. Desde luego, a esas alturas era poco lo que aquellas mujeres podían mostrarles a los hombres que no hubieran exhibido antes. Sin embargo, todos aceptaron. Los hombres aplaudían, daban golpes con los pies en el suelo y echaban más dinero en los sombreros. Y el baile deshonesto comenzó. La zarabanda calentó cada vez más el ambiente, las faldas volaron cada vez más alto, y el público entró en un frenesí histérico. Ni siquiera los dos sacerdotes podían apartar la vista. Fingían desaprobación y se incorporaban como para marcharse, pero de alguna manera nunca lo hicieron. Tampoco ordenaron que la danza cesara, lo cual sin duda era la mejor parte del celo eclesiástico. La audiencia podría haberles arraneado la cabeza. Lo cierto era que también ellos eran hombres y no querían que el espectáculo terminara. Ahora, los dos actores y el enano recorrieron el público con los sombreros en la mano. Cuanto más dinero fluía, más alto gritaban ellos órdenes a las mujeres y más arriba volaban las faldas. Solo cuando las mujeres estaban tan exhaustas que sus piernas ya no se sacudían, las faldas ya no se elevaban y sus jardines secretos ya no llenaban las miradas, solo entonces los sacerdotes subieron al escenario de tierra y exigieron que el espectáculo cesara. Aún así, encontraron oposición. Un borracho derribó a uno de los sacerdotes de un punetazo, mientras el otro soportaba una andañada de insultos obscenos que culminaron con a su manifiesta falta de hombría. El altercado ya era suficientemente desagradable sin que hubiera ataques físicos y verbales contra los sacerdotes. Era hora de irse. La violencia era un hecho común en las calles de Veracruz y no tenía ningún encanto para mí. Aparentemente, los actores estuvieron de acuerdo. Mientras descendía del árbol, los vi alejarse. Si he de ser franco, yo me había divertido mucho. Lo que si me pregunté era cómo el soldado podía haber confundido a la actriz con su verdadera esposa. A lo mejor me había perdido una parte importante del argumento. O, quizá, ella era simplemente más atractiva. ¿Quién puede saberlo? Pero no eran preguntas ociosas. Aunque en ese momento no lo sabía, yo había aprendido lecciones de esas dos obras de teatro que en un futuro me resultarían de un valor incalculable. 29. Caía la noche cuando abandone la comedia. Antes de regresar al campamento de los frailes busqué de nuevo al sanador, porque quería recuperar mi dinero. Cientos de fogatas rodeaban la feria, pero por fin reconocí el burro del sanador, su perro y la especial manta india sobre la que había visto al animal, con tinte de color rojo imperial obtenido de la cochinilla. En el cielo salpicado de estrellas brillaba una luna llena, que me proporcionó suficiente luz para localizar su campamento. Pero el sanador no estaba por ninguna parte. Habría robado su manta y cualquier otra cosa que encontrara para cobrarme su estafa, pero el pequeño perro amarillo me miró con sana. Los perros amarillos se asociaban a espíritus muy malévolos. Acompanaban a los muertos en el viaje a los infiernos, el lugar oscuro al que todos vamos después de la muerte. Y aquel perro me miraba fijamente, como si quisiera acompañarme a mí a ese lugar oscuro. Amplié mi búsqueda del sanador y lo vi a cierta distancia, detrás de su campamento. Estaba de espaldas a mí, en las ruinas de un olvidado monumento azteca, la vista fija en el cielo, en la penumbra cada vez mayor del día que agonizaba. Solo alcanzaba a ver su silueta oscura. Cuando caminé hacia él, levantó las manos hacia las estrellas y dijo algo en un lenguaje extraño para mis oídos. No era nahuatl ni ningún dialecto indio que yo conociera. Una ráfaga de viento, fría e inesperada, sopló desde el norte. Un viento helado que me congeló la sangre. Mientras el viento me abofeteaba, mire al sanador. Desde el cielo, una estrella cayó a tierra, y su caída provocó un resplandor furioso. Yo había visto antes estrellas fugaces, pero nunca una que cayera así, a plomo, siguiendo una orden mortal. Mis pies giraron y corrí deprisa al campamento de los frailes. Fray Antonio diría que era, sin duda, una coincidencia que la estrella cayera en el momento en que el sanador parecía ordenárselo. Pero ¿y si el fraile se equivocaba? Él sólo conocía el reino terrenal, donde la corona y la iglesia dominaban. ¿Y si había otro mundo, uno que había quedado oculto en nuestras junglas desde tiempos inmemoriales, incluso antes de que los dioses griegos nos burlaran desde el monte Olimpo y una serpiente tramara la caída de Eva con una fruta? Yo no era de los que tientan al destino. Ya tenía suficientes enemigos como para encoderizar a los dioses aztecas. No había llegado muy lejos cuando vía al pícaro de Mateo sentado debajo de un árbol. Tenía una fogata delante y una antorcha ya agonizante colgada de la rama de un árbol. La luz de las llamas revelaba furia en su rostro. Cerca de él había una pluma y un papel. Me pregunte si habría estado escribiendo un libro, otro romance de caballeros y aventuras. En los libros y las baladas, Aaron Manceno era entre hombre y mujer, aunque tales eventos eran un lugar común en sus páginas. El romance se refería a la aventura, a luchar contra el mal, conquistar un reino y obtener la mano de una hermosa princesa. Me intrigaba la idea de que aquel hombre realmente escribiera un libro. Sabía, por supuesto, que los libros no se empollaban como los huevos, sino que eran el trabajo de los hombres. Pero, de todos modos, el proceso era un misterio para mí. Aparte de los frailes, conocía a pocas personas, además de mí mismo, capaces de escribir su nombre. El levantó una gota de vino y bebió un trago largo. Vacilando y pensando cada paso que daba, me acerqué lo suficiente al aún arriesgo de que me clavara su gala. El levantó la vista cuando yo llegué bastante cerca y su expresión se ensombreció al reconocerme. Vi la obra me apresuré a decir. Y la vida es sueno es mucho mejor que esa estúpida farsa que representó el enano. Como pudo no darse cuenta el soldado de que otra mujer había ocupado el lugar de su esposa y su hija. El autor no hizo nada para advertirnos que había una hija y que estaba enfermo. ¿Qué puedes saber de comedias un lepero como tú? Farfullo con tono de borracho. Otra bota de vino, aunque esta chata y vacía, estaba junto a él. No estoy educado en comedias dije con altivez. Pero he leído los clásicos en latín y castellano y hasta en griego antiguo. Y he leído dos obras de teatro, una de Lope de Vega y la otra de Mid. La lengua se me trabo en el nombre porque la única otra obra que había leído era de Miguel de Cervantes. Y aquel hombre había amenazado con cortarme los cojones y volvía a mencionar a Cervantes. ¿Qué libros en español has leído? Guzmán de Alfarache. Evidentemente, no mencioné el otro, Don Quijote. ¿A qué amigo permitió Aquiles que peleara en su nombre en la litada? Pregunto Mateo. A Patroclo. Murió usando la armadura de Aquiles. ¿Quién lo mató? Le dijo a Héctor que fueron los dioses y a el destino mortal, quien construyó el caballo de Troya. Epeo. Era maestro carpintero y pugilista. ¿Quién era la reina de Cártago en la Eneida? Punto escondido. Ella se mató después de que Júpiter ordenó a Elnias que la abandonara. Júpiter te ocultabas. Ahora hablaba en latín y me preguntaba dónde había estado escondido. Al principio la pregunta me irritó porque, de hecho, yo había estado escondido. Pero después me di cuenta de que él no se refería a que escondiera mi cuerpo. En su estado de ebriedad, se refería al hecho de que vestía como un lépero, pero en cambio tenía la educación de un sacerdote. En Veracruz respondí. Y, después, con una sinceridad poco característica en mí, anadí. No les haría ninguna gracia a los gachupines enterarse de que un mestizo habla varios idiomas y ha leído a los clásicos. Él me miró con nuevo interés, pero enseguida renunció a ese esfuerzo. La lucha era demasiada. En lugar de seguir hablando, levantó la bota de vino hacia sus labios. ¿Quién era ese hombre? Probablemente había nacido en Hispana, lo cual presumiblemente lo convertía en un gachupín, pero yo no lo consideraba un portador de espuelas. En primer lugar, era un pícaro y un actor. Por el momento, un pícaro y un actor muy borracho. Lo respeto por su negativa a satisfacer a esa multitud de mercaderes y campesinos que no entendían lo maravillosa que era la obra de Calderón dije. Calderón es un verdadero artista. Pero la otra obra, ¿qué clase de persona escribiría semejante patrana? Pregunte. Yo la escribí. Me quedé helado, seguro de que mi vida había llegado a su fin. Pero. Pero. Y respeto que te haya parecido disparatada. Era similar a Peribanes y el comentador de Okana, la obra de Lope de Vega, pero la obra de Lope era. Mejor. Ya lo sé. Tome el esqueleto de la obra de Lope y Lenard y Carne diferente. ¿Por qué, me preguntas? Porque el público quiere obras sencillas acerca del honor, y él ha escrito tantas, en realidad cientos, que es más fácil ponerles diferentes trajes que molestarse en escribir obras nuevas. Erupto. Verás, mi pequeño bribón de la calle, eso es lo que el público quiere, las tonterías que les encienden el corazón pero mantienen su mente intacta. Yo les doy lo que ellos desean. Si no lo hiciera, los actores no recibirían su paga y el teatro moriría. Si un duque adinerado no apoya tu arte, satisfaces a la plebe o te mueres de hambre. Si creyera en su arte, preferiría morir antes que traicionarlo. Dije. Eres un tonto, un mentiroso o ambas cosas. Eso, desde luego, era cierto. Por otro lado, sus comentarios fueron hechos con penosa sinceridad. Comprendí que bebía para aplacar la pena que le provocaba esa traición teatral. Sin embargo, hay algo que me molesta, dije. Usted sabía cómo reaccionaría el público cuando puso en escena la vida es sueno. ¿Lo hizo deliberadamente? Él se echó a reír. Guzmán te enseñó bien. ¿Cómo te llamas, muchacho? Me llaman Cristo el Bastardo. Mi amigo el fraile, mejor dicho, el ex fraile, me llama Bastardo Chico. Entonces yo te llamaré Bastardo. Es un nombre honorable, al menos entre ladrones y prostitutas. Bebo por ti, Bastardo, y por tu amigo Guzmán. Y por Ulises. Espero que tú, como Ulises, no mueras en las rocas de las sirenas. Vacío la bota de vino y la arrojo a un lado. Sé bien que el público detesta esa obra acerca de los sueños. La uso para calentar un poco la sangre. Con toda esa furia bullendo en su interior, pagarán el doble para ver que el pirata recibe su merecido. ¿Qué le pasó al príncipe Segismundo? Pregunte. Siéntate, chico, siéntate, que yo te instruiré. Me miro fijamente con ojos vibriosos. ¿Tienes un nombre? Bueno, sigue siendo Cristo el Bastardo. Ah, un buen nombre. El Bastardo de Cristo es lo que yo pienso de ti. De nuevo me miro con ojos entrecerrados. Ahora bien, con respecto al príncipe de Polonia, él mató a un hombre, fue derogado y después le dijeron que todo lo sucedido anteriormente en su vida había sido un sueno. Cogió otra bota de vino. Por lo visto, actuar era una actividad que provocaba mucha sed. Su padre, el rey, cometió una equivocación. Pensó que si encadenaba al príncipe lograría cambiar el destino, pero nadie puede enganar a las parcas, que tejen nuestro lastimero fin. Al oír que el rey ha puesto en el trono al duque de Moscovia, los patriotas polacos corren a la torre prisión y liberan al príncipe. Un ejército de forajidos y de plebeyos toman por asalto la torre y le proclaman a Segismundo. Ah. La libertad te espera. Escucha su voz. Creyendo que su vida es un sueno, el príncipe se dice. ¿Por qué no hacer lo correcto? Declarando que todo poder nos ha sido prestado y debe volver a su dueno, el príncipe conduce a su heterogéneo ejército contra el ejército de su padre, el rey. A su lado está la hermosa mujer que busca vengarse del duque. Ella se ha quitado la ropa masculina y va a la batalla vestida de mujer, pero empunando una espada de hombre. El rey comprende que se encuentra impotente frente al populacho armado. Apuntó quien puede detener la corriente de un río, que fluye, orgullosa y precipitadamente, hacia el mar. ¿Quién puede detener en su caída a una roca desprendida de la cima de una montana? Y nos dice que es más fácil domar esas cosas que la pasión furiosa del populacho. Mateo calló y me observó con ojos pesados por el alcohol. El rey dice. Ah. El trono real ha sido reducido al horror, una plataforma sangrienta donde las arpías mofán de cada uno de nuestros movimientos. Levantó la bota y echó la cabeza hacia atrás. Oprimió los costados y apuntó el chorro de vino hacia su boca abierta. No todo llegó a su destino. Parte fue a parar a su barba. Arrojó a un lado la bota y se recostó hacia atrás con los párpados medio cerrados. El aire estaba fresco y me acerqué más al fuego para calentarme las manos, mientras aguardaba a que él terminara el relato. Estaba intrigado por saber qué había ocurrido al final. ¿El príncipe había ganado? ¿Mato a su padre? ¿La mujer guerrera? ¿Vengo su honor con el duque? Oí ronquidos y me pregunte qué personaje los había interpretado en la obra. Al cabo de un momento comprendí que Mateo no actuaba. Estaba profundamente dormido. Con un grumido de decepción, me puse en pie para abandonar el campamento del pícaro, sin saber la suerte corrida por el príncipe Segismundo. Cuando me volví, vi que un hombre se acercaba al espacio que había entre los campamentos. Se detenía en cada uno y espiaba a sus ocupantes. No lo reconocí, pero el hecho de que buscará a alguien bastó para atemorizarme. Había una carpa a no más de tres metros del lugar en que Mateo se había quedado dormido, y enseguida di por sentado que era suya. El faldón de entrada estaba a un lado, por donde el hombre se acercaba. A cuatro patas, avance hasta la parte posterior de la carpa, levante la tela y entre a la oscuridad. Enseguida comprove que la carpa no estaba vacía. Tenta había calidez en el interior de la carpa, el calor sutil de un cuerpo. Y fragancia. Aroma a agua de rosas. El olor de una mujer. Me paralice de terror. Dios mío. Todo el campamento despertaría con los gritos de aquella mujer. Manos tibias me buscaron y me acerraron. Date prisa, amor mío, antes de que vuelva mi marido. Me apreto contra ella, se quitó de encima la manta de un tirón y su cuerpo desnudo brilló en la oscuridad. Reconocí su voz. Era la más alta de las dos actrices. Labios calientes y húmedos encontraron los míos. Los suyos eran dulces, con un dejo de licor de cerezas. Se tragaron mi boca y su lengua se abrió camino entre mis labios y jugueteo con la mía. Yo me aparté para tratar de respirar. La tigresa me aferró y volvió a apretarme contra su cuerpo y a sepultar mi cara entre sus tersos y suculentos pechos. La razón desapareció de mi cabeza cuando mis instintos viriles entraron en erupción. Bese aquellos montículos suaves y cálidos. Tal como la muchachita mulata me había ensenado en el río, mi lengua encontró las frutillas en la punta de sus pechos. Para mi deleite, estaban firmes y heretas y era un placer besarlas. La mujer me levantó la camisa y deslizó sus manos por mi pecho. Se incorporó y me lo besó, y con la lengua acaricio mis tetillas excitadas. Yo lancé un grito de placer y de gozo. Con razón, los sacerdotes hablan tanto de conocimiento carnal. El roce de una mujer era el cielo en la tierra. Yo creía que el hombre era el que mandaba cuando se hacía el amor. Ahora entiendo por qué los hombres luchan y mueren por la sonrisa de una mujer. Su mano se deslizó dentro de mis pantalones y ella tomó mi virilidad. Mateo, mi amor, apresúrate, dame tu garrancha antes de que la bestia venga. La mujer de Mateo. Ay de mí. La voz de la razón me habría dicho que mis elecciones en la vida se habían limitado a ser matado por un marido celoso o un amante celoso, el que me sorprendiera primero probando el fruto prohibido. Pero mi mente había dejado de dirigir mis actos y, a medida que mi excitación y mi anhelo aumentaban, mi garrancha empezó a dirigir mis actos. Ella me situó sobre su cuerpo. Recordé la existencia de ese pequeño botón que tienen las mujeres que hace que la fuente de la lujuria fluya, y busque con la mano ese jardín secreto. Su pequeño botón estaba firme y erecto, como las frutillas de sus pechos. Cuando se lo toqué, su cuerpo se convulsionó. Una ola de intenso calor la recorrió y fue tan violenta que la sentí en mi propia piel, y un gemido de placer escapo de sus labios. Me besó salvajemente, y su boca y su lengua me acariciaron, juguetearon conmigo, me sondearon. Ella abrió bien las piernas, tomó mi garrancha y tiró de mí hasta que quede entre sus piernas. Yo estaba aturdido de ansia y de deseo. La punta de mi órgano masculino tocó su jardín secreto y a. Un fuego se encendió en mis partes viriles y se disemino por todo mi cuerpo. Mis venas se convirtieron en fuego líquido, mi cerebro se derritió. Mi virilidad comenzó a pulsar por su cuenta y a arrojar chorros de jugo viril. Permanecí tendido sobre ella, sin aliento, atontado, derritiéndome entre sus brazos. Acababa de estar en el Nirvana, en el jardín de ala. Ella lanzó un grumido y me apartó. Estúpido. ¿Por qué has hecho eso? No has guardado nada para mí. Yo. Lo siento. Ella se sorprendió al oír mi voz. ¿Quién eres? El faldón de la carpa se abrió y los dos nos quedamos paralizados. Una sarta de improperios de borracho acompañaron más intentos de abrir el faldón. No necesité que ella me dijera que su marido había llegado, el que ella llamaba la bestia. Por la voz me pareció que se trataba del actor que encarnaba el pirata inglés. Llevaba una espada muy grande. Me aparté mientras el faldón de la carpa se abría y me subí los pantalones. El marido de la mujer entró y cayó de rodillas. En la oscuridad no pude ver bien sus facciones. Sólo la piel blanca de ella era visible dentro de la carpa. Él se soltó la espada del cinto y la arrojó a un lado. ¿Me estabas esperando, no? Si tan solo supiera. Permanecí inmóvil y ese demonio llamado terror me apreso entre sus garras. Contuve el aliento y desee que la tierra se abriera y me tragara antes de que aquel hombre descubriera mi presencia. Él se arrastró hacia el cuerpo desnudo de su mujer y se bajó los pantalones. Después trepó sobre ella sin pronunciar una palabra de afecto ni hacerle una caricia. Probablemente la bestia ni siquiera conocía la existencia del botón de la lujuria. Un instante después, él gimió y se sacudió cuando su jugo viril explotó. Entonces eructó. Animal borracho. Ella lo golpeó. Alcance a ver el resplandor de su brazo blanco cuando le lanzó el punetazo. Le golpeó en un lado de la cabeza y entonces él rodó hasta el suelo desde encima de ella. Yo me deslice por debajo de la carpa en el momento en que ella caía sobre él, gritando y aranándolo como un gato salvaje. Arrastrándome sobre rodillas temblorosas, regrese al campamento de los frailes. No vi al hombre que pensé que podía estar inspeccionando los campamentos. Al acostarme sobre mi manta y observar el cielo nocturno, comprendí que había aprendido otra lección acerca de las mujeres. Si un hombre recibe placer de ellas, será mejor que esté preparado para devolverles ese placer. Ellas tienen las garras y el temperamento de un jaguar. 31. A la manana siguiente, los frailes recogieron sus pertenencias y se prepararon para abandonar la feria. Fray Antonio me llevó a un lado y me dijo. No puedes regresar a Veracruz, al menos no hasta que Ramón y esa senora se vayan. De regreso a Veracruz daremos un rodeo y yo haré los arreglos necesarios para que te quedes con un viejo amigo que es el cura de varias aldeas de indios de una gran hacienda. Permanecerás allí hasta que decidamos qué hacer contigo. Puedo hacer fortuna como un pícaro dije con una sonrisa burlancia. Pero a él no le hizo ninguna gracia mi comentario. Sacudió la cabeza con pesar. Te he fallado. Deberías haber sido preparado para el servicio doméstico o como vaquero de una hacienda. Te enseñé a leer a Platón y a Hornero en lugar de ensenarte cómo recoger a paladas el estiércol de un establo. No, no me has fallado. Yo no quiero recoger mierda. De todos modos, debes tener mucho cuidado. Quizá haya alguien en la feria que esté buscándote, así que no deben vernos juntos. Juan tiene una lista de artículos religiosos que comprar para su iglesia, de modo que no podremos partir hasta dentro de un par de horas. Reúnete con nosotros al mediodía, a dos leguas de aquí, en el camino a Veracruz, donde se bifurca. Bebí agua del río y robe un mango para desayunar. Comí la fruta mientras merodeaba por la feria. Todavía no había terminado, pero los comerciantes que habían vendido sus existencias estaban recogiéndolo todo para marcharse. Rápidamente eran reemplazados por otros mercaderes de Veracruz. No quería irme sin encontrar antes al sanador. Si bien no me sentía del todo escéptico con respecto a sus poderes, persistía la cuestión de mi dinero. Él me había vendido ese trozo de roca común de manera fraudulenta. Además, ahora era de manana y ya no tenía miedo como la noche anterior. La luz del día había fortalecido mi coraje. Eché a andar hacia el sector más alejado de la feria, donde los magos y otros farsantes ofrecían su espectáculo. Al atravesar el terreno de la feria vi al fraile hablando con un hombre que iba montado a caballo. Yo sólo había visto fugazmente a Ramón cuando entro en nuestro hospicio, pero lo reconocí al instante. Por su ropa botas de cuero, pantalones y camisa de tela cara pero basta, sombrero de ala ancha sin cinta de adorno. Supuse que era un mayordomo, el jefe de una hacienda. No era, por cierto, un gachupín, de los que usan ropa elegante y tienen mulatas extranjeras como amantes. Ese hombre no se había dado la vida fácil por generosidad del rey ni por ganancias de la tierra. También supe que me estaba buscando. Había otro jinete con él, un espanol, vestido como un capataz de los que supervisan a los campesinos que trabajan con el ganado y las cosechas de la hacienda. Había tanta gente allí que podría haber desaparecido fácilmente entre la multitud. Si hubiera regresado al sector de los magos, podría haber abordado al sanador para reclamarle mis reales. Pero el hecho de ver a Ramón me dejó helado y enfilé entonces de vuelta hacia nuestro campamento. Mi intención era desaparecer en algún lugar de los alrededores, junto al río. Y entonces cometí un error imperdonable mire hacia atrás. Al espiar por encima del hombro, mi mirada se cruzó con la de Ramón. Y entonces cometí mi segundo error eche a correr. Yo llevaba sombrero y estaba a varios cientos de pasos de distancia con respecto a él, así que era imposible que me hubiera visto bien la cara. Sin embargo, mi actitud sí despertó su atención. Espoleó a su caballo hacia mí. Fray Antonio aferró las riendas del animal, pero Ramón lo golpeó con el pesado mango de su fusta. El caballo saltó hacia mí y el fraile se desplomó como una piedra, como si acabaran de dispararle y no de golpearlo. Los perros rabiosos del infierno me pisaban los talones. Corrí hacia la espesura, que estaba llena de mezquites espinosos, y trepé por la ladera de la colina apoyado sobre manos y rodillas, herido. Oí ruido de arbustos rotos a mis espaldas y una vez más mire por encima del hombro. El caballo de Ramón, entre corcobos, se había negado a internarse en la espesura, y Ramón estaba tirando de las riendas. El otro jinete, el capataz, pasó junto a él y arremetió hacia la colina rocosa, pero su caballo resbaló y cayó sobre la pizarra. Al llegar a la cima de la colina, para mi horror, descubrí que no podía seguir adelante. La garganta de un río me cortaba el paso. Demasiado empinada para descender por ella. Demasiado alta para zambullirme desde ella. Corrí con desesperación a lo largo del borde rocoso. Abajo, Ramón había frenado a su montura. Mesénalo, claramente delineado contra la línea de la colina, y le gritó algo al capataz. Yo no podía verlo pero lo oí avanzar a pie entre los arbustos que tenía debajo. Frente a mí, la colina se proyectaba unos buenos quince metros por encima del río. Si lograba trepar hasta allí, podría intentar saltar al río. Al correr por el borde del saliente tropece y me tambalé y caí de cabeza de nuevo hacia los arbustos. Me golpeé fuertemente contra el suelo, pero el pánico me impidió sentir dolor. Me arrastré nuevamente hasta cerca del borde superior del bosque, donde todavía tenía posibilidades de ocultarme. No regrese al saliente de la cima porque allí quedaría demasiado expuesto. El ruido del capataz abriéndose camino por entre la vegetación me sirvió de acicate. Yo tenía un cuchillo pequeño, del tamano que se le permite a un mestizo, pero no me hacía ilusiones de poder luchar contra ese hombre con él. El capataz espanol no sólo era más corpulento y fuerte que un muchachito mestizo flaco y de apenas quince años, sino que sin duda iría armado con una espada. La voz de Ramón, ordenándole a su capataz que me encontrara, también me sirvió de inspiración. Corrí con frenética pasión por entre los arbustos y me tambalé sobre las rocas. El declive se volvió casi vertical y yo perdí pie. Rogué, pasé por encima de un saliente en el fondo y caí desde unos dos metros de altura. Aterrice de espaldas y permanecí allí, tendido, sin aliento. El sonido de un hombre que avanzaba por el bosque me hizo ponerme en pie, muy mareado, pero era demasiado tarde. El capataz, un hombre alto y huesudó, de pelo corto y rojizo, irrumpió en el pequeño claro. Su cara y su jugón estaban empapados en sudor y le costaba respirar. Tenía una sonrisa lobuna, y sus dientes se veían blanquísimos contra su barba carmesí. Llevaba la espada desenvainada. Te arrancare el corazón, chico dijo. Dio un paso hacia mí, y yo retrocedí. Podía oír a Ramón, que lo seguía por el bosque. El capataz se volvió para saludarlo, pero no era Ramón. Mateo, el pícaro, se enfrentó al capataz con una espada en la mano. ¿Qué quieres? El capataz se agachó, su espada lista. La espada de Mateo refugió. El movimiento fue más veloz de lo que mis ojos pudieron captar. El capataz ni siquiera tuvo tiempo de levantar su espada para esquivar el golpe. Sólo permaneció allí de pie, inmóvil como una estatua. Entonces su cabeza se desprendió de su cuerpo, cayó al suelo y rebotó una vez. Luego el cuerpo se desplomó junto a la cabeza. Me quedé mirando, atónito, los ojos del capataz, que parecían parpadear todavía de la sorpresa. Mateo hizo un gesto hacia una pendiente empinada que había a mis espaldas y que conducía al río. Al río. Vamos. Sin decirle una palabra, di media vuelta y eché a correr por la pendiente. El río estaba a unos buenos quince metros por debajo, pero yo ni siquiera dudé. Caí en el agua como un ídolo azteca de piedra, salvo que este ídolo de piedra flotó en la superficie del agua y la corriente blanca y espumosa me arrastró río abajo. Por encima del rugido del agua alcance a oír a Ramón que le gritaba a su capataz. Como no tenía a dónde más ir, seguí las instrucciones del fraile y lo aguardé en la bifurcación del camino. Finalmente llegó, treinta y dos a lomos de una mula. Fray Juan no iba con él y mi amigo no había llenado sus canastos. Por su cara, estaba muy asustado. Tú mataste a un hombre, lo decapitaste. Yo no lo mate dije, y le conté al fraile lo sucedido. Eso no importa. Ellos te culpan a ti. Vamos. Me ayudó a montar detrás del yarreo a la mula. De vuelta de Veracruz. Pero usted dijo. Hay un espanol muerto y te culpan a ti. No tengo ningún amigo que pueda ofrecerle refugio a un mestizo buscado por asesinato. Te cogerán y te matarán cuando te encuentren. No habrá juicio para un mestizo. ¿Qué voy a hacer? Tenemos que volver a la ciudad. Nuestra única esperanza es que yo encuentre a esa mujer antes de que abandone la ciudad y trate de convencerle. la de que tú no causaras ningún dano. Mientras yo lo intento, tú escóndete con tus amigos liperos. Si todo lo demás falla, subirás a uno de los barcos que transportan mercaderías por la costa hasta el Yucatán, la tierra de los mayas. Es la parte más salvaje de Nueva España. Allí podrías desaparecer en la jungla, y ni un ejército te encontraría. Yo te daré todo el dinero que necesites. Hijo mío, nunca podrás volver a Veracruz. No existe perdón para un mestizo que mata a un espanol. El fraile estaba muerto de miedo. Yo no hablaba la lengua de los mayas y no sabía nada de junglas. Terminaría comido por los salvajes si ponía el pie en la jungla de Yucatán. En una ciudad podría, al menos, robar comida. En la jungla, yo sería la comida. Se lo dije. Entonces, vete a las zonas indias en las que entiendes la lengua nahuatl o los dialectos parecidos. Hay cientos de aldeas indias. Yo no era indio. En esas aldeas me rechazarían. Debido a los miedos del fraile, yo dudaba en expresar el mío. Cuando la mula bajó por una colina y me incline hacia adelante contra su espalda, sentí que el cuerpo del fraile se estremecía. Nunca debería haberte criado. No debería haber tratado de ayudar a tu madre. Me ha costado mi sacerdocio y, ahora, quizá la vida. ¿De qué manera ayudar a mi madre le había costado el sacerdocio? ¿Y, por qué me perseguían Ramón y aquella mujer? Se lo pregunte, pero él se limitó a responder. La ignorancia es tu única esperanza. Y también la mía. Debes poder decir honestamente que no sabes nada. Pero yo no estaba convencido de que mi ignorancia me protegiera. Si no hubiera sido por Mateo, yo habría muerto allí mismo, ensangrentado, aunque ignorara las respuestas a todas esas preguntas. El fraile rezó mucho durante el largo trayecto de vuelta. Prácticamente no pronunció palabra, incluso cuando acampamos. Escondidos entre los arbustos, acampamos lejos, muy lejos del sendero. Cuando estábamos a una hora de camino a Veracruz nos detuvimos. Debes viajar solamente por la noche, me advirtió el fraile. Y entrar en Veracruz al amparo de la oscuridad. Quédate lejos del camino y ocúltate cuando haya luz. No vayas a la casa de los pobres hasta que yo te mande buscar. ¿Cómo me encontrará? Permanece en contacto con Beatriz. Yo te enviaré un mensaje a través de ella cuando no haya peligro. Cuando me di la vuelta para alejarme, el fraile se deslizó de la mula cansada y me abrazo. Tú no has hecho nada malo para merecer todo esto. A menos que se te pueda culpar por haber nacido. Ve con Dios. Y el diablo, pensé. Al enfilar hacia el mezquita. Una serie de palabras me siguieron, palabras que me habrían de acosar durante el resto de mi vida. A recuerda, Cristo, que si te encuentran, nada te salvará. 33. Estaba cansado por el duro viaje. Estaba cansado de esconderme en la espesura. Estaba harto de huir de los desconocidos y de ser condenado por secretos acerca de los cuales no sabía absolutamente nada. Solo había dormido un par de horas la noche anterior, así que me tumbe y me quede profundamente dormido tan pronto mi cabeza se apoyo en el suelo. Desperté con la oscuridad, el canto de las aves nocturnas y el crujido de los predadores que matan a la luz de la luna. Los pensamientos seguían importunándome. Era evidente que Ramón y la vieja matrona no vivían en Veracruz. De ser así, yo los habría reconocido. Al parecer, la llegada del arzobispo los había atraído a esa ciudad. Por tanto razone. Ramón y la vieja matrona vivían a cierta distancia, quizá tan lejos como en la Ciudad de México. Fueran cuales fuesen los acontecimientos que habían engendrado el odio que la vieja matrona sentía hacia mí, pertenecían a un tiempo muy lejano, de eso estaba seguro. El fraile me había confesado que esos eventos se remontaban a una época anterior a mi nacimiento. En aquellos días, él era el sacerdote de una hacienda grande y poderosa, mayor incluso que la de Don Francisco, la hacienda que abandonamos cuando yo tenía alrededor de doce años. Su hábito sacerdotal lo protegería de todo peligro porque la iglesia investigaría y castigaría a cualquiera que le hiciera dano a un sacerdote. Sin embargo, los sucesos del pasado le habían costado su sacerdocio. También me había dicho que sólo la ignorancia con respecto a esos hechos podría protegerme. Pero el fraile no los ignoraba. Y tampoco contaba ya con la protección de la iglesia. ¿Que lo salvaría a él? Me dirigí de nuevo al camino. Quería hablar un poco más con el fraile. Era evidente que él estaba en peligro. Tal vez él y yo deberíamos abandonar Veracruz juntos. Después de verlo, iría a casa de Beatriz. Lo más probable era que ella no estuviera todavía de vuelta de la feria, pero yo podía esconderme en su casa. Nadie me buscaría allí. Yo no tenía nada que comer ni deseaba estar solo en aquella selva. El camino estaba desierto. Nadie viajaba por la noche y estaba demasiado cerca de la ciudad para acampar allí. La luna se reflejaba en las dunas con brillante luminosidad y alumbraba lo suficiente como para que yo viera las serpientes que venían de los pantanos. Cuando llegué a la ciudad, el hambre atacó mi estómago como un lobo rabioso. Y aún peor, noté un fuerte descenso de la temperatura que me dejó helado. Después comenzó a soplar un fuerte viento que hizo que el pelo me golpeara la cara y casi se llevó mi manta. El viento del norte estaba en camino. Un buen viento del norte tenía suficiente fuerza para derribar edificios, arrancar barcos de sus amarras y devolverlos al mar. Aquí, en las dunas, la arena sacudida por el viento era capaz de arrancarle a uno la piel de las manos y la cara. Nadie quería encontrarse con el viento del norte y, sin embargo, allí estaba yo, totalmente expuesto. Primero tenía que hablar con el fraile, antes de ir a la habitación de Beatriz, un sucio cuartucho en un minúsculo edificio, suficientemente cerca del agua como para sufrir su fétido hedor en verano y la furia del infierno cuando soplaba el viento del norte. Su casero era un exesclavo doméstico que había sido liberado por una mujer que les había concedido la libertad a todos sus esclavos cuando estaba a punto de morir. El hecho de haber sufrido el dolor y la desgracia de la esclavitud no lo había convertido en una persona más comprensiva cuando él compró su propia casa y alquiló las habitaciones. Pero yo estaba seguro de que podía entrar sin que él me viera. El cuchitril de Beatriz me ocultaría y me protegería por esa noche, pero allí encontraría poco o nada para comer. Ella preparaba sus tortillas y sus frijoles todos los días en el terreno de fuera, y yo no encontraría en su cuarto nada que las ratas no hubieran probado primero. Estaba en el límite de la ciudad y ahora el viento soplaba por las calles de Veracruz con la fuerza de un ciclón, llevándose el polvo y la escoria que se había acumulado desde la última gran ventolera. Cuando llegué a la casa de los pobres, las nubes habían tapado la luna y habían oscurecido más la noche. El viento me rasgaba la ropa y la arena que volaba por el aire me picoteaba la cara y las manos. Entrecorriendo y gritando. Fray Antonio. Sobre la mesa, una única vela iluminaba la habitación, gran parte de la cual se encontraba en penumbra. No vi que Ramón y otros dos hombres estaban allí hasta que fue demasiado tarde. El fray le estaba sentado sobre un banquillo, con los brazos y las múnecas atadas a la espalda con una soga gruesa de cánamo. Un trozo de la misma soga amordazaba con fuerza su boca. Uno de los hombres sostenía al fraile mientras Ramón lo golpeaba con el mango de plomo de su fusta. La cara lívida y distendida del fraile estaba cubierta de sangre y distorsionada por el dolor. Un tercer hombre vigilaba aparentemente la puerta, porque en cuanto entre, la cerró con fuerza y me agarró de los brazos. Ramón se me acercó y desembainó su daga de treinta y cinco centímetros de largo, doble filo y acero de tonero. Terminaré lo que empece el día en que naciste dijo. Fray Antonio se liberó de los brazos del hombre que lo sostenía. Se abalanzó sobre el hombre que me tenía agarrado y lo embistió como un toro a la carga. Los dos cayeron al suelo. Ramón cargó contra mí, empugnando su daga, pero logré esquivarlo y él se tambaleó y cayó sobre su compañero, que trataba de ponerse nuevamente en pie. Ambos cayeron juntos. Ramón, luchando por levantarse y furioso por haber fallado el golpe, de pronto encontró un segundo blanco en la figura atada y amordazada del fraile, que estaba debajo de él. Y después de levantar el arma bien alta sobre su cabeza con las dos manos, hundió la hoja de treinta y cinco centímetros hasta el mango en el estómago del fraile. Púdrete en el infierno, hijo de puta. Gritó Ramón. Jadeando a través de su mordaza y casi agonizando, el fraile rodó hasta quedar de espaldas. Los ojos, entrecerrados. La boca, abierta y llenándose de sangre. Las rodillas se le flexionaron hacia el pecho, en una imitación de genuflexión. Su barbilla se aflojó y los ojos se le pusieron en blanco. Durante todo ese tiempo, Ramón siguió aferrado al mango de la daga y giraba la hoja en uno y otro sentido, hacia adentro y hacia afuera, en un semicírculo de ciento ochenta grados. Corrí hacia la puerta a la velocidad del viento, aturdido por tanto horror. A mis espaldas oí gritos, pero no significaron nada para mí. La oscuridad, la ira del viento del norte que se aproximaba y dejar atrás a mis perseguidores lo eran todo. Pronto los gritos se desvanecieron y yo me quedé solo con la oscuridad de la noche y el aullido del viento. 34 Cuando tuve la certeza de que Ramón y sus hombres ya no me perseguían, me dirigí a la habitación de Beatriz. Apenas había espacio para un jergon y un crucifijo de pared. La pared tenía grietas y tablones rotos que dejaban pasar el viento, la lluvia y los mosquitos. El esclavo liberado, que era el dueño del edificio, les cobraba alquileres exorbitantes, les arrebataba uno de cada tres reales a las putas y a los buhoneros de cana de azúcar que estaban alojados en su casa y no se molestaba en realizar ninguna reforma en su propiedad. Subí por la escalera que había junto al edificio y que conducía a la habitación de Beatriz y me detuve frente a su puerta. Ninguno de nosotros tenía nada de valor, así que nadie cerraba con llave, al menos ninguno que fuera pobre. De hecho, si alguien hubiera tenido un candado, eso habría sido lo único que habría valido la pena robar. Toda la estructura se sacudía bajo la tormenta. Sin embargo, el edificio había soportado el viento del norte anteriormente. Sea como fuere, sus perspectivas de supervivencia eran mejores que las mías. Y mil veces mejores que las del fraile. El único padre que yo había conocido. Entré en aquella habitación oscura como boca de lobo, me senté en un rincón y lloré en silencio. Una y otra vez vi mentalmente como la daga se hundía y giraba en el cuerpo del fraile. Esa vision se negaba a abandonarme. Cogí el crucifijo que me colgaba del cuello, la única posesión que yo valoraba y que fray Antonio aseguraba que había pertenecido a mi madre. Observe a Cristo en su cruz y jure que algún día la venganza sería mía, no del senor. Mientras escribo estas palabras con la leche de una prostituta presa en una mazmorra, de nuevo me parece ver la daga que se hunde en las entranas del fraile, la expresión de sorpresa en su cara ensangrentada y la múneca de Ramón que retuerce el arma. Esa escena estaba grabada a fuego en mi cerebro. Para siempre. Beatriz no regresó de la feria hasta el amanecer del día siguiente. Se alarmó al verme en su cuarto. Todo el mundo lo sabe dijo. Se comenta en las calles. Tú mataste a fray Antonio. Y, antes de eso, mataste a un hombre en la feria. Yo no he matado a nadie. ¿Tienes pruebas? ¿Testigos? Soy un lepero. En ambos casos, los asesinos eran gachupines. Aunque yo tuviera el respaldo de la Santísima Virgen, no serviría de nada. ¿De qué servía la palabra de un mestizo? Hasta la comprensiva Beatriz dudó de mí. Lo vi en sus ojos. Desde que nació le habían dicho que los espanoles no podían hacer nada malo y que los mestizos eran traicioneros por naturaleza. Si un español había dicho que yo era culpable, tenía que ser cierto. Y ella le tenía mucho afecto al fraile. Ellos dicen que asesinaste a fray Antonio cuando él te pesco robando el dinero de las donaciones de caridad. Han puesto precio a tu cabeza. Trate de explicarle lo que había sucedido, pero mi relato sonó tan descabellado que hasta a mí me costaba creerlo. Por su mirada me di cuenta de que tampoco ella me daba crédito. Y, si ella no me creía, nadie iba a hacerlo. Sacó una bolsa de maíz a la calle para preparar tortillas. El hecho de que yo estuviera acusado de matar al hombre más maravilloso que había conocido me hirvió en lo más profundo de mi ser. No deseaba salir de aquel cuarto ni ver a nadie. Comencé a pasearme por la habitación y después, por una rendija de la ventana, vi como Beatriz, allá abajo, preparaba las tortillas. Poco después, su casero se detuvo un momento a hablar con ella. Me alejé de la ventana por miedo a ser visto, y resultó muy oportuno que lo hiciera. El miro hacia donde yo estaba escondido, en su cara apareció una expresión socarrona y a continuación se alejó a toda prisa por la calle. Como es natural, la reacción de Beatriz frente a mi historia me había preocupado. Yo no la culpaba. ¿Qué habría hecho yo si ella me hubiera dicho que la buscaban por dos asesinatos? Pero esto era peor. El cerdo gordo y holgazán del casero nunca se apresuraba en ir a ninguna parte, y ahora corría como si tuviera fuego en los pantalones. Beatriz se volvió y miró hacia la ventana. Yo me asomé, y vi que en su rostro había una mezcla de culpa y confusión, miedo y rabia. Una confirmación de mis peores temores. Ella me había delatado. Asomé un poco la cabeza por la ventana. Un poco más lejos, en la calle, vi al casero hablando con tres hombres a caballo. Las cosas no podían ir. Peor el jefe de aquellos hombres era Ramón. Treinta y cinco escape por la parte de atrás del edificio, salte de tejado en tejado y después por un callejón. Detrás de mí, una serie de hombres gritaba y me perseguía, haciendo sonar una alarma. Detecté furia en sus voces, y con razón. El fraile era amado conversalmente, mientras que yo era un lepero ordinario, y todo el mundo odiaba a los leperos. Eran seres capaces de vender a su propia madre a los marineros de un barco por algunos granos de cacao. Veracruz no era una ciudad grande como México, que, según el fraile, era la ciudad más grande del nuevo mundo. La ciudad crecía y se encogía con la llegada de la flota del tesoro, y su población normal era de sol o algunos miles de almas. Ahora yo salía de un callejón y entraba en el corazón de la ciudad, no lejos de la plaza principal, donde vivían nuestros ciudadanos más adinerados. Necesitaba salir de allí, pero estaba muy lejos de los suburbios, y donde me encontraba sería fácilmente localizado. Por la calle vi un gran carruaje que esperaba frente a una mansión. Los cocheros estaban a un lado, lanzando monedas a una taza situada a tres metros y medio de distancia, y los dos le daban la espalda al vehículo y a mí. Cruce la calle corriendo y busque un lugar para esconderme debajo del carruaje. Entonces oí voces y el pánico me llevó a abrir la puerta y a deslizarme dentro. Sobre dos bancos con almohadones había unas colchas de piel. El hueco de debajo de los asientos, usado para almacenar cosas, estaba vacío. Aparte una colcha, que llegaba a cubrir el piso del carruaje, y me metí debajo del asiento. Me puse de costado y dejé que la colcha cayera nuevamente al piso. Había encontrado un escondite. Las voces del exterior se desdibujaron. Sentí algo debajo de mí y descubrí dos libros. Aparte un poco la colcha de piel para tener algo de luz y poder leer así los títulos. Eran aburridos libros religiosos. Reconocí uno como un libro que el fraile tenía de sus días como cura de aldea, pero algo acerca del tamaño del libro me llamó la atención. El ejemplar del fraile era mucho más grueso. Al abrir el libro descubrí que, debajo del título y de un par de páginas de doctrina religiosa, había un segundo título la picara justina. Era la historia de una picara que traiciona a sus amantes, tal como un pícaro lo hace con sus amos. Camino de la feria, Juan le había dicho a fray Antonio, con respecto a ese mismo libro, que se había enterado de la llegada de ejemplares en la flota del tesoro y que habían pasado de contrabando sin que los inspectores del santo oficio los descubrieran. Dijo que era el retrato escandaloso de una mujer deshonesta que se acostaba con hombres y los embaucaba. El segundo libro, también disfrazado de texto religioso, era una obra de teatro llamada El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina. Los frailes la habían analizado algunos meses antes. Fray Antonio la había calificado de a disparatada. Su protagonista, un pillo, era un saqueador de mujeres llamado Don Juan, que las seducía, las convertía en sus amantes y después las abandonaba. Igual que con la pícara Justina, la obra acerca de Don Juan estaba en la lista de los libros prohibidos por la Inquisición. Era evidente que el contrabandista de la flota del tesoro había vendido estos dos libros indecentes como obras religiosas. Si la Inquisición llegaba a ponerle las manos encima al vendedor o al comprador se encontrarían en un grave problema. No sólo se trataba de libros introducidos de contrabando, sino que las falsas cubiertas representaban una grave blasfemia. Desde la casa alguien llamó a los criados y a los cocheros. Sus pisadas se fueron desvaneciendo cuando entraron en ella. Debía bajar del carruaje y echar a correr. ¿Pero hacia dónde? Me pregunté. No fui yo el que respondió a esas preguntas. La puerta del carruaje se abrió y alguien subió. Me eché hacia atrás todo cuanto pude, conteniendo la respiración. Por una rendija que dejaba la colcha vi el borde de un vestido y unos zapatos y, así, supe que quien acababa de entrar era una mujer. De pronto una mano se metió debajo de la colcha, sin duda en busca de Don Juan. Pero, esa mano se encontró con mi cara. No grite. Le supliqué. La mujer, sorprendida, lanzó un gritito ahogado, que por suerte no llegó a alertar a los criados. Descorrí la colcha que hacia las veces de cortina y asome la cabeza. Por favor, no grite. Estoy metido en un grave problema. Era precisamente la muchacha que había intercedido cuando el muchacho del látigo me miró. ¿Qué haces ahí? Pregunto, atónita. Observe una vez más sus ojos oscuros, sus trenzas color arena y sus pómulos altos. A pesar del peligro, su belleza me dejo sin palabras. Soy un príncipe, dije por fin. Disfrazado. Tú eres un lepero. Y yo voy a llamar a los criados. Cuando extendí, dio el brazo para abrir la puerta, yo le enseñé los dos libros que había encontrado. Era esto lo que buscaba debajo del asiento, ¿no es así? ¿Dos libros deshonestos prohibidos por el santo oficio? Sus ojos se abrieron con una mezcla de culpa y miedo. ¡Ay, una muchachita tan hermosa! Sería una pena que la Inquisición le arrancara la carne de los huesos. Ella luchó por controlarse, y el terror y la furia batallaron entre sí. El santo oficio quema a las personas en la hoguera por tener libros como estos. Por desgracia, la muchacha no entró en mi juego. ¿Me estás haciendo chantaje? ¿Y si digo que los libros eran tuyos y que has tratado de vendérmelos? Si digo eso, te azotarán como a un ladrón y te enviarán a morir a las minas del norte. Peor que eso dije. Fuera hay gente que quiere darme caza por algo que no he hecho. Y, por ser un lepero, no tengo ningún derecho. Si llama pidiendo ayuda, ellos me ahorcaran. Mi voz de quince años debió de resultarle sincera, porque su furia desapareció enseguida y sus ojos se entrecerraron. ¿Cómo sabes que esos libros están prohibidos? Los leperos no saben leer. Yo he leído a Virgilio en latín y a Hornero en griego. Sé cantar la canción que lo releí en tono para llevar a los marineros a su muerte en las rocas del Rin, la canción de las sirenas que Ulises oyó atado a un mástil. Sus ojos se abrieron una vez más, pero después apareció en ellos una expresión de incredulidad. Mientes. Todos los leperos son ignorantes y analfabetos. Yo soy un príncipe bastardo, soy Amadís de Gaula. Mi madre fue el escena, y, cuando nací, me echo a la mar en una arca de madera con la espada de mi padre Perrion. Soy Palmerín de Oliva. También yo fui criado por campesinos, pero mi madre era una princesa de Constantinopla quien asimismo le ocultó mi nacimiento a su rey. Estás loco. Tal vez has oído contar esas historias, pero no puedes decir que lees como un erudito. Consciente de que las mujeres sucumben a la piedad tanto como a los elogios, cite a Pedro, el chico de la calle de la obra de Cervantes Pedro de Urdemalas. Yo era también un expósito, o a hijo de la piedra, y no tenía padre no hay desgracia mayor para un hombre. No tengo idea de dónde fui criado, yo era uno de esos huérfanos escuálidos, supongo que en una escuela de caridad. Con una dieta pobre y muchos castigos aprendí a decir mis oraciones, y también a leer y escribir. A los expósitos se los llamaba también a hijos de la piedra porque se los exhibía sobre losas en una catedral. Allí, la gente podía verlos y comprarlos si lo deseaba. Ella recitó las siguientes líneas. Pero además aprendí a conseguir limosnas, a vender gato por liebre y a robar con dos dedos. Para mi desgracia, ella no sólo conocía los versos, sino también el corazón de ladrón de los liperos. ¿Qué haces en este carruaje? Esconderme. ¿Qué crimen has cometido? Asesinato. Ella lanzó otra exclamación de sorpresa y su mano se acercó a la puerta. Pero soy inocente. Ningún lepero es inocente. Muy cierto, señorita, soy culpable de muchos robos. Comida y mantas, y mis técnicas de por diosero pueden ser cuestionables, pero jamás he matado a nadie. ¿Entonces por qué te acusan de haberlo hecho? Porque el que mató a esas dos personas es un español, y es su palabra contra la mía. Puedes decirles a las autoridades. ¿Le parece que puedo? Incluso a esa edad inocente, ella conocía la respuesta a mi pregunta. Dicen que he matado a Fray Antonio. Virgen Santísima. A un sacerdote. Exclamo y se santiguo. Pero él es el único padre que yo he conocido. Él me crió cuando me abandonaron y me ensenó a leer, a escribir y a pensar. Yo no podría haberle hecho nada malo. Yo lo amaba. Una serie de voces y de pisadas silenciaron mis palabras. Mi vida está en sus manos. Y volví a meter la cabeza detrás de la cortina. Se oyó ruido de baúles que eran colocados en el techo del carruaje, que se meció cuando algunos pasajeros subieron a él. Por los zapatos y las voces pude identificar a dos mujeres y a un chiquillo. Por los zapatos de éste, y las piernas de sus pantalones y el sonido de su voz, calcule que tendría entre 12 y 13 años, y me di cuenta de que era el chiquillo que había tratado de pegarme. De las dos mujeres, una era un poco mayor que la otra. La muchachita con la que yo había hablado se llamaba Elena. La voz de la mujer mayor era dominante. Era una vieja matrona. El chiquillo empezó a meter un paquete debajo del asiento donde yo estaba escondido, y oí que Elena se lo impedía. No, Luis, yo ya he llenado ese compartimento. Mételo debajo del otro asiento. Gracias a Dios que el chiquillo la obedeció. Luis estaba sentado junto a Elena y las dos mujeres ocuparon el asiento debajo del cual yo estaba escondido. Cuando todos estuvieron instalados, el cochero comenzó a conducir el vehículo por las calles empedradas. Entonces la mujer de más edad empezó a interrogar a Elena con respecto a comentarios que ella había hecho anteriormente y que habían enojado a la anciana. Muy pronto comprendí que Elena no pertenecía a la familia de las otras tres personas. Las mujeres eran la madre de Luis y su abuela. No alcance a oír el nombre de la anciana. Como era costumbre entre las familias españolas elegantes, y a pesar de la edad de andos, ya se había concertado un matrimonio entre Elena y Luis. La unión se consideraba propicia, aunque a mí no me lo pareció. Entre otras cosas, todo lo que Elena decía irritaba a la anciana. Anoche, durante la cena, dijiste algo que nos molestó a Dona Juanita y a mí dijo la anciana matrona. Dijiste que, cuando tuvieras edad suficiente, te disfrazarias de hombre, ingresarias en la universidad y conseguirías un título. Caramba. Menuda afirmación por parte de una jovencita o de cualquier mujer. A las mujeres no les estaba permitido estudiar en las universidades. Incluso las mujeres de buenas familias con frecuencia eran incultas. Los hombres no son los únicos que están dotados de inteligencia, repuso Elena. También las mujeres deberían estudiar el mundo que las rodea. La única vocación de una mujer es su marido, sus hijos y el manejo de la casa explicó con severidad la vieja matrona. Una educación le metería falsas ideas en la cabeza y no le ensenaría nada de utilidad. Yo, por ejemplo, me siento orgullosa de que nunca nuestras mentes se vieron debilitadas o contaminadas por la lectura de libros. ¿Eso es todo lo que nos espera? Pregunto Elena. ¿Sólo servimos para eso para tener hijos y amasar el pan? ¿Acaso uno de los monarcas más grandes de la historia de Hispana, nuestra amada Isabel, no era una mujer? ¿Acaso esa guerrera llamada Juana de Arco no condujo a los ejércitos de Francia a la victoria? Isabel de Inglaterra estaba en el trono de esa fría isla cuando nuestra grande y orgullosa armada. Se oyó un bofetón, y Elena gritó, sorprendida. Jovencita impertinente. Le hablaré a don Diego de tus comentarios poco femeninos. Igual que todas nosotras, tu misión en la vida ha sido dispuesta por Dios. Si tu tío no te ha ensenado eso, pronto lo aprenderás cuando te cases y tu marido te dé unos buenos azotes. Ningún hombre me pegará, replicó Elena en tono desafiante. Otro bofetón, pero esta vez Elena no dijo nada. Ojalá. Si yo hubiera estado en el asiento al lado de Elena, le habría girado la cara a esa vieja de un punetazo. Abuela, es solo una jovencita con ideas locas tercio la otra mujer. Entonces ya va siendo hora de que aprenda cuál es su lugar como mujer. ¿Qué clase de esposa será para Luis con todas esas ideas estúpidas en la cabeza? Me casaré con quien yo quiera. Otro bofetón. Dios mío, esa jovencita sí que tenía agallas. No volverás a abrir la boca a menos que yo te lo diga. ¿Me has entendido? Ni una palabra. En ese momento Luis soltó una risa malévola, obviamente divertido con la situación en que se había metido la que en un futuro sería su esposa. Don Ramón me ha enseñado cómo tratar a una mujer, dijo Luis. Y, créeme, lo jaré con mano firme. Mi reacción fue tal al oír el nombre de Ramón que estuve a punto de revelar mi presencia. Él me dijo que las mujeres son como los caballos, explicó el muchacho. Cuando tratas de tomarlos, montado en ellos, no olvides usar la fusta. La mujer mayor se echó a reír y la risotada de la madre se convirtió en un chirrido irritante y en una tos seca. Yo había oído antes ese ruido. En las calles lo llamaban a el sonido de la muerte. Un día ella expectoraría sangre. Y muy pronto, después de eso, moriría. La respuesta de Elena a esas palabras ridículas fue un silencio total. ¿Qué espíritu tenía esa chica? Si Luis tenía pensado domarla, estaba apanado. Por tu prima casada, he sabido que has estado escribiendo poesía, Elena dijo la mujer mayor. Ella me comentó que eso escandaliza a la familia. Cuando te llevemos de vuelta de Don Diego después de tu visita, hablaré con él de este y otros asuntos. Los extraños intereses que tiene son obra del demonio, no de Dios. Si fuera necesario, yo misma estaría dispuesta a sacarte a ese demonio del cuerpo a latigazos. Desde mi ventajoso punto de vista, vi que los pies de Elena daban golpecitos sobre el piso. Sin duda hervía de furia frente a aquel sermón, pero no era una persona propensa a acobalgarse. En el costado de las botas de Luis estaba impreso el escudo de armas de su familia, grabado en plata un escudo que contenía una rosa y una mano con un guante de cota de malla que formaba un puno. Había algo en ese escudo de armas que me resultó vagamente familiar, pero los de muchos españoles adinerados eran bastante parecidos. Las calles empedradas de la ciudad dejaron paso al camino arenoso que conducía a Jalapa, que nos fue llevando a través de dunas y pantanos. Aunque estaba reforzado por maderos, el carruaje no lograría avanzar mucho más a través de él. Las estribaciones de las montanas resultaban intransitables para cualquier vehículo más grande que un carro tirado por burros. Yo no tenía la menor idea de hacia dónde se dirigían los pasajeros. Por lo que sabía, podían estar viajando hacia la Ciudad de México. Fuera cual fuese su destino, no podrían seguir el trayecto en el carruaje. Pronto tendrían que elegir entre proseguir el viaje en una litera tirada por mulas o a caballo. Comenzaba a adormilarme cuando el cochero gritó que unos soldados nos obligaban a detenernos. Instantes después, uno de ellos dijo, Estamos interrogando a todos los viajeros que abandonan la ciudad. Un conocido lepero ladrón ha asesinado a sangre fría a un sacerdote muy querido. Por el aspecto de la herida, le clavó una daga en el estómago y se la retorció. Parece ser que el sacerdote lo pidió robando. Juanita lanzó un grito. Vi que las piernas de Elena se tensaban. Esa infame acusación puso a prueba su conciencia. Las palabras del fraile resonaron en mi mente. Ah, si te encuentran, nada te salvará. ¿Están seguros de que lo hizo él? Preguntó Elena. Estaba claramente atribulada, hasta el punto de olvidar la amonestación de la anciana de que debía guardar silencio. Naturalmente. Todo el mundo sabe que fue él. No es la primera vez que mata a alguien. Caramba. Mis crímenes aumentaban. ¿Tendrá un juicio justo si ustedes lo encuentran? Preguntó. El hombre se echó a reír. ¿Un juicio? Es un mestizo, un lepero. Si el alcalde es misericordioso, no lo torturaran con demasiada severidad antes de la ejecución. ¿Qué aspecto tiene? Preguntó Elena. Es el diablo en persona. Más alto que yo, feo y con ojos de asesino. Cuando se le mira a los ojos se ve la sonrisa del diablo. Y sus dientes son como los de un cocodrilo. Sí, ya lo creo que es un maldito. Pero no es más que un chiquillo. Exclamó Elena. Un momento le dijo el soldado al cochero. Un hombre de a caballo me hace senas de que esperen. Oí que el caballo del hombre se alejaba del carruaje, y la vieja matrona le preguntó entonces a Elena. ¿Cómo sabías que era un chiquillo? Me paralice de miedo al oír esa pregunta y casi lance un grito. Bueno. Es que antes he oído hablar de él a unos hombres cerca del carruaje. ¿Y por qué haces tantas preguntas? Yo. Yo solo. Es simple curiosidad. Un muchachito le pero me pidió limosna mientras les esperaba. Después de mi encuentro con ese chico de la calle, ¿quién sabe? Espero que no le hayas dado dinero, dijo Juanita. Darle de comer a esa gente es como darles de comer a las ratas que roban nuestro grano. De nuevo se oyeron cascos de caballos que se acercaban al carruaje. Buenos días, vuestras gracias. Ramón. Gritó Luis. Buenos días, don Ramón, dijo la abuela. Se me heló la sangre. Por poco no me saliré debajo del asiento, gritando. El asesino de Fray Antonio estaba allí. De todos los Ramones que hay en el mundo, justo ese tenía que acosarme como una sombra de donde yo fuera. ¿Cómo va tu cacería? Preguntó la vieja matrona. ¿Cómo sabía ella que Ramón me buscaba? No hizo falta que yo sacara la cabeza de debajo del asiento para descubrir el color del vestido de aquella mujer. Seguro que era de color ébano sin siquiera encaje blanco en los punos. Una bruja que usaba el luto de viuda como insignia de honor. Y de autoridad. Recordé entonces donde había visto el escudo de armas que Luis llevaba en las botas en la puerta del carruaje de la mujer de negro. Había terminado en manos de mis perseguidores. No podrás salir de la ciudad, dijo Ramón. He ofrecido cien pesos de recompensa por su captura. Estará muerto antes de que anochezca. ¿Muerto? ¿No lo juzgarán? Preguntó Elena. Otro bofetón. Y de nuevo Elena ni siquiera se quejó. Te ordene que guardaras silencio, chiquilla. No hables hasta que te hablen. Pero si quieres saberlo, los mestizos no tienen derechos de acuerdo a la ley. Ramón, avisanos a la hacienda en cuanto sepas algo. Estaremos allí algunos días antes de salir hacia la capital. Ven tú mismo cuando tengas buenas noticias. Sí, vuestra gracia. Ah, buenas noticias serían las noticias de mi muerte. El carruaje siguió el viaje. Detrás de mí, un asesino comandaba una búsqueda por toda la ciudad para encontrarme y matarme. Delante de mí había una hacienda a la que el asesino acudiría cuando no pudiera encontrarme en la ciudad. Treinta y seis el carruaje siguió sacudiéndose durante otras dos horas. Por la conversación comprendí que todavía estábamos en el camino a Jalapa. Habían cerrado las ventanas de madera y llevaban ramilletes de flores en las manos para neutralizar los efluvios de los pantanos que provocaban la tan temida fiebre. Gracias a Dios, la abuela dormía. Juanita trataba de dormir pero constantemente se despertaba por la tremenda tos. Elena y Luis casi no hablaban. Él despreciaba abiertamente los libros, incluso los areligiosos que él creía que ella leía. Por sus comentarios sarcásticos, deduje que Elena había sacado un pequeño libro de poemas y lo estaba leyendo. Para él, los caballos, la caza y los duelos eran lo único que importaba. La hombría lo era todo. Los libros no nos enseñan nada que necesitemos saber dijo en tono condescendiente. Están escritos por gente esclava de la pluma, por canallas manchados de tinta que huirían al ver un caballo obrioso o un esparachín que se les acerca. Tu padre escribe muy bien dijo Elena. Razón por la cual yo he modelado mi vida a imagen de la de don Ramón y la de tu tío. No menosprecies a tu padre lo reganó con suavidad su madre. Lo respetaré cuando cambie esa pluma de ganso por una espada bien afilada. Al mediodía el carruaje se detuvo en una posada. Por los comentarios me di cuenta de que aquella era la última parada del vehículo. A partir de allí, las mujeres viajarían en literas tiradas por mulas, y Luis, a caballo. Cuando todos abandonaron el carruaje, yo salí de debajo del asiento. Espíe por la ventanilla y vi a Elena con los demás, a la sombra del porche de la posada, a punto de entrar en ella. Salí por la puerta contraria del carruaje y corrí hacia unos arbustos que estaban situados a unos cien pasos. No mire hacia atrás hasta que hube llegado. Cuando lo hice, vi a Elena. Se había quedado fuera, en el patio, mientras los demás entraban. Levante la mano para saludarla y en ese momento Luis salió y me vio. De nuevo sin mirar atrás, corrí hasta lo más profundo del bosque. 37. Tuve que salirme del camino que iba a Jalapa. Con el arribo de la flota del tesoro y todo el alboroto que se había organizado con la llegada del arzobispo, aquel era, sin duda, el camino más transitado de Nueva Hispana. Como se decía de Roma, todos los caminos conducían a la gran ciudad de México, en el corazón del valle del mismo nombre. A pesar de los relatos prodigiosos que había oído acerca de la ciudad-isla que los aztecas llamaban Tenochtitlán. No me animaba a aventurarme en ella. Muchas veces el tamano de Veracruz, la ciudad de México no sólo tenía al virrey y sus oficinas administrativas, sino que la mayoría de los notables del país poseían una casa o, más exactamente, un palacio. En la ciudad. Las posibilidades de toparme allí con la matrona asesina y sus secuaces serían muchas. Si Luis, el muchachito malvado, llegaba a sospechar que yo era el famoso asesino letero, o si Elena tontamente compartía un momento de candor con él, los sabuesos ya estarían siguiendo mi rastro. Me apuré y comencé a caminar muy deprisa. No podría dejar el camino hasta llegar a uno de los senderos que, partiendo de él, serpenteaba a través de aldeas diseminadas por las estribaciones y las montanas. No conocía la zona y sencillamente no podía internarme en la jungla en busca de una aldea. Estaba asustado, tenía miedo de ser capturado, torturado, tenía miedo de que me mataran. Pero, aún a los quince años, también me preocupaba la idea de morir y dejar que algunas cosas censurables quedarán impunes. Entendía que la vida era difícil. Que no hay justicia para los pobres, los indios y los mestizos. Que las injusticias eran parte de la vida y que las maldades generaban más maldades, del mismo modo en que una piedra que cae en un estanque produce muchas ondas. Pero el recuerdo de Ramón retorciendo la daga en el cuerpo del fraile me enfureció entonces y me acosa ahora. A pesar de mi juventud, si yo muriera sin poder vengar la muerte del fraile, mi tumba no sería un lugar de descanso, sino un lugar en el que me revolvería en medio de una insatisfacción y una infelicidad eternas. No había nadie a quien pudiera recurrir. El alcalde nunca creería la palabra de un mestizo frente a la de un español. Aunque alguien escuchara mis lamentos, no habría justicia para mí. En Nueva Hispana, la justicia no estaba administrada por Temis, la diosa griega de la justicia, quien pesaba en la balanza la voluntad de los dioses. La mordida era la madre de la justicia en las colonias. Los alcaldes, los jueces, los alguaciles y los carceleros, todos le compraban sus cargos al rey y se esperaba que cobraran sobornos, llamados mordidas, para sacar provecho del cargo público. Yo ni siquiera podía ofrecer un bocadito. Oí ruido de cascos de caballos y enseguida salí del camino y me escondí entre los arbustos. Cuatro jinetes pasaron junto a mí. No reconocía ninguno de ellos. Tal vez eran vaqueros que volvían a la hacienda desde el Festival de Veracruz, o cazadores que buscaban a un muchachito por el diosero por cuya cabeza se ofrecía una recompensa de 100 pesos. Esa cantidad de dinero era una fortuna. Los vaqueros cobraban menos por el trabajo de todo un ano. Cuando el silencio se instaló una vez más en el camino volví a subir hasta él y a caminar deprisa. Lo único que yo conocía de Nueva Hispana era la zona de Veracruz-Jalapa. La aldea en la que nací se encontraba en la parte norte del Valle de México y, aparte de mi recuerdo de un grupo de chozas, no sabía nada con respecto a esa región. Fray Antonio me había dicho que la mayor parte de Nueva Hispana, desde Guadalajara hasta el extremo de la región de Yucatán, era o bien jungla o montanas o un valle profundo. Había pocas ciudades de importancia ahí, en general, eran aldeas indias, muchas de las cuales se encontraban dentro de haciendas. Una vez él me mostró un mapa de Nueva Hispana y Mesén a lo que había solo algunas ciudades dominadas por los españoles y muchísimas aldeas, cientos de ellas, que tenían poco contacto con los españoles. En todas direcciones, y hasta que se llegaba a los temidos desiertos del norte, el terreno se prestaba solo para las caravanas de burros y mulas por senderos creados más por el paso de pies humanos y animales que por el uso de carros con ruedas. Según el fraile, esa era la razón por la que los aztecas nunca inventaron un carro con ruedas, que se usa tanto en Europa y otros lugares del mundo. Ellos entendían la función de la rueda y construían juguetes con ruedas para sus hijos. Pero los carros no les servían para nada, porque no tenían bestias de carga que tiraran de ellos. El caballo, el borrico, la mula y el buey fueron todos traídos al nuevo mundo por los españoles. Sin carros, no tenían sentido los caminos anchos. La bestia de carga de los aztecas eran ellos mismos y los esclavos y, a diferencia de lo que ocurría en las ciudades, ellos solo necesitaban senderos para recorrerlos a pie. Después de una hora de caminata, vi a algunos indios que abandonaban el camino principal para tomar un pequeño sendero. Un cartel de madera en la cabecera del sendero rezaba. Yo había oído antes ese nombre, pero no sabía si era una aldea o una ciudad. Tampoco sabía a qué distancia quedaba ni qué haría cuando llegara allí. Al ver ese cartel cuando iba camino de la feria le pregunté al fraile si Ubatusco era un lugar importante. Él no lo conocía, pero me dijo que probablemente se trataba de una aldea india. Hay docenas de senderos que se bifurcan en el camino entre Veracruz y el Valle de México había dicho. Y la mayoría conducen de una aldea india a otra. Mientras avanzaba trabajosamente por el sendero, que era poco más que una senda para caminantes y mulas, una serie de preocupaciones comenzaron a agosarme por miedo a ser perseguido. No tenía dinero. ¿Qué haría para comer? No se puede mendigar alimentos a personas tan pobres que, para ellas, un punado de maíz y fríjole son una comida. ¿Durante cuánto tiempo podría seguir robando antes de que me clavaran una lanza en la espalda? Entrar en el país indio me daba más miedo que esconderme en la ciudad. Como le había dicho al fraile, en la jungla la comida sería yo. Pero no había ciudades en las que pudiera esconderme y tenía que apartarme del camino principal. No era demasiado joven para trabajar, pero no tenía habilidades. Si tenía dos manos y dos pies, lo cual me convertía en alguien capaz de hacer los trabajos manuales más elementales. En una tierra en donde la única virtud de un indio, a los ojos de los españoles, era servir como animal de tiro, no habría mucha demanda para un muchacho adolescente. No porque yo estuviera dispuesto a trabajar para un español. Nueva España era un lugar grande, pero en él, los españoles eran pocos en comparación con los indios. La noticia de que un mestizo había matado a unos españoles se propagaría como la peste. Me pregunté cómo habría enfocado ese problema el pícaro de Guzmán. Cuando él actuaba como por diosero y un momento después como aristócrata, cambiaba la manera de caminar y de hablar. Mi conocimiento de la lengua azteca lo había obtenido de indios en las calles de Veracruz y lo había mejorado al mezclarme con tantos indios en la feria. No era perfecto, pero existían tantas lenguas y dialectos indios que mi forma de hablar no despertaría demasiadas sospechas. Sin embargo, mi apariencia sí lo haría. La presencia de un mestizo en las ciudades y a lo largo de los caminos no era algo poco frecuente. Pero un mestizo sí se destacaría en las aldeas indias. Yo era alto para mi edad y de piel más clara que la mayoría de los indios, aunque hubiera pasado años al sol abrasador de la tierra caliente. Mis pies ya tenían suficiente tierra incrustada como para esconder su linaje. Mi pelo no era tan negro como el de la mayoría de los indios, así que me encasquete más el sombrero. Para las pocas oportunidades en que mi pelo quedaría expuesto, necesitaría algo, quizá el carbón de una hoguera apagada, para oscurecerlo, pero por ahora mis pies se veían impulsados por la necesidad de mantenerme en movimiento. De todos modos, la mayoría de los españoles no notarían la diferencia. Al pensar en mi apariencia, en cómo mis pies sucios me llevaban por el sendero, pero, decidí que la forma en que caminaba y hablaba y los movimientos de mi lenguaje corporal seguramente me delatarían. Un lepero criado en las calles de una ciudad no tendría la actitud serena y estoica que caracterizaba al indio. Nuestra voz era más fuerte, nuestros pies y nuestras manos movían con mayor rapidez. Los indios eran un pueblo derrotado, conquistado por la espada, diezmado por una enfermedad que mataba a nueve de cada diez de los suyos, quebrado y asesinado en las minas y en las plantaciones de cana de azúcar, encadenado, marcado y regido por el látigo. Necesitaba adoptar la estoica indiferencia que caracterizaba al indio, salvo cuando estaba borracho. Cuando estuviera en contacto con gente, tendría que parecer más callado, menos seguro y agresivo. Caminé deprisa y sin ningún sentido de la orientación excepto para mantener un pie delante del otro y alejarme de quien pudiera estar siguiéndome. Como había descubierto durante mi viaje anterior a lo largo del camino a Jalapa, era poco lo que sabía acerca de cómo conseguir comida o encontrar refugio en el descampado y en la selva. Durante una hora de avanzar por el sendero, pase por plantaciones de maíz. Los indios que trabajaban en esos campos me miraron con la misma expresión sombría que yo había recibido en el camino a Jalapa. Pero esos indios eran estoicos, aunque no estúpidos. Como un hombre que ve a otro que trata de seducir a su mujer, aquellos peones notaron hambre en mis ojos cuando observé los maizales de plantas altas y delgadas. En la ciudad corrían muchas historias tétricas acerca de las tribus aztecas. En las junglas y las montanas se decía que realizaban sacrificios humanos y después comían a las víctimas. Esos relatos hacían gracia en las calles de una ciudad, pero no aquí, en el país indio. Anteriormente había llovido y el cielo anunciaba más lluvias. Yo no tenía nada con que encender un fuego, ni tampoco había allí suficiente lena seca para quemar. El agua volvió antes de que yo hubiera caminado otra hora, primero en, una bruma, y después como un fuerte chaparrón. Le di la bienvenida a la lluvia porque obstaculizaría a quienes me persiguieran, pero tenía que encontrar un refugio. Llegué a una pequeña aldea, de no más de una docena de chozas. No vi a nadie excepto a una criatura desnuda y de ojos oscuros que me miraba fijamente desde al lado de una puerta, pero intuí otros ojos fijos en mi persona. No había lugar para mí en esa pequeña aldea de indios, y seguí el viaje. Si me hubiera detenido o hubiese mendigado una tortilla, habría sido recordado. Yo quería que todo aquel que me viese pensara que era alguien que simplemente regresaba de una feria. Un fraile que montaba una mula, seguido por cuatro criados indios a pie, pasó junto a mí. Estuve tentado de pararlo y contarle mi lamentable historia, pero sensatamente seguí adelante. Como fray Antonio me dijo, ni siquiera un sacerdote aceptaría la palabra de un lepero acusado de asesinar a unos españoles. Caminé por entre el barro de otra aldea, mientras la lluvia seguía cayendo. Una serie de perros me ladraron y uno de ellos me persiguió hasta que le lance una piedra. Los indios criaban a los perros para comérselos y, si yo hubiera tenido con qué encender fuego, habría matado a aquel animal y, así, habría tenido una jugosa pata de perro para la cena. Muy pronto el sombrero que me cubría la cabeza quedó empapado, al igual que la manta que llevaba sobre los hombros, los pantalones y la camisa. Esa escasa cantidad de ropa era adecuada para soportar el calor de la costa, pero con esa lluvia helada que seguía cayendo sobre mí como un mal presagio, temblaba y estaba calado hasta los huesos. Más plantaciones de maíz y casas con techo de paja para almacenar el maíz me tentaron cuando pase junto a ellas. Mi estómago protestaba con fuerza hasta que estuvo demasiado débil para seguir haciéndolo. Llegué a un campo de maguey y mire en todas direcciones. Al no ver a nadie, me acerqué a una de las plantas en proceso de ser cosechadas. Estaba demasiado cansado para buscar un escondite secreto. De todos modos, lo más probable era que no hubiera ningún aprovisionamiento oculto. Era un campo pequeño y posiblemente pertenecía a un indio que lo usaba para su consumo personal y vendía poca cantidad. El corazón de la planta ya había sido cortado. Trozos de cana hueca se encontraban apilados cerca. Corte un pedazo para chupar el jugo de la planta. Hice varios intentos hasta que finalmente pude extraer un poco. Detestaba aquel sabor amargo y rancio y el jugo no fermentado del maguey, pero al menos me impediría morir de hambre. El castigo de los dioses en forma de lluvia cayó cada vez con más fuerza. Me vi obligado a abandonar el sendero para encontrar refugio entre la vegetación de hojas anchas. Dispuse esas hojas anchas sobre mí y me acurruqué hasta quedar hecho una bola. ¡Ay de mí! De nuevo recordé que poco sabía del aspecto indio de la vida, esa parte de mi ascendencia que había estado vinculada a esta tierra desde tiempos inmemoriales. Me sentí un intruso allí, alguien a quien los dioses indios, que se habían retirado a las junglas y a las montanas, miraban con desprecio. No importaba qué hiciera yo, cómo me moviera, la lluvia me encontraba. Temble por la humedad y el frío y me sentí muy mal hasta que finalmente pude quedarme dormido. Soné con cosas oscuras, cosas sin forma que me infundieron un miedo profundo y malos presentimientos. Cuando desperté, todavía era de noche. La lluvia había cesado. El aire estaba más caldeado y la noche negra se había llenado de niebla. Mientras permanecía tumbado y en silencio, tratando de sacudirme el miedo que me había dejado el sueno, oí que algo se movía entre los arbustos y se me puso la carne de gallina. Escuche con mucha atención, sin mover un solo músculo y casi sin respirar. El ruido volvió a oírse. Algo se movía entre la vegetación, no lejos de mí. El miedo encendido por mis suenos seguía acompañándome y lo primero que pensé fue en la maldad. La cosa más malvada de la noche era el hacha de la noche, el feroz espíritu azteca de la selva que acechaba a los viajeros que eran tan estúpidos como para avanzar cuando estaba oscuro. El hacha de la noche una entidad sin cabeza y con una herida en el pecho, que se abría y se cerraba con el sonido de una hacha que partía malera. Rondaba en busca de los desprevenidos. La gente oía que alguien cortaba lena en la oscuridad y, cuando salía a investigar, el hacha de la noche les cortaba la cabeza y se la metía en la abertura que tenía en el pecho. El hacha de la noche era un personaje que las madres usaban para asustar a sus hijos y obligarlos a que se portaran bien. Incluso yo había recibido la amenaza de que a menos que hiciera lo que era debido, vendría el hacha de la noche y me cortaría la cabeza. La amenaza no vino de labios de Fray Antonio, desde luego, sino de la gente de la calle que pasaba la noche en la casa de los pobres. El ruido que oí no era el sonido de alguien cortando lena, sino de algo que se movía entre los arbustos, algo de gran tamaño. Mientras seguía escuchando, tuve la certeza de que era el sonido del tigre del nuevo mundo el jaguar. Un jaguar hambriento era tan peligroso y letal como el hacha de la noche. Permanecí inmóvil y petrificado por el miedo hasta un rato después de que el ruido cesó. Incluso en el silencio que siguió, los ruidos me parecieron fantasmales. Yo había oído historias de otros seres, serpientes capaces de romper cada hueso del cuerpo de una persona y a ranas venenosas tan grandes como la cabeza de un hombre. Pero ninguno de esos animales hacía ruido antes de estar encima de uno. Me dije que esos sonidos eran ruidos que normalmente se oyen en la oscuridad. Las aves nocturnas, los escarabajos y los grillos estaban callados, porque todo estaba demasiado mojado como para que asomaran la cabeza de sus cuevas, pero tuve miedo de que estuvieran silenciosos porque algo más grande y más letal estaba rondando en busca de una víctima. Dormí a intervalos y, esta vez, mi sueño tomó forma soné que yo había amputado la cabeza del fraile en lugar de la pierna de la prostituta. 38. Con las primeras luces del amanecer abandone el bosque y regrese al sendero. 39. Como tenía la ropa mojada, necesitaba caminar rápidamente para calentarme un poco. A medida que el sol ascendía en el cielo, la humedad de la vegetación se fue convirtiendo en vapor. Durante un rato no pude ver el sendero que tenía delante, más allá de una docena de pasos. Mientras avanzaba, el camino se hizo más empinado y muy pronto salí de la niebla y emergí hacia los rayos del sol y el cielo azul. Me froté tierra en la cara y las manos para oscurecer mi piel y mantuve la cabeza baja cuando pasaba junto a gente. A última hora de la tarde, débil por el hambre, llegué a un claro en el que una media docena de diferentes campamentos estaban siendo instalados para pasar la noche. Todos eran comerciantes indios. La mayoría transportaba su mercadería a la espalda y algunos incluso hasta tenían un asno. No había mulas a la vista. Pocos indios podían darse el lujo de tener un burrico y, mucho menos, el animal más grande que costaba casi el doble del precio de un burro. Necesitaba comer, pero mi miedo era tan grande que me impedía acercarme siquiera a los indios. Esos hombres, que viajaban de una aldea a una ciudad serían más refinados y sin duda poseerían una información mucho mayor que un simple granjero. Decidí robar maíz del siguiente maizal que encontrara que no estuviera muy vigilado y comerlo crudo. Cuando me alejaba de los campamentos y me internaba en el bosque para evitar todo contacto con ellos, vi una figura conocida. El sanador, que usaba víboras para curar enfermedades, estaba descargando todo lo necesario para dormir y también alimento para su burro. La última vez que yo había visto a ese hombre, él me había vendido un trozo de piedra volcánica carente de valor. Me apresuré a ayudarlo a descargar sus cosas y lo saludé en Navado. Él no pareció sorprenderse por mi súbita aparición, ni tampoco por mi ayuda. Me alegra verlo de nuevo dije. ¿Me recuerda de la feria? Me acuerdo, me acuerdo perfectamente. Te he estado esperando. ¿Esperándome? ¿Cómo sabía que me encontraría con usted? Una bandada de pájaros pasó volando por encima de nuestras cabezas. El viejo lo sénalo. Profirió un sonido gutural, parecido a una risa ahogada y áspera. Por cenas me indicó que continuara descargando, y cuando seguí haciéndolo, él se arrodilló y comenzó a preparar el fuego para la cena. Con solo ver el fuego, mi estómago protestó intensa y prolongadamente. Cualquier intención que yo hubiera tenido de obligar al sanador a devolverme el dinero se disipó cuando me puse a ayudarlo a preparar la comida. Guzmán con frecuencia viajaba con una persona mayor. Sin duda a ese viejo hechicero indio le vendría muy bien tener a un joven que lo ayudara, mientras él representaba su espectáculo. Pronto tuve el estómago lleno de comida caliente tortillas, frijoles y chiles. Satisfecho mi apetito, me senté junto al fuego agonizante mientras el sanador fumaba en pipa. La pipa estaba elaboradamente tallada en forma de un dios azteca, una figura de piedra que se veía en muchas ruinas antiguas. Chacmol, tumbado de espaldas con el vientre hacia arriba. Los corazones arrancados de las víctimas del sacrificio eran arrojados en el cuenco que él sostenía sobre el vientre. Luego estos servirían de alimento para los dioses. Ese cuenco estaba ahora lleno de tabaco, que el sanador encendió. Advertí que era un hechicero con muchas clases diferentes de magia. Era un tecla acuicilique, aquel que recupera la piedra, un hechicero que extrae de los cuerpos los objetos que causan enfermedades. En las calles de Veracruz, yo había visto a Tarzantes recuperar pequeñas piedras de los enfermos. También había oído hablar de hechiceros que entendían el lenguaje secreto de las aves y que podían adivinar el destino de una persona a través de ellas. Esos hechiceros eran considerados poseedores de poderes sobrenaturales y les cobraban tarifas muy altas a los indios. Existía una palabra azteca, para aquellos que hacían presagios, basándose en el vuelo y el sonido de las aves, pero yo no la conocía. Me escape de mi amo español le dije. Me pegaba mucho y me hacía trabajar más que a un par de mulas. Y entretejí toda una historia a partir de esa mentira como sólo un lepero es capaz de hacerlo. El anciano me escuchó en silencio, mientras el humo ascendía en espirales de su pipa. Se me ocurrió que tal vez ese humo le decía que yo estaba mintiendo, pero el único sonido que brotó de su boca fue un leve canturreo. Muy pronto sentí que las mentiras se me quedaban pegadas en la garganta. Finalmente, se puso en pie y me entregó una manta de un fardo que había descargado del burro. Manana temprano partiremos dijo. Su cara no revelaba nada, pero su voz era tranquilizadora. Sentí ganas de llorar y de confesarle la verdad, pero no sabía cómo reaccionar ya ante un relato de asesinato. Me enrosqué debajo de la manta, aliviado. Más que un estómago satisfecho, había encontrado un guía en ese territorio desconocido. Una vez más, sentí una pena terrible por la suerte corrida por Fray Antonio, mi verdadero padre, aunque no de sangre. La vida con el fraile no había sido perfecta. Entre sus muchos pecados figuraban la bebida y la fornicación. Pero yo jamás dudé del afecto que el fraile sentía por mí. Mientras estaba acostado sobre el suelo, contemplando el cielo nocturno, pensé en la vieja matrona y en el asesino de Ramón. Existía una persona viva que podía proporcionarme las respuestas a la furia asesina que ellos tenían hacia mí. La mujer que me había criado, Mia. Supuse que seguía con vida. Ella debía de tener las respuestas a lo que había sucedido en el pasado y que ahora había estallado y había vomitado humo y fuego en mi vida. Por años de escuchar al fraile cuando bebía demasiado vino, sé que Mia había partido a la Ciudad de México con el dinero que él le había dado, y que desde entonces no había tenido noticias de ella. Él la llamaba puta, pero no sé muy bien si con ese término expresaba su furia o solo era una descripción de su forma de vida. Antes de quedarme dormido, vi que un mercader indio se levantaba la pernera del pantalón y se clavaba un trozo afilado de obsidiana en la pierna. Después frotó parte de la sangre con la punta de su bastón y dejó que más gotas de sangre cayeran a tierra. Yo miré al sanador con una mirada de interrogación. De su boca volvió a brotar una risa entrecortada y silenciosa que se parecía al canto de algunas aves. Tienes mucho que aprender acerca del comportamiento de los aztecas. Manana comenzarás a aprender cómo caminar por el sendero. 39 A la manana siguiente oí ruido de cascos y me interne entre los arbustos como si necesitara orinar. Era una caravana de mulas conducida por un español montado a caballo. Cuando pasó la última mula, volví. Vi cómo me miraba el sanador y me di media vuelta, avergonzado. Los demás viajeros que habían acampado alrededor de nosotros emprendieron la marcha, pero el sanador hizo una pausa para fumar una pipa. Supuse que iba a decirme que yo no podía acompañarlo. Cuando estuvimos solos en el claro, con el burro cargado, el viejo desapareció durante un buen rato en el bosque. Cuando regreso, se sentó junto a una roca plana y empezó a aplastar frutas pequeñas y corteza de árbol hasta formar una pasta oscura. Me indicó que me acercara y me aplico esa mezcla en la cara, el cuello, las manos y los pies. Me lleve el resto de la pasta y me la frote por el pecho. De un paquete que estaba sobre la mula, me dio unos pantalones y una camisa hechos de un rústico material de maguey para que me los pusiera en lugar de mi ropa más suave de algodón. Un viejo sombrero de paja sucia en la cabeza completo mi transformación en un indio rural. Las mujeres usan esto para tenerse el pelo dijo, refiriéndose al tinte. No se te quitará con el agua, pero con el tiempo empezará a desaparecer. Todavía avergonzado por haber tratado de enganarlo o, al menos, porque él me hubiera pillado, farzulle unas palabras de agradecimiento. Pero él aún no había terminado. Cogió un poco de polvo de una pequeña bolsa y me pidió que lo olisqueara. Yo empecé a estornudar repetidamente y se me llenaron los ojos de lágrimas. No obstante, él me obligó a olisquearlo varias veces más. La nariz me quemaba y me salía sangre de ella. Antes de ponernos en camino, él hizo que me mirara en su espejo de obsidiana pulida. Juro que en su cara apareció una sonrisa cuando me dio el espejo. Tenía la nariz hinchada y gorda. Ni siquiera el fraile me habría reconocido si nos hubiéramos cruzado en la calle. Seguirá hinchada durante una semana dijo el sanador. ¿Y qué voy a hacer entonces? Aspirar más polvo. No me gusta esa cosa. Su canturreo se hizo más intenso. Entonces córtete la nariz. Cargamos el burro. Lo último que pusimos fue un canasto de cana. ¿Qué hay en esa canasta? Pregunte. Víboras. Me estremecí. Víboras. Bueno, seguro que no eran venenosas, porque de lo contrario el sanador no podría hacer su actuación, en la que las toqueteaba e incluso se las escondía en la boca. Pero ¿quién podía saberlo? A lo mejor el viejo hechicero tenía un convenio especial con el dios serpiente que lo volvía inmune a la mordedura de una víbora. Me entregó la soga con que estaba atado el animal y emprendimos el viaje por el sendero. Mientras caminábamos, el sanador me explicó que la medicina española no surgía efecto en los indios. Somos una sola cosa con la tierra. Los espíritus de nuestros dioses están por todas partes, en cada piedra, cada ave, en las calles y en el pasto, en el maíz de las plantaciones, el agua del lago y los peces del arroyo. Los españoles solo tienen un dios. Los españoles conquistaron a los indios lo dije con suavidad, por respeto a los sentimientos del anciano. Ellos tienen un dios poderoso, un dios que habla a través de sus mosquetes, de sus cánones y de sus caballos, que transportan a un hombre rápidamente a la batalla. Pero los españoles conquistan solo lo que el ojo puede ver. Nuestros dioses siguen estando aquí dijo Isénalo la jungla. Y allá y alrededor de nosotros. Dioses que transportan enfermedades por el aire, dioses que calientan la tierra para que el maíz pueda alimentarnos, dioses que traen lluvia y dioses furiosos que lanzan fuego desde el cielo. A estos los españoles nunca lograron conquistarlos. Era el discurso más largo que le había oído pronunciar al anciano. Lo escuche en silencio, respetuosamente. Tal como había homenajeado a fray Antonio cuando él me enseñó cómo dibujar líneas en un trozo de papel para formar palabras españolas, yo honré a ese anciano, cuyos pies habían conocido más de Nueva Hispana que el ojo de una águila. Nosotros, los indios, somos uno con la tierra, por lo que debemos honrar y pagar tributo a los dioses que traen la enfermedad y a los que nos curan. Ese tributo es la sangre. Anoche viste a un mercader ofrecerles sangre a los dioses, pedirles que aceptaran ese pequeño sacrificio a cambio de que él llegara al final del viaje sin que la enfermedad se apoderara de su cuerpo o sin que un jaguar se lo llevara a lo más profundo de la selva para devorarlo. Rezar al dios que los españoles no le serviría de nada, porque el dios que los españoles no protege a los indios. Aía o Villa. A lo largo de mi vida, nueve de cada diez indios murieron por las enfermedades y los castigos que los españoles les causaron. Las medicinas de los españoles envenenan los cuerpos indios. Los españoles les chupan la sangre a los indios, quienes la vierten en las minas, en los campos de las haciendas, en las fábricas de azúcar y en los talleres. Más sangre india se derrama todos los días bajo la dominación española de lo que se vertió en un ano de sacrificios aztecas, pero ni una sola gota de esa sangre representa un tributo para los dioses aztecas. Esto ha enojado a los dioses, pues creen que los indios los han abandonado. Y expresan ese enojo dejando que los españoles los violen. Son demasiados los indios que olvidaron el sendero que los condujo a la grandeza. Tu sangre ha sido salada por los españoles. Los espíritus indios que hay en ti han estado dormidos, pero tú puedes despertarlos y endulzar tu sangre con ellos. Para despertarlos debes recorrer el camino de tus antepasados indios. ¿Me mostrará ese camino? Ese camino no se puede mostrar. Aún no le pueden indicar la dirección, pero sólo el corazón nos guiará hacia la verdad. Yo te mostraré esa dirección correcta, pero tú debes realizar el viaje solo. Los dioses te probarán gorjeo. Y a veces esa prueba es tan severa que ellos te arrancaran el corazón del pecho y arrojaran tu cuerpo a sus favoritos, los felinos de la jungla. Pero si sobrevives, conocerás una magia más fuerte que el fuego que los españoles disparan con sus mosquetes. Yo nunca había pensado demasiado en la parte india de mi sangre. En un mundo dominado por los españoles, sólo la sangre de ellos o su carencia. Importaba. Y ahora me encontraba fascinado ante la perspectiva de conocer el mundo de los aztecas, como lo estaba con respecto a la literatura española y a los enfrentamientos con espada. De hecho, acababa de pasar del mundo de Nueva Hispana al mundo de los antiguos aztecas. Y así como tuve una guía en el fraile, quien me condujo por la cultura de los españoles, ahora se me ofrecía ayuda para aprender el sendero de mi parte india. Sentí curiosidad con respecto al sanador. ¿De dónde procedía? ¿Tenía una familia? Yo provengo de las estrellas. Me dijo. Al mediodía llegamos a una pequeña aldea cuyo cacique le dio la bienvenida al sanador. Nos sentamos en el exterior de la choza con techo de paja del cacique, junto a varios de los ancianos de la aldea. La mayor parte de los lugarenos se encontraban trabajando en los campos. El sanador les dio a los allí reunidos tabaco como regalo. Encendieron sus pistas y se habló de la cosecha y de los demás lugarenos. Si habíamos ido a esa aldea con un propósito determinado, dicho propósito no era evidente. Y tampoco parecía ser urgente. La vida se movía con lentitud para aquellos ancianos. Lo único que aparecía al galope era la muerte. Nadie preguntó nada sobre mí, y el sanador tampoco dijo nada. Yo me senté con las piernas cruzadas y tracé tontos dibujos en la tierra mientras escuchaba la conversación. Me costó entender muchas de las palabras que allí se pronunciaron. Mi nahuatl de Veracruz era inadecuado. Afortunadamente, tengo facilidad para los idiomas y pude aumentar mi habilidad para hablar esa lengua incluso mientras oía la charla de los ancianos. Pasó más de una hora antes de que fueran al grano, y el cacique le dijo al sanador que una mujer necesitaba de sus servicios. Sufre de espanto dijo el cacique y siguió hablando en voz muy baja. Caramba, de espanto. Eso era algo que hasta yo sabía de qué se trataba.